de nuevo aquí un nuevo análisis junto a Sein Hiper y vamos a ver una expansión con un nombre impronunciable Eightfold Abyss Oswald la expansión de la cárcel yo creo que así nos entendemos todo, la expansión de la cárcel y creo que es una expansión que dan ganas ¿vosotros dos tenéis IP? ¿Vais con IP o qué? ¿Un poquito de IP? ¿Cero IP? Sí, ¿no? Yo sí, la verdad la última expansión fue flojita en cuestión de cosas nuevas, aunque estuvo potente y muy equilibrada y eso fue muy divertido verlo, pero en sí las cartas no eran de, hola, buenos días o golpe en la mesa No, sí, sí quedó como muy suave esta expansión de que iba, ¿no? Creo yo Pero ahora quiere vender el año nuevo y se va a notar Sí, sí Yo también tiene pinta de que va a haber cosas va a haber cosas y eso siempre es positivo porque si no, ya sabéis lo que significa que si no hay cosas no hay cosas es lo mismo es lo mismo y no agrada Pues vamos a empezar con las cartas Bueno, tienes ahí Ventajas Ventajas que tenemos que como dir, se va a lugar a que se puedan jugar cosas El tema es que el primer día va a ser handless probablemente aunque no reciba cartas como siempre Como siempre porque siempre funciona el primer día porque no hay que montar nada nuevo Es lo típico capaz le meten otro nerf porque así funciona Saiyan yo que sé pero Sí, puede ser Pero realmente quedamos arrastrando Dex y a Distal ¿Qué más hay? Discard no porque no hay ningún Discard nuevo Ha sacado cero Discard así que tú dirías que muerto, ¿no? Literalmente Ha perdido Para mí no se puede jugar Para mí no se puede jugar Pierde mucho Pierde mucho comparado con con lo que todos los demás deberían andar Tengo abierto el Game With La disc a décimo que dije que ya no Deer tampoco Equivlader muere también También Se va un montón de cartas Puppet está todavía Puppet pierde solo un 1-1 de miedo Sí, no es tan importante Control Forest Pierde medio deck prácticamente porque es Júpiter Eidrasil también se iba, ¿no? No Espelbus Espelbus de hecho no solo no se va sino que viene más fuerte que pierde Counter Magic Así que Muy interesante Le duele un montón Y después tal Los demás están bastante tranquilos EvoBlood muere ya Por fin Nunca vivió Raider se va También es importante Mucho EvoBlood pierde muchas cartas buenas pero también las que recibe Uf 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 Sí, sí EvoBlood está Uf Arofores muere Arofores muere sin Predator L Y sin cartas nuevas porque al final Cero cartas nuevas No Cero sinergia de presión de Hada ni nada Cero Y Se va la paladina así que Guard no va a ser 37 paladina va a ser 40 Así que se muere ya en Guard, ¿no? Me ha muerto Para mí Me ha enterrado Estaba ya muerto y poco más así como tal Pero claro de arriba se nos va el mejor deck para mí que termina siendo Lirt y y Discard que sería el segundo depende a quién le pones que es el primero Sí, depende a lo que le pregunto Se te va a la doña y va veremos los dos más que están un poquito más abajo también que hay que jugar la cosa porque no hay no hay más nada no arrastramos nada Veremos si sale algo suficientemente potente para llegar a esos niveles de poder Debería Yo creo que debería Vamos para abajo Estadísticamente debería pasa que hay normalmente en otras expansiones vemos que hay pocas cosas que son potencialmente buenas Sí, sí, sí Y después de esas pocas hay que ver qué realmente es bueno Acá todo parece bueno Aquí todo parece bueno Estadísticamente algo va a pasar Algo va a pasar Entiendo Entiendo Sí, yo estoy de acuerdo Así que nada van a ser unos primeros días muy interesantes Pues vamos a empezar con la primera legendaria neutral Zerael Alcalde Reformador Mucho Mucha neutral de Ángela ¿No? Siempre con las cosas de los Ángela siempre ha sido muy neutral Podremos aquí hacer un 9-9 por 8 Materialización Obtiene la habilidad El daño que reciba se lucía a 0 y es invocado al final de tu turno si ya has jugado cartas de coste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 durante esta parte Si en turno hemos sido los señores de la curva y hemos bajado todo lo que tenemos que hacer en cada turno sale el mazo Después se irá a todos los que tengamos y tiene que simular los efectos de otras cartas excepto aquellos que modifican el ataque o defensa Pero es que con la evolución se duplica su ataque y tiene 18 de ataque Es una carta muy potente si llegas a ir del mazo ¿Qué te parece un hiper esto? Bajamos fuerte A ver Es una carta que como ya conocíamos hay cartas de este estilo muy muy potentes de que solo le afectan reducciones y cosas así Ya las conocíamos eran complicados meterlos en la mesa pero como el juego era muy antiguo pues se podía decir de que ese bicho era una cuenta atrás Aún hoy en día sería una cuenta atrás lo que pasa que te reventaría en la cara mientras tú haces esa acción Pero en este caso es que primero entra gratis en el mazo cumpliendo una condición y después lo que tú has dicho tienes 18 de ataque el muy salvaje porque si este tío entra y tienes un punto de evolución estás amenazando de que vas a evolucionarle y reventar la cara a tu rival Cualquier daño por pequeño que sea puede darte la victoria una vez que este tío entra La condición es complicada y hace de que no puedas jugarlo tú antes de tiempo exceptuando en una clase que es rúnico sobre todo ahora que tenemos carga mágica entonces con carga mágica habrá muchas cartas que tengan un coste original elevado pero se vea reducido por el jugar hechizos y demás entonces de cara a rúnico o incluso dracónico si pensamos en dracónico con el tema de que tiene furia y se pueden jugar más cartas por turno de costes elevados a lo mejor más que nada yo diría el tema de que es una amenaza que puede entrar ahí si tienes las condiciones que se puedan cumplir en tu mazo llevar una copia creo que no le va a dolor a nadie sobre todo vamos a ver cartas que te pueden meter cartas en el mazo exilian una carta te la meten en el mazo y cosas así entonces yo creo que no va a dolerme llevar una copia de este y al fin y al cabo no es una condición como llega turno 10 como teníamos a Guil del Lise como era de el ¿cómo se llamaba este? el que entraba en turno 10 evolucionaba y si atacaba pegaba de 4 todos los turnos se ganea eso se ganea o sea no tiene una condición por turnos tiene una condición simplemente por hey has cumplido costes aquí entro y eso eso puede ser una amenaza potente que no tenga habilidades de de tener asalto y tal y cual sea un bicho plano y y es inmune a efectos de otras cartas entonces eso impide que tú le puedas hacer unas alas encima aparte que las alas se van ahora pero pero sería sería muy chungo que también le afectaran los buffos que tú le puedas meter habrá que ver habrá que ver a ti que te parece esta carta que te parece a ti a ver otro Aegis a ver si a ver un un Aegis es bueno porque la verdad ninguna Aegis ha sido bueno este tiene pinta pasa que la condición es difícil porque realmente Spellus es el que más cerca lo tiene pero está olvidándose del coste 7 el coste 7 no tiene ninguno es verdad ese es el problema tiene todo de hecho le faltaba bien el 6 porque nunca ha existido un hechizo de 6pp de Spellbus ha existido un minion nada más y justamente sacaron uno pero de 7 no hay ahora en rutación esta bola que recuperaba Evo sí pero sin eso tienen que jugar algo que cueste 7 realmente y eso hace que a ver Spawner al otro 7 está bien coste 7 es Terrafini si dicen por aquí Terrafini dicen por aquí sí y no hace nada Terrafini sin hacer nada ¿sabes? y tenés que jugarla al 7 entonces no estás rampeando el jugarlo más rápido tú no sientes que es genial se puede reanimar este bicho el efecto bueno que es el de no recibir daño cuando se cuando se invoca del deck entonces da un poco igual da igual reanimándolo es jugar un 9 9 que hay un efecto simplemente un efecto o sea estaría jugando un un ¿cómo se llama? como un Mordecai un no ir mejor 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 sin guard sin guard y sin asalto sí sin guard a ver evidentemente y no va a pegar a ver si sobrevive ganas si sobrevive ganas pero sí pero claro no es la idea digo que es una opción pero no está roto porque si no evidentemente esta carta no podrá salir a ver también el tema de que no tenga guardia le favorece en esta situación en caso de que tú lo juegues sin cumplir la condición de materialización no es inmune al combate entonces que no tenga guardia implica de que si tú le pones guardianes alrededor están protegiendo a él que no pueden llegarle a él si tuviera guardia podrías tarjetearla a él de primeras pero no tenga guardia puede estar protegido con cuatro guardianes de mierda que estén por ahí puestos hay mecánicas me gusta mucho como lo han hecho que el efecto sea que si no se materializa no haga el efecto fuerte fuerte está muy bien eso está muy bien a ver Shadow la 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 se llama ¿cómo se llama? la Charon la Caronte sí la Caronte la Caronte con Caronte la puedes sacar muy rápido la Animate 10 y se destruye pero no se destruye porque es un efecto ¿verdad? sí lo podría sacar a turno 6 simplemente jugando Caronte está decente a un turno potente y si sobrevive la mata volvemos a que si sobrevive no está mal y Caronte tiene guardia no es ninguna tontería si ese mazo tiene más cosas que no sea solo eso puede ser una tiene más wincon el mazo lo único que con Caronte requiere es hacer una evolución en ella y después guardarte otra para esto no 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 lo hace el no turno porque Caronte lo mata lo juega lo saca el mazo lo mata hace Evo a Caronte y ya lo reanima no Caronte mata bichos de Shadow solo de Shadow ah entonces es más complicado tienes que robarte uno y la Caronte bueno eso es más difícil sí no es la primera no es la primera la vez que pasa así normalmente es así la Hydra sí bueno sí en un mazo así como el de la Hydra para tener otra wincon que no sea solo la Hydra puede ser para llevar a eso bueno ya veremos no la mata porque si inmune efectos entonces no se mataría solo ¿verdad? o sea vos que espera Caronte da efecto a sí mismo a ver Caronte le da claro es un tema porque le da el efecto a él mismo sí entonces sí se destruye ¿no? porque es inmune a otras cartas no el de ella misma pero le ha dado el efecto Caronte o a lo mejor o a lo mejor Caronte no puede darle el efecto yo creo que hay yo creo que no se destruye sería curioso comprobarlo sería curioso ni lo intenta ni lo intenta imagino intenta destruirlo es una interacción curiosa no le puede ni dar efecto va no sé no le pondría el efecto de que se destruya al final del turno claro si le pudiera dar el efecto si se destruía pero como no puede darle el efecto se destruye porque hay inmune porque hay inmune interesante la interacción interesante sí pero si eso está de 7 dentro de todo por eso de que es un 9-9 quieras que no son dos cartas a lo mejor el resto del mazo yo qué sé un mazo de la war o algo así simplemente o un mazo de hidra yo ya me veo perdiendo contra eso sí 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 imagínate que no pueden matarlo estás muerto que no es tan difícil porque si tienes que matar un Caronte y un 9-9 tenés que pegarle tenés que pegarle y tenés que pegarle 9-9 de daño y es turno 6 es turno 6 no es tan no es tan loco la verdad está interesante no es nada fácil la verdad bueno pues ya veremos esta carta si se puede ver en un mazo como si se puede ver en un mazo sacando la con materialización y no sé si hay otro si se puede hacer más no sé si hay otro reanimar ve a mire si han sacado unos 7 han sacado unos 7 creo que no a ver ahí lo reanima como 1-1 entonces va no sé alevo 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 pega 10 yo que sé pega 10 o 18 el 1-1 pega 10 pega 10 porque gana la diferencia no 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 gana la diferencia porque lo transforma en 1-1 si entonces se queda como 1-1 siempre aunque yo creo que queda como 1-1 si aunque la evolución es pues no porque no reduce no es que le reduce el ataque a 1 si es que lo convierte a ver espera si lo convierte entonces llegan a las cíticas completas hay una diferencia entre transformar el ataque a tal punto o reducirlo hasta tal punto si lo reduce al evolucionar tendría 10 de ataque porque la diferencia es que son 9 claro al reducirlo sí pero lo transforma en 1 fijaros fijaros que estamos con la primera esta expansión es increíble vamos a la siguiente que es una carta bastante interesante el celador regeneracionista que se reenera el tío que te está vigilando y se reenera siempre 1x8 un 4x4 cada vez que juega un combatiente presidio resta 1 del costo de esta carta así se va descontando cada vez que juega un presidio cada vez que juega una carta de sextos combatientes resta 1 de esta carta si jugamos hechizo mulato también y ahora como preludio si leemos una carta de la mano y agregamos la copia de la carta esa al mazo típico esta carta con materialización que me he robado para adentro y agregamos de tu mazo a tu mano una carta al azar excepto combatientes ese sí que no roba combatientes robaría hechizos o amulatos pues tenemos aquí una carta que puede salir prácticamente gratis si jugamos un mazo de presidio con cosas 8 veces y robamos con ella y nos matamos cosas en el mazo que puede estar bien por eso por las materializaciones o cartas de costes muy altos o un gachapon de esos de costes que no nos gusta o cositas así ¿no? ¿qué te parece mi parte de esta carta? a ver aquí tenemos una carta de coste 0 que es un 4-4 básicamente porque no hace falta que tengas presidios el presidio lo único que hace es que reduce el doble rápido el coste tú puedes jugar marionetas puedes jugar hadas puedes jugar pero eso no eso no resta ¿no? es que juegas una carta no bichos no tienen que ser hechizos que no sea un bicho por ejemplo un mazo de spellbus pues sí el paréntesis de excepto combatientes excluye a los combatientes vale vale entonces me había fumado un pulado si se cuenta con todo no lo único que lo descuenta lo único que lo descuenta dos veces es el amuleto neutral que es presidio y claro y es presidio y es amuleto es la única no hay hechizos presidios no hay más y no hay más amuletos no pues entonces este para para carga mágica está muy bien mentira hay uno hay uno ¿ah sí? el de forest que es cristal 1 invoca un amuleto que es presidio ah bueno eso sí sirve ese lo descuenta dos veces mira por un pp descontarlo dos está guay es una carta que te mete una carta en el mazo o sea estás modificando la composición del mazo para resonancias para dejar quitarte una carta que no quieras meter la legendaria antes otra vez este es un bicho de coste 8 original uff hay muchas opciones con este 100 medio o sea muchísimas ¿qué te parece a ti? ¿qué te parece a ti? ¿la buena palabra más sorpresiva en general? ¿qué te parece? para el de forest para el de forest porque el de forest al final que es el combo con más bichos en mesa mejor esto cuesta cero también incluso para sacar Hozumi para sacar Hozumi puede ser interesante para sacar Hozumi de hecho Hozumi va a llevar esto al ser costo diferente bueno es que no lo hablamos lo hablamos nosotros antes ¿verdad? Hozumi con esto se podría jugar no sé cuál es el mejor porque sacar Hozumi en rotación no es lo mismo que sacarlo en ilimitado no vas a sacar el turno 2 claro y hay que cumplir la condición de jugar 4 cartas 3 veces antes de hacer el combo entonces hay que ver quizás jugar lo normal sea mejor pero Hozumi creo que te mata porque saca saca magachillo este y el del K4 esos serían 12 18 y cualquier bicho más que interesante porque con otro bicho más serían 18 de base porque son los 3 necesarios y te queda un espacio más para un bicho más pegaría mínimo 3 porque sería mínimo 1-1-1 serían 21 ahora eso será mejor que jugar lo normal habrá que ver habrá que ver carta buena ¿no? para eso una carta de los demás presidio no sé porque al final 4-4 vanila y el efecto simplemente por robar una carta por ciclar quizás no sea tan bueno lo único que veo es que cueste muy barato después bajarle el coste a cero y eso siempre funciona encima roba cartas que no sean combatientes raros sí si solo lleva un hechizo te lo roba eso sí que es verdad o si solo lleva un muerto de hechizo o muy poco porque volvemos volvemos a que los presidios tienen no hay hechizo o sea que debería ser una clase que tenga algún hechizo o muleto mínimo en el deck que normalmente tenés pero si si robas un hechizo que te da un poco igual ¿sabes? si llevas pocos hechizos quizás es más interesante este bicho porque tutoria mejor también curioso te puedes buscar te puedes buscar roach sí por ejemplo por ejemplo no te da opciones de tutorial eso nunca está mal tenemos ya algunas cartas para tutorar cosas y eso siempre da consistencia y eso va a ser bueno en general también en mazos que tengan un volumen de combatientes inmenso esto te asegura robarte lo que no son combatientes esto sería como el guerrero dorado en que tenemos en imperial te robaba un hechizo pues esto es más o menos así el tema o sea te roba hechizo o amuleto al fin y al cabo o sea amplías un poquito el abanico puede costar menos y a ver lo único que no tiene es la evolución que tiene el caballero dorado que es en la leche pero está bien cumple una mecánica parecida de tutorear una cosa y puedes tú centrar la atención del tutor la veo decente pero lo que dice creo que se usarán algunos más no creo que se usan todos pero está bastante estaba revisando estaba revisando y sí que hay más cartas que descuentan dos veces entonces puede ser más interesante porque hay bueno el que dije de forest que tiene fragmento 1 en next world está el otro que tiene fragmento 1 que es la verdad de 6 en rune sí que no hay porque no hay no hay atajos en dragón sí está el atajo de 1 roba eso es un hechizo en shadow también está el que tiene fragmento 2 el que tiene storm que va a apagatomy en plot no hay en haven tiene que haber verdad pues no no hay no pero es más de lo que pensábamos por lo que no está mal en condemn en por a ver qué mierda hay en portal no tampoco pero más que nada lo que es es que te aseguran tener en todas las clases un bicho de coste 8 que puede reducir su coste para la legendaria a ver está bien es una carta interesante todas las clases pueden permitir tener un bicho de coste 8 y para jugar la carta de coste 8 que decíamos con la legendaria anterior no había que jugar una coste 8 esto sale por 0 está hecho para jugar ese bicho es la carta de soporte para él o sea no es para centrar la atención en él aunque seguramente adquiera atención a lo largo de la expansión por el tema de que puede si quieres meter ese bicho en tu mazo con este puedes hacer un buen turno bueno y no deja ser un bicho de coste 8 está bien interesante vamos con esta que esta sí que es muy importante asbal la cárcel está muy importante un amuleto de tipo presidio neutral la pueden meter de todo el mundo cuenta regresiva daos pero lo tiene que agregar de tu mazo a tu mano al azar una carta presidio si tienes más puntos de devolución restantes que el oponente o esto me ha gustado o si es tu octavo turno más restado de la cuenta regresiva de este momento así que se rompe automáticamente y al romperse pues robo una carta así agrega una carta presidio y al romperse nos da una carta que no la que sea no tiene que ser presidio así que estamos por dos al final robando tres cartas ya sea con la cuenta regresiva o en un solo turno bastante interesante en mazo presidio pero muy buena diría yo ¿qué te parece en hiper? ¿tres cartas? robas dos cartas dos cartas ah vale el hecho de que por coste dos estés robando dos y una de ellas puedes escoger la dirección de ello funciona muy bien aunque tenga la cuenta regresiva eso puede incluso dar mecánicas en clerical que ahora mismo no lo veo pero también que puede romperse instantáneamente y lo que tú has dicho no está dependiendo de que tenga más puntos de evolución que el rival sino de que es una carta que en late funciona y funciona muy bien es instantáneo te robas dos cartas una de ellas de presidio esto directamente es que te asegura ciertas mecánicas te asegura no quedarte sin mano te permite jugar alrededor de muchas otras cosas puedes incluso hablando del gacha que hablamos antes si has evolucionado un gacha con esto te vas a robar un gacha así probablemente ser jugado y difícil será que no puedas jugar alrededor de ello o sea es una carta esencial tanto por lo que hemos visto antes de que es un amuleto y es presidio doble robo es una carta de coste dos por lo tanto se puede jugar muy rápido en todos los mazos si vas segundo instantáneamente vas a robar dos cartas en turno 4 ahí te puedes robar a metatron o sea tiene demasiadas mecánicas a su alrededor y esto seguramente va a tener mucho que hablar que te pareces ahí a ti el amuleto de la cárcel me parece buenísimo pero tiene un problema que es que se roba a sí mismo ah sí es verdad no pones esto el mismo es curioso no está excluido a sí mismo lo cual me parece una cagada enorme porque realmente juegas esto y te robas a sí mismo y es una mierda es lo que hay no hay no hay otra lectura realmente no hay deck que quieras robártelo a ella ah es verdad tío entonces eso la juego un poco probablemente eso haga que no se juegue por 3 y se juega más por 2 o por 1 simplemente por eso sí no lo he pensado el problema supongo que está justamente para que no puedas descontar dos veces la de 8 y te salga también supongo no sé es lo único que se me ocurre la otra parte buscador genérico ya estamos acostumbrados a esto está decente está bien sin más un buscador pero el problema es interesante normalmente siempre lo ponen en esa sección y esto no se lo han puesto en base muy curioso hace mucho tiempo no hay una carta sin excepción pues tenemos eso puede ser incluso bueno también para algunas situaciones o sea tienes la posibilidad de robar otro amuleto con presidio no sé si tienes la mano muy vacía o algo así de top deck como la tengas llena te sacrificas a ti mismo o sea tiras una robas dos tiras una robas dos pero yo quiero coger mano no si tengo la mano muy llena a lo mejor se te queman esto es para jugar cuando tengas media mano o no tengas mano pues tenemos una carta de mucho valor sallón seráfico un 5-5 por 5 estamos aquí también con los angelitos de hecho neutral angelitos preludio agrega un angel y se libera tu mano y retratra la carta carta que esto quizás se usa alguna como atajo pero muy poco un coste de 8 inflige y a la cara esto sería por 5 oye un 6-6 que pega trae y trae y trae la cara por 5 y aparte sigue teniendo el atajo y si la evolucionamos aparte nos da esta carta y mucha gente seguro que la echa de mano también por 3 menos si esto por 1 es interesante lluvia celestial exilia un combatiente un amuleto enemigo ambos jugadores roban una carta así una carta que nos da muchísimo valor sobre todo si hacemos la evolución genera dos cartitas ¿qué te parece ni para esto a ti? a ver esta carta de mi no me atrae demasiado a ver si descuentan los costes de las cartas que te proporciona el cuesta 5 originalmente te pone una carta de coste 8 original y te pone una carta de coste 4 muy bien pero el en si mismo es una carta que no no gana la partida no tiene guardia no tiene vestida no hace una acción sobre la mesa ni sobre la cara entonces es de dar 5 pps por conseguir causas y la importante es la que adquieres con la evolución porque el ángel infalible este es un poco truño por así decirlo porque solo lo jugarías por atajo aunque te descuente el coste y lo importante es la lluvia celestial al fin y al cabo que esto fue bueno en su día el tema de exilias a un combatiente o un amuleto enemigo por 4 y le das una carta a la mano del rival era bueno por el hecho de que exilias amuletos no los rompes los exilias esto corta mecánicas quita expectativas a tu rival etc esto contra elisiana por ejemplo tendría efecto es una carta muy buena entonces el ángel infalible patata el sayón seráfico a ver es un bicho tron pero no tiene mecánicas como para decir vale este tío va a ganar algo va a causar una amenaza no es un va a ser un 7-7 porque lo vas a funcionar siempre si lo juegas 7-7 sin habilidades lo veo un poco flojo en sí mismo y lo único que me causa expectativas es la lluvia celestial todo lo demás pues no me llama ¿a ti que te percebe esta carta? ahí ¿está por ahí? el peludio te me he escuchado sí ah ah bien el peludio sí es bastante inútil la verdad sí pero supongo que lo quieren por tener una coste 8 para la legendaria supongo no sé supongo que puede ser por eso porque al final la tenés por 5 y vale 8 sí otra coste 8 para la legendaria puede ser sí y y después la smite ya estaba bien pero muy caro coste 5 tienes que invertir una evo encima tienes que invertir una evo encima si fuera más genérico o sea esta carta me la creería hace un par de años ahora sí entiendo lo que voy a decir o cuesta 2 pp la neutral o no se juega si si la carta no fuera tan cara también si no fuese ya un coste 5 por eso y entonces no llueve celestial por 4 de 6 3 pp que hiciera eso 3 pp te lo llevo no sé 3 pp te lo llevo sí estoy de acuerdo pero así invertir es que en turno 5 como haga esto posiblemente ya te has muerto es muy malo no sé estoy de acuerdo vamos a la siguiente el búho gato enmascarada ahí está un 1-1 esto es baratito por lo menos preludio exile una carta de tu mano agrega una copia dicha carta a tu mazo otra carta que no devuelve las cartas al mazo y nos la cambia por este búho el búho este el token este 1-2 que como preludio destruyó un combate o enemigo con un punto de ataque o de defensa vale es bueno con coste 1 es baratito nos da un búho que es baratito y estamos quitándonos de la mano una carta que ahora mismo nos caramos nos puede dar un poquito de velocidad ¿qué te parece tiene que estar aquí? como toda carta de coste 1 esta carta tiene mucho potencial siendo neutral de coste 1 sabemos de que puede entrar en mazos quitarte de una carta y ciclarla meterla en el mazo de nuevo puede aportar quitarte de en medio algo que has robado que no quieres robar o sea para mazos de costes elevados viene muy bien es de coste bajo y te puede meter las de coste elevado para más adelante te proporciona tu turno 1 y te proporciona un turno 2 eso es excelente o sea con esto ya si vas primero tienes turno 1 turno 2 el búho este puede matar a prácticamente todo te juegan una te juegan a me saldrá ahora el nombre de la legendaria que lo porcentes rampeas a metatron y tú le lanzas el búho encima y matas a metatron si es verdad o sea esta carta es muy buena es muy muy buena o sea tiene todo lo que hace tiene una cosa que afecta buena en todas las clases eso puede ser muy importante de cara a futuro o actualmente cuando salga la expansión esta carta seguramente ve a mesa pero con muchos mazos muy bien 6 se ha caído ¿y tú qué opinas sobre esta carta? pues a mí me parece buena carta puede ser interesante incluso al ser neutral tiene sinergia tanto este como el token que te da el token que te da el neutral ah no de vampírico si no podía tener sinergia con el gatito este te da carta de vampírico eso interesante para vampírico pero no sé la veo decente pero ahora no no le veo ningún mazo donde le vea hueco es ahí dice que vuelve dentro de un momento que es el ha tenido problema con la luz ah vale a ver a mí más que nada el tema de que también puedes jugar con la resonancia en un turn con un ah mira eso interesante por uno activa uno de resonancia eso está muy muy bien contra ciertos mazos o con ciertos mazos puedes estar jugando con con Kasim con su hermana con el yo guan no sé si se iba dejadme verlo yo guan ya se fue a esas expansiones vale entonces sí entonces nada sería con Kasim exclusivamente pero mira tenemos un activador de Kasim para ello está está bastante curioso eso y puedes estar metiendo cartas en el mazo al fin y al cabo que no necesitas ahora para mí que lo están diciendo por aquí es barato a ver todo lo que sea si tú quieres jugar un mazo rápido si tienes turno uno y tu turno dos le contrarresta al turno uno del rival por ejemplo lo vamos haciendo siendo súper sencillo eso es velocidad que ganas ahora habría que ver si te merece la pena o no no está mal me gusta más la otra que mete en el mazo no está esta también mete son ya dos cartas para meter cosas en el mazo una cosa muy buena que tiene también es el tema de que ella si la juegas en turno uno y no tú vas primero aunque tu rival juegue un 2-2 de alguna forma si se lo saque de la manga o todo a segundo tú juegas esta en tu turno uno tu rival juega su turno dos pues esta estaría en la mesa podría hacerle daño a alguien para matarlo con el búho eso es verdad tiene un abanico de posibilidades bastante elevado eso es cierto para más incluso así más defensivo más de corte defensivo para ir aguantando los primeros turnos va a ser curioso bueno ahora cuando viene a ser le preguntamos si quiere pero tampoco que sea una carta súper importante si fuera más más importante pues si nos pagamos más a ver esta para forestal no deja de ser una carta de coste muy bajo si para forestal está muy bien a ver el ángel de la efera celeste otro angelito mucho angelito otra carta de coste uno por uno uno dos y nos deja elegir otros dos ángeles el ángel de gospel un 3-4 que como preludio activa uno de los siguientes efectos de azar o uno más uno y poder de guardia o robo una carta eso de los poderes de azar nunca nunca he sido muy fan en este juego y como aumento activa todos los efectos lo del aumento puede ser interesante más adelante logramos y luego el ángel este que no se utilizó en su época mucho era el ángel este que ha usado un atajo fragmento porque se le contaba en uno y al final 6-6 guardia que puede ser muy muy barato tenemos aquí una cartita que nos va a dar otras cartitas son eso cartas que aportan bastante valor nosotros tenemos turno uno y hacemos algo y luego más adelante durante la partida tendremos cartas que bajar en turnos más adelantados lo mismo que decía con la anterior la otra era un coste uno esta también lo es esta es un goobling que hace cosas si además tiene una estadística de goobling vale ponlas ahí estamos hablando de las dos cartas de coste uno que tenemos en neutrales antes hemos comentado la buhogata y ahora estamos con el ángel de la esfera vale ya que ha vuelto que te parece a ti la buhogata esta la que saca el buhito está decente mejor que lo hago no sé cuesta menos yo que sé el buhito no es mal bicho per se si el buhito es interesante lo mejor matarlo puede ser curiosa y esta níper que decías si esta más que nada a ver el ángel de tu vista nunca se jugó ni siquiera cuando se jugaba fragmentos en radical o sea es una carta no piensas en ella o sea antes de este jugarías al abuelo que con impacto exilia cosas y ese tío desapareció de los mazos o sea cuando te paras a ver ese tipo de problemas pues dices este tío no compensa entonces siempre y siempre se iría por el ángel de gospel y que sí que con coste 4 es aleatorio lo que hace pero pagando 2 más que te active todo a lo mejor ayuda mucho por el tema de la curación de 4 y tener un guardián que tenga 5 de culo eso puede ayudar mucho y estás robando al fin y al cabo también eso es una carta de coste 4 que te la aseguran una carta de coste 1 así que tendrías cosas que hacer en turno 1 y 4 solo con una carta entonces el ángel de tu vista yo creo que está aquí por rellenar más que nada entiendo ¿qué te parece esta a ti? carta de arena de arena total esa es la única cuestión por la que se me ocurre que haya metido aquí el ángel tu vista porque cuesta 7 bueno vale esa única característica buena es que cuesta 7 y lo puede bajar descontado mira algo positivo tiene solo por eso quizá la coste 1 teja elegir sí sí es el que quizá te vas a jugar en espellus entonces para bajar el otro coste 8 sí porque por lo menos le puedes bajar por 6 tenés el atajo del pájaro y algún atajo quizá se puede jugar más sí interesante bueno mira por lo menos incluso esta carta que parece eso que no tiene sentido se te puede buscar sentido supongo que si quieres forzar jugar espeluz se puede forzar algo sí interesante puedes hacer eso puedes jugarlo así jugalo con ganas claro claro si lo haces hazlo bien pues tenemos aquí al caza misterio coste 6 aquí quieres jugar un coste 6 en tu mazo pero quieres jugar más barato no te preocupes si un competente le ha devolucionado durante tu turno cambia el costo de esta carta a 1 además tiene investida vale así que es un coste 6 pero si algo evolucionado vale 1 y por 1 un teatro también investida oye no está mal bastante barato ¿qué te parece mi perestro? pues estamos viendo que todo esto obviamente están poniéndolo de apoyo a la legendaria nueva y aquí tenemos un coste 6 por 1 exactamente es un coste 6 que además hace cosas en la mesa es lo que decía de que tú quieres es que las cartas hagan cosas al tocar la mesa y este tiene investida y es un 3-3 o sea este sería como Geld lo tuvimos en Imperial hace un tiempo que cuando lo jugabas con Amira creo que era al evolucionarla ella pasaba y le iba a costar cero y tal y esta es una versión de Geld neutral para todo el mundo con una condición de que alguien evolucione o sea más o menos lo que hacía Amira Amelia Amelia esta carta sí que se va a jugar y sobre todo eso es una forma muy barata de conseguir un coste 6 es lo que quieres para esta mecánica todos estamos viendo que es una curva si pusiéramos todas las cartas de neutral de la nueva expansión en fila cumplirían la condición de invocar a la legendaria y esta es la que necesitábamos para el coste 6 claro ¿qué te parece esa lista a ti? bueno por tempo hace cosas supongo o sea que es un poco metería esta carta en un deck realmente por sí misma un mazo que en Edward quizá por jugar a tempo por vínculo sí en un mazo que sea muy muy tempo a ver te va a costar uno en Edward a partir del 4 es que eso te va a costar uno pero un de otra en Imperial sí que puede entrar bien Papir y Coevoluciones también podría incorporarlo vale ¿cuál? sí esa es la respuesta que esperaba el sequel sí en un mazo de evoluciones o en un mazo que sea muy muy agresivo está muy bien gastar un PP y puedes matar algo mientras tú eso sigue siendo cosa no tienes que la evolución la puedes dedicar a pegar la cara porque con esto ya tienes tu investida típica no me desagrada vamos a la siguiente coste 2 irrupción angelical por 2 te daño combate de enemigo el clásiquísimo hechizo de coste 2 te daño pero si es tu turno 8 puede ir a la cara así que oye eso está ahí esto se va a limpiar al principio pero luego eso no puede ser una forma de ganar que tengamos con el mazo si no una forma de ganar por lo menos un poco de apoyo extra que te parece a ti este hechicillo esta carta es como la carta que tuvimos en dimensional que la fabricabas y si tenías 10 muertos pasaba a costar uno y podías pegar a la cara con ella y hacía el mismo daño lo único que es más directo o sea solo jugarías una carta es una carta que hace daño es un hechizo muy barato esto para carga mágica puede ser útil seguramente tenga cabida en algún punto y no deja de ser otra opción más de hacer daño si la partida se te complica puedes utilizarla para limpiar mesa es como un zarpazo de vampírico pero sin el rebote hacia tu cara el mismo coste además y el tema de que después puedas escoger pegar a la cara con ello te da ese extra de daño que además fíjate es 3 de daño aunque se aumentaran en uno la vida máxima si evolucionas a la legendaria de neutral tendrías oteca por ejemplo está muy bien tener una carta neutral también que tenga esa opción de hacer daño en los turnos en los cuales el otro podría estar en mesa yo creo que esta tiene mucha utilidad y es un hechizo muy barato para el daño que hace y sin rebote que eso es bastante importante para algunos mazos ¿qué te parece a ti Zayn? a ver esto está roto en Spellbus primero que nada porque más que nada vamos a empezar a jugar Spellbus quizás más entre comillas agro más a ir a pegarle a la cara con los stomps que ya tenemos con el nuevo con la lluvia de espadas y sumale esto es el hechizo de Zayn de Spellbus también hace daño entonces y aparte perdemos countermagic entonces tenemos espacio en hechizo de 2 para tener removal de early esto también lo es los coges tú entonces para mí va a va a jugarse en Spellbus incluso esta debería ser la carta neutral buena que ahora pasa que no es tan genérica como las que teníamos entiendo entiendo no es 2pp curado 6 2pp hace 3 algo salgo si no es 2pp curado 6 exacto pero bueno está bien una carta versátil puede estar muy interesante y ya nos vamos a la clase forestal empezamos con las cartitas combo con 4 más cartas jugadas que volvemos a eso en esta expansión y tenemos magachillo convicta podadora puede evolucionar sin usar puntos de evolución vale eso lo tiene ella siempre y si la jugamos desde la mano agrega 1 a la cuenta de cartas jugadas durante el turno así con ella ya hemos jugado 2 cartas además evolución si el número de turnos en los que has jugado 4 o más cartas durante esta partida es 4 o más los combatientes presidio aliados obtienen más 2 más 2 y poder de asalto así si conseguimos cumplirlo todo podemos llegar a tener una mesa con bastantes combatientes con asalto que está bastante bastante bien el efecto de daño que podemos hacer de ganar la partida el efecto de combo ¿qué te parece aquí la primera carta de forestal nipper? magachillo no estoy muy reducido en forestal proporciona asalto cumpliendo una condición relativamente muy sencilla de hacer en esta clase evolución gratuita o sea es como hidrasil en ese sentido no te consume evoluciones si vas a ir a un mazo que que no es de control de que tienes evoluciones infinitas y todo lo demás aquí no tenías problemas de tener agresividad y yo creo que esto obviamente esta es la carta que define la agresividad de esta misma expansión de forestal es la carta que marca la mecánica de jugar cuarta cartas por turno y que ella ya cuenta por dos hace de que incluso no necesitas tantos huecos en la mesa o tantos pts porque ella es un 4-4 al fin y al cabo es un 4-4 no es ninguna chorrada y que le dé asalto a todos los que tengan presidio es bastante bastante exagerado ¿qué te parece salir a ti esto? magachillo a ver magachillo no sé si está rota o si es baiteo yo creo que posiblemente sí es que a ver si está activada es buenísimo el tema es que jugar cuatro cartas no es tan fácil el caso no tres veces antes de jugar a ella sí tras turno porque la cuarta es el turno en que lo haces sí exactamente vas a jugar primero ellas dos y vas a jugar más bichos para hacer el storm va a jugar cuatro entonces claro ¿qué turno va a pasar esto? porque vas a poder empezar a jugar cuatro cartas a partir del cuatro como mucho porque tenés que jugar cuatro cartas de uno suerte y no hay cartas de cero actualmente ¿no? o sí bueno sí puedes convertirlas pero no tan pronto sí turno cuatro no entonces está por verse a ver sobre todo está el problema de este deck de a partir de tal turno te mato es contra que juegan ¿no? por ejemplo control forest cuando llega al 10 sale la águile list y te gana o te baja el baja y te gana depende del matchup ¿no? sí pero Spellbus como le gana antes es un es una victoria gratis igual ¿sabes? sí, sí, sí porque nunca se llega a cumplir su condición entiendo entonces eso está por verse pero me gusta me gusta el concepto y las demás compañías también sí el concepto totalmente cuando revelaron las cuatro cartas de estas dije que estaba bien pero como que le faltaba daño le agregas un 0pp 4-4 claro le agregas un 0pp 4-4 uno o dos lo que te hagan falta incluso puedes jugarla con los tres que es una locura pero con dos con uno sería lo normal con dos sería un uy qué suerte sí y con tres probablemente sea un poco innecesario porque vas a tener otro más para tirarse que va a pegar más o menos lo mismo sí realmente sí la mecánica que tiene esta señorita me recuerda mucho a la de clerical de fragmentos ella cuesta dos igual que la waifu de clerical tienes que jugar cosas después de ella que proporcionan habilidades entre sí tienen asalto entre ellos es una mecánica muy similar en ese sentido digo que tienes más huecos disponibles para poder jugar alrededor interesante y el problema que tuvo clerical principalmente por eso es de que requieres tener varias cartas en una sucesión concreta y haber cumplido una condición previamente lo mismo que pasa en clerical entonces puede que tenga también el mismo problema que es de que otros mazos más consistentes o más rápidos que requieran menos preparación le acaben cegando en la cara a dar es normal un mazo combo tiene sentido vamos a ver la siguiente que hay mucha que vais a ver que tiene sinergia con ella porque esto va a ser como el nuevo arquetipo combo de Forrest bueno pero tenemos Agwimel carcelero aromático por 8 en 4-4 cada vez que se activa un efecto aliado que devuelve cartas a la mano durante tu turno algo muy común en Forrest devuelvan a la carta resta x del costo de esta carta x es igual al número de cartas que han salido del tablero por dicho efecto si sale del tablero se vuelve a invocar o sea una carta que cada vez que sale el tablero vuelve así que nunca se va a ir siempre lo vamos a tener ahí y a un presidio podemos llegar a sacarlo muy maletido y la verdad es que es un bicho muy molesto y si encima lo vamos bufando con la otra carta o con lo que sea pues puede llegar a pegar bastante que te parece mi pretexto de Wimer el inmortal este a ver este bicho es un problema por el hecho de que dice que salir del tablero o sea si lo exilias simplemente le estás curando que desaparece y aparece entero de vida entonces solo puedes transformarlo eso es un problema la verdad el tema de que al devolver cartas y cosas así es muy fácil en esta clase y es un bicho de presidio así que podríamos tener aquí otro que es coste 8 originalmente y también es presidio por lo tanto también sirve para bajar costes a otras cosas puedes buscártelo con el amuleto neutral aunque vamos a ver que hay muchas cartas de presidio como para saber de que te va a tocar este y al fin y al cabo es eso es una carta más que te proporciona es un gandagoza o digo no un gandagoza no un baseraga está en la mesa que no depende de la última voluntad o sea es imposible quitártelo de encima lo único que puedes pensar es en el tema de que no tiene guardia y eso te puede ayudar en el tema de vale lo silencio no tiene habilidades propias de que pasan cosas a final de turno ni nada así que imagínate que Orchis es la única que podría decir vale no me importa pero en todo lo demás si este tío entra en la mesa va a ser un problema a partir de ese punto que va a estar ahí también es un problema también para forestal ojito cuidado porque es una carta que te impediría jugar cuatro cartas lo de los huecos puede ser interesante ¿qué te parece a ti esta? me parece bastante útil está bueno el mordecai genial mordecai de forest ¿no? sí pero normalmente no sé nada tiene problemas molesta más que lo que hay mejor que el mordecai no se lo pueden quitar el otro le decía un manish ya está desde silenciar solo por otra parte es un bicho más para Hosumi supongo pero después de eso o sea esto lo juegas con Hosumi o a mi Mirza ¿sabes? y cuando no es fe con Hosumi porque va a pasar por una cosa o por otra ya no se va a jugar este bicho pues nada pues fuera de eso no le ves nada especial no no tiene nada especial vale no hace nada realmente de hecho dije ojalá este fuera más fácil de descontar hasta que salga el otro pues tenemos la jefecilla sistematizadora por 2 1-1-1 presidio si otro compadente aliado evoluciona y ya has jugado cuadro más cartas vaya el cuadro más cartas de nuevo durante el turno actual robo una carta y evoluciona preludio ahí llega 1 a la cuenta de cartas jugadas durante el turno así para llegar a llegar a esos cuadros y esta es una carta que nos da robo de cartas evoluciona nos ayuda a llegar a esas dos sinergia con la primera legendaria que yo creo que es la más interesante y es presidio lo cual está bien ¿qué te parece es un bicho que hacia y a cabo cumple con las condiciones de que evoluciona gratis pone más contadores a las cartas jugadas en este turno que es la mecánica importante en esta expansión para forestal a mi parecer y no deja de ser una carta que es muy fácil de ser jugada coste muy reducido de preludio como hace eso también puedes llegar a robar cartas no tienes que ser como la otra que tienes que haber hecho esta acción cuatro veces para sacar el máximo partido aquí ya cumple con la condición con que lo hagas en una ocasión y no es el preludio es una habilidad cumple la condición a partir de ese punto ella va a poder robarte cartas y evolucionar así que esto puede ser incluso un problema para el rival es un pararrayos si esta tía toca la mesa al principio pues puedes llegar a hacer cositas eso hay que tenerlo en cuenta porque puedes hacer la juegas a ella juegas a otras dos cosas vas primero en el turno cuatro tendrías un bicho evolucionado en la mesa que te ha robado cartas y que tu rival tiene que quitarse de en medio porque si no vas a estar robando cartas todo el rato así que yo creo que más que nada por el efecto de pararrayos y de que facilita el acumular las veces que se activa esta habilidad como en dracónico de descartes que tienes que acumular ciertos descartes para jugar la legendaria que ella gana la partida y todo lo demás pues esta es una de las facilitadoras de la mecánica mientras tanto pues esta es propuesta con el mazo que siempre viene bien ¿qué te parece design esta carta? madre mismo para el combo ¿no? sinergiza con el combo y ya está ¿no? nada especial ¿algo interesante que evolucione sola? ¿puede ser relevante? realmente no es cierto combatiente la evoluciona una carta me creo una carta nada más a ver en el deck de Josumi que vi yo en esta también lo cual no entiendo porque al final es el mismo coste que el magachillo y la gracia es que saquen magachillo claro tiene sentido salvo que estén viendo algo que yo porque tampoco necesitabas daño porque ya dijimos que los dos grandes más magachillo o sea con cualquier otro bicho poder llevarla coste 1 que es el coste que te falta que sea bastante inútil estas son un poco más los mismos o de hecho está el coste hay un coste 3 no el otro también es coste 2 sí estoy de acuerdo este no me hace de Josumi yo no lo metería sin Josumi sí entonces no sé capaz que hay algo que se me escapa sin Josumi está bien hace Josumi o sea hace Josumi y después el magachillo no entiendo un mazo de Josumi a mí por ejemplo me parece que esta envenenaría un poquito la muestra que quieres conseguir pero bueno es lo que yo vi esta carta está bien si no es que sea con piers con piada siempre está guay pero no sé es lo único que le veo vamos a ver la siguiente celador perfumador coste 7 por 6-6 guardia no puede ser elegido para recibir efecto enemigo así que no la podemos elegir no la podemos seleccionar invoca un celador perfumador así que como perludio saca otro igual que él y cuando mueren hacen daño a la carita pero lo más interesante en Forrestad bueno está bien vale un 6-6 que no está mal si lo jugamos con un fragmento está muy bien el fragmento porque es un fragmento con último voluntad o una carta eso siempre viene genial pero es que además si no lo devolvemos también roba una carta esto me recuerda antes había no me acuerdo el nombre pero había una carta de Forrestad de un coste también alto que tenía lo mismo pues nada una carta que no aporta robo de carta velocidad o si no nos aporta un poquito de defensa y daño que no sé yo en donde puede ser tiene pinta ya de ser un poco más de mazo más defensivo ¿no? ¿qué te parece mi para esto a ti? este es un Sheno Sagitario en versión que también puede tener más mecánicas alrededor al final el Sheno Sagitario todo el mundo lo usaba como fragmento para robar y cosas así este tiene esa misma mecánica tiene también el arquetipo de presidio y al mismo tiempo por 7 estás metiendo 12-12 en dos cuerpos en estadísticas con guardia que no pueden morir porque les afectas tú con cosas y efectos así o sea eso está muy chungo ¿eh? sí, sí, sí está muy chungo porque te estás metiendo 6 de daño a la cara asegurados y si no son 12 daño o sea vas a hacer daño sí o sí vas a hacer una mesa sí o sí y esto puede ser un problema es un problema también porque recordemos este cuesta 7 la otra waifu cuesta 2 así que en turno 10 podríamos incorporar una cartita más y tendríamos muchísimo daño a la cara interesante esto puede ser un problema en muchas situaciones y yo creo que el que está en tan separado es el fragmento de su coste ayuda a jugar muy fácilmente y cómodamente alrededor de ello ¿a ti qué te parece esta carta? había contado mal el año uno de los bichos que sacas es este entonces haces 20 directamente porque son 4 de magachillo porque la hace sebo ¿verdad? sí 6 de este 4 del otro eso te quedan en 14 y magachillo da más 2 más 2 a todos que sería más 6 20 pues sí entonces y si no lo pueden matar porque se ha subido la vida si lo matan se muere por último se puede dañar al líder interesante y está bastante bien porque se tiene que hacer juego sume de 3 no juego sume de 4 eso te da flexibilidad ¿no? porque a lo mejor vas a bajar otro bicho porque acá haces Garwell puedes hacer Garwell la la Freya tenés que hacer dos cosas más esa es la cosa que tenés que jugar 4 ya para la juego suma si le daba si le daba esa habilidad puedes tirar otro tipo de cartas puedes tirar otro chizo bueno es que claro que tampoco necesitamos el juego sume al 5 sabes esto no es ilimitado no 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 porque no sirve de nada porque no jugaste las 3 tú tienes que hacer el juego sume cuando esté cargada la magachillo no tiene sentido es diferente es más un mazo control realmente si lo piensas un control combo tú te vas defendiendo no tiene sentido hacer Hosumi rápido hay que hacer Hosumi como tal como concepto Hosumi es letal si ya Hosumi tienes tu letal mientras vas aguantando y vas jugando tus 4 cartas por turno con turnos reactivos seguramente y aparte está Freya que Freya es una carta para el juego por alguna razón puede ser una evolución de un control forest con OTK teniendo una forma de ganar un control combo forest con mid raids y y no pero un control combo forest no es raro es muy normal en esa clase de hecho Roach cuando era control era así era eso o me robo Roach y te mato rápido o te aburro hasta que me robe Roach y te mato básicamente era eso que tenía un PP cura 4 o sea pero si la cosa es que coste 8 vas a usar realmente vas a usar el Mordecai o el otro porque el otro no hace nada que el Mordecai a mi me parece que es atarte la mesa es que es que lo vamos a matar lo vamos a matar estamos suponiendo que vamos a matar el combo pero cual llevas el que puede costar 0 de alguna forma o el Mordecai me gusta más el otro por si porque te mete carta en el mazo y eso yo creo que es positivo por si te robas demasiadas cargas de las que quieres sacar yo lo que veo más es el otro porque este recuerda que es un fragmento y el fragmento al devolverte lo estás robando lo que estás ahí diciendo este este o el neutral nivel si entiendes porque son los dos coste 8 porque son los dos coste 8 y los dos 4-4 entonces en el sentido de coste de Hosumi y daño es el mismo claro aportan el mismo daño son 4-4 es el mismo el resto de ocasiones en el que no lo matamos claro es mejor si no lo matas es mejor el de afuera ah pero porque estamos discutiendo esto Hosumi no saca neutrales si ah vale pues ya está Hosumi se lo saca carta afuera es verdad perdón yo no juego Hosumi porque juego rotación me acabo de de hecho no me lo dijeron en el chat es verdad que no me acuerdo yo tampoco me lo acordé solo no me lo dijeron en el chat vale yo juego ilimitado y no juego forestal entonces no hay duda no hay duda hay que llevar esa la de la de forest entonces si te hay que llevar más chido eso es un tk simple ahora la cosa es el resto del tk exacto tenemos 12 cards que son las 3 Hosumi bueno 12 y Freya sí tenemos 15 bueno pues igual Garuel porque Garuel es la mascota de Hosumi eso es parte del lore y el resto del mazo va a aguantar y ya está y el resto del mazo son bichos neutrales y hechizos pasa que hechizos está un poco signo de pregunta sí 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 lo bueno es que también puedes hacer una magachillo en el turno de puedes hacer por ejemplo Garuel Freya magachillo de tu mano porque suma más 1 entonces ya se gasta 4 y ahí haces Hosumi eso también claro tiene sentido y total tienes que sacar 3 entonces que tenga 3 bichos igual igual que tener 4 pero que viene un hechizo que es una maldita exageración o sea bueno vamos a ver esta vamos a ver esta despachadora sinuosa presidio 2-2 si otro comandante le devoluciona y ha jugado 4 más cartas durante tu turno actual le inflige 4 de daño en un combate de enemigo al asal sinergia de 4 cartas y otra carta que agrega 1 1 a la carta jugada durante tu turno así carta pensada por eso para facilitar nos llegan a 4 cartas en un turno y ahora sí ya está es lo mismo simplemente cuando van evolucionando los otros combatientes pues va pegando tiritos de 4 a la mesa y es una carta que aporta eso velocidades más cartas jugadas ¿esta qué te parece Nipper? presidio también por supuesto todas estas waifus cuestan lo mismo cumplen la misma condición hacen cosas con lo mismo y he estado encima es que hacer daño así al evolucionar una evolución gratis esto pues es un problema es un problema a ver también es irte a o Hosumi o a la mecánica claro esto sería sin Hosumi si va un metro de centumato que también yo supongo que se va a poder jugar esto hay que ver esto hay que ver cuál es mejor exactamente porque spoiler de nuevo va a pasar y si funciona esto va a pasar si funciona esto va a pasar esto lo tenemos claro ¿no? Hosumi lleva muchas críticas en el limitado hace bastante tiempo pero es que la carta no tiene sentido da igual seguramente que aparte eso sí que es verdad Hosumi si funciona está verdad seguramente lo dije cuando salió esta carta es inútil porque no tiene nada que sacar ahora tiene algo que sacar a ver siendo un poquito sabiendo que es lo que pasa siempre va a pasar que va a estar roto con Hosumi va a ser estúpido se va a cargar el Hosumi si no es ahora si no es ahora va a pasar dentro de poco va a pasar va a pasar si pasa en ilimitado en rotación va a pasar listo ¿qué os parece esta carta? son todas misma mecánica ¿no? simplemente funciones o van es como el legendario o no van ¿quieres decir algo en especial de esta carta? los tiros de 4 te parecen interesantes está bueno para limpiar mesa si vas a hacer tu combo para matarlo al final es la gracia está bien que lo puedas hacer con las mismas cartas y no depender de otras sí eso está bien tenemos el hada terrestre bueno pues cambiamos un poquito esto ya no es la misma sinergia pero el hudio aumenta tu capacidad máxima de defensa de tu líder en uno otra cosa que le gusta mucho es subirse la vida y te cura una de vida y además si has jugado dos o más cartas dentro de tu turno ya no son cuatro son dos nada más robamos una carreta esta así que no estaría mal porque por dos no estamos subiendo la vida curándonos un puntito y robando una cardida correcto que te parece mi peresta cardida este hada esta es para para el mazo de pillan para el mazo de de control de estar molestando y ser un incordio durante mucho tiempo hasta que ganas por pesado esta carta es así esta es la mecánica que está defendiendo y al fin y al cabo pues sí está bien cumple con su condición cumple con lo que tiene que hacer y es una forma de aumentarte la vida máxima muy barata al ser un preludio es cada vez que la juegues y si se cumple la condición de que has jugado dos o más cartas robas cartas puedes hacer tal tal la juego me la vuelo y te has aumentado la vida has robado cartas y muchas mecánicas o sea esto es una molestia más esto me recuerda también a es como el arca que hay en en dimensional el amuleto del arca sí pero en versión de combatiente así decirlo tienes que hacer las acciones no es un amuleto que lo dejes ahí y pasen cosas que te voy a intentar la vida máxima y te cura y tal y cual pero al fin y al cabo en forestal es que tienes que hacer acciones para que pasen cosas así que esto puede ser muy bueno para para el early mantenerte ahí con la vida máxima y todo lo demás y al fin y al cabo tú la juegas y es una cura que te están dando automáticamente aunque tengas 20 de vida puedes jugar en turno o dos y te está curando y esa cura tiene efecto normalmente las curas en early a veces tienen problema de es que estoy a full de vida con esto da igual tú la juegas en turno o dos tienes un 2-2 en la mesa y te ha curado aunque tengas 20 de vida ahora ya es 21 eso recordemos que había la cocinera que era muy buena por mecánicas así y está pues es como la cocinera pero sin requerir evoluciones ni nada por el estilo tiene una condición de jugar varias cartas en la mejor clase para hacerlo ¿qué te parece esa y a ti esta? ¿esta es su bebida? para Control Forest sabemos que aprecia bastante esto y carta roba lo bueno que tiene es que roba va a ser claro Control Forest jugando dos cartas ya están normalmente ya son tres cartas no, ya son tres cartas es dos y luego esto sí por otra parte se pierde el deck pierde Ding Dong pierde Júpiter pierde Brissi entonces o se reinventa o muere y quizás por mano y si no juega Hosumi yo que sé Hosumi ya vamos a ver lo que pasa se va a liar se va a liar seguro igual estamos hippieando mucho y a lo mejor no funciona pues también puede ser ojalá 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 no la tengan que arreglar semana se juega a handless y handless destruye y todo el mundo oh handless sí bueno pues tenemos aquí un removal por uno destruye un combatiente enemigo con cuatro menores de ataque oye por uno está bastante bien y si hay algún combatiente aliado evolucionado en juego agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente con cinco o más de ataque sí nos tutorea algo de coste bastante alto me parece un removal muy bueno porque encima vale uno tener algo evolucionado no creo que sea muy complicado y está bastante bien yo creo ¿qué te parece mi para este removal de forestal? es una exageración este dicho esta carta es una exageración ¿cómo puedes dar la opción de matar cualquier cosa con cuatro o menos de ataque por coste uno y aún encima darle la opción de robar y estás robando tutoreando encima es que es para es para pegarle una bofetada a KMR ahora mismo ¿cómo le das estas cosas a forestal? cuesta muy poco y hace muchas cosas matas bichos matas un maldito bicho con cuatro al ataque los guardianes tienen poco ataque y mucho culo o sea puedes cargarte casi cualquier guardián del juego con esta carta eso es una exageración estás robando cartas encima te puedes robar las cartas de coste más alto que requieren ser bajadas no te dice que tengas que robar una carta de forestal o una carta de condenado no no una carta que sea un combatiente con cinco o más de ataque y viendo de que tenemos evoluciones gratis aquí que ni siquiera tienes que tú hacer la acción de evolucionar surge la evolución pues es extremadamente fácil jugar esta carta al 100% de su potencial es muy sencilla a ti que te pases ahí este removal removal robo a ver un poquito de copium pero esto roba mamut por ejemplo el que roba mamut es relevante entre comillas porque cuando yo jugué el deck me di cuenta que el problema era cuando no te robabas el mamut obviamente porque cada evo que gastabas cuando no lo tenías a él era un evo gastado al aire realmente entonces yo que sí copium entonces me ocurre otra cosa a lo mejor sirve para eso por otra parte un PP me va a romper un bicho cualquiera prácticamente sí prácticamente cualquiera porque casi todo tiene contraataque al menos sin evo y algunos con evo incluso por uno está medio un poco estúpido ¿no? que es muy estúpido pero estamos hablando de forest quizás no lo sé me parece muy interesante lo de mamut pero bueno es seguro es muy bueno además que buscar bichos con 5 de ataque realmente mamut bajamut que también tiene mucho para qué querrías buscar bajamut realmente buena pregunta para jugarlo para jugarlo otra vez busca cosmos sí busca el coste 7 dorado ese también que lo puedes jugar después por realmente robar una pero después cartas que realmente se jueguen de 5 o más es que tampoco hay mucho busca de fuerza o general 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 neutral también bien por eso bajamos podrías esto es un terrafini te coste 1 neutrales sí neutrales busca satanael supongo sí busca cualquier cosa satanael cuidado cuidado porque se ha dicho oye que satanael con la neutral te lo puedo sacar antes con el gatito ese claro para jugar el gato no estaba no se es muy buena carta es muy salvaje que por uno seguramente vea juego lo del mamut me parece lo mejor me parece lo más acertado recordemos cuando matar algo costaba 5 cofra de verde bueno pues tenemos aquí cofra de verde a un 1-1 con golpe letal también presidio si ya ha jugado a más cartas durante tres turnos ahora es de tu mazo al azar un comando y presidio pues sinergia 2 o más baratito sigue ciclando muchos robos y bueno ese golpe letal pues que no está mal que te parece esta niper coste 1 presidio y roba y el preludio es super y roba presidio realmente cuesta muy poco por lo tanto puedes terminar el turno con ella puedes jugar las cosas antes y después jugarla a ella que eso es importantísimo para cosas que te requieren de preludio haber jugado varias es muy ¿qué te parece Shain? Di otra más otra más otra más es que estas son por algo las ha sacado todo el equipo todo el equipo y aquí tenemos un coste 5 con embestida y guardia se ha jugado más hard durante este turno invoca 2 más vale si jugamos la típica esta del carregador y jugamos este tipo así por 7 pp pues sacamos triple 4-6 embestida guardia ¿me voy a decir algo de esto? ¿o me gusta? carta de arena ahora que juega arena arena si queréis esto es la carta de arena si queréis mucho mucho la voy a ahorrar por aquí no es presidio carta de arena no es presidio y otra esta interesante mercad mercadante transel madre mía el nombre transel bolso transel es el bolso transel un tío un tío que va en un búho raro un 2-1 con preludio roba dos cartas si ha jugado dos más cartas durante este turno evoluciona mira esto no está mal es un 2-1 que nos da dos cartas siempre y si encima hemos jugado más cartas pues podemos sacar 4-3 que evolucionan gratis también me parece interesante ¿qué le parece ni para esta? qué pena que Radagas no sea presidio pero tiene buena pinta estás robando dos cartas por tres metiendo un 2-1 en la mesa siempre es bueno y jugar dos cartas antes de esto pues en turno 5 puedes tener un puedes tener un 4-3 como en vestida habiendo robado dos cartas dos cartas antes que puede ser cualquier cosita no me desagrada robar dos cartas siempre está bien estás robando una carta por cada coste y al mismo tiempo metiendo un 2-1 en la mesa ¿qué te parece ahí esto? hace mucho tiempo cuando yo era joven se jugaba la plateada neutral 1-2 roba una preludio la fue roba otra es verdad ¿cuál es esto? exactamente y encima tiene una opción de un bicho que evoluciona gratis de hecho el problema es que no jugaría más pero está bueno para el mamut o para el mamut es increíble para el mamut es increíble para el mamut aquí hay mil cartas que evolucionan o sea el mamut tenía un problema de que le faltaba evo le faltaba evo le faltaba robo y consistencia bueno esto es lo que le da un evo más mucha sinergia nueva pero mamut estoy tirando un copium nombrando a Josumi y mamut en la misma análisis de cartas por día esto es increíble voy loquísimo menos mal que Júpiter se va porque estamos viendo que todas las cartas de esta clase evolucionan solas sí, sí, sí Forer va a tener mucha evo perforación aérea devuelve un combatiente mira un bonzer devuelve un combatiente un amuleto aliado a tu mano por dos inflige tres de daño un combatiente enemigo al azar y dos a la carita bueno pues tenemos aquí un bonzer de dos normalmente suelen ser de uno pues tenemos uno de dos que hace daño a un bichito pero también a la cara así que es interesante ¿qué te parece este nuevo bonzer bonzer de dos? es como un fuego antiaéreo pero chetado fuego antiaéreo en doble y claro pero hace más cosas es un fuego antiaéreo y al mismo tiempo a ver lo único si costara uno y pudieras decidir entre una cosa y otra sería mejor a mi parecer porque me parece mejor el tema de decidir entre una y otra y que cueste uno y así puedes jugar más cartas por turno que al fin y al cabo es la mecánica que estamos defendiendo esta expansión pero aún así te asegura dos de daño a la cara eso siempre es bueno siempre es bueno o sea un bonzer de los bonzers si cuestan uno sabemos que son mejores pero el tema de que hace daño directamente a la cara es un finisher potencial hay que tenerlo en cuenta ¿no? ese dos de daño hay que tenerlo en cuenta ¿qué te parece es ahí el bonzer me gustaría más si costara uno y no hiciera el dodo de daño en la cara te gustaría el fuego anti-aéreo exacto de acuerdo ahí te toca sería mejor un fuego anti-aéreo más malo realmente le han metido daño pero al duplicarle el coste me han hecho más malo justifica el aumento de coste pero el fuego anti-aéreo es mejor carta prefiero que te menos y no haga daño la verdad bastante malo prefiero los bounce de dos han sido generalmente que no sean bichos han sido bastante malo de hecho preferiría también la que está en ilimitado el viejo que era bouncearte uno y bouncearte luego al otro eso estaba muy bien sí eso era muy bueno tal es que los dos de daño la cara no yo tampoco no terminaba pero bueno nos vamos ya a la clase imperial que se viene en cartita se viene en cartitas empezamos con la legendaria se vienen los piratas gente barbaros convicta de one piece que absorbe cartas tesoro porque esto vale pirata los tesoritos ya sabéis las cartas que da octriz por ejemplo están aquí si aplica absorción a esta carta puede evolucionar sin usar punto de evolución solo puede evolucionar un combate de porto así aunque ya solo una vez ella ya puede evolucionar preludio a una bandera pirata con una bandera pirata intimidante a tu mano si has absorbido o jugado un total de siete cartas o más tesoro que ya veréis que esto es la nueva sinergia restaura tres pp's si la jugamos con aumento además gana asalto y con la evolución destruye un combate de enemigo y cuál es la bandera pirata pues por un pp pero está mal tres daños un combate de enemigo al azar y al líder enemigo la bandera pirata está fuerte está bastante fuerte pues carta bastante fuerte vamos a poder absorber tesoros con ella ganar daño que pueda pegar con asalto a la ser bastante buena expensilio también y comandante qué te parece ni para esto pasamos fuerte a ver la mecánica en sí misma gira todo alrededor de lo mismo no pierde recursos porque si estás dándole comer un tesoro pero estás adquiriendo una evolución gratis al mismo tiempo de que estás aumentando la propia mecánica de la carta es de haber absorbido siete entre muchas cartas no es que tenga que absorber ella muchos tesoros como era Octrice que tenías que el hechizo comerse cuatro tesoros para hacer más más cosas no esto es de le dabas uno y tirabas el hechizo siempre nunca le dabas cuatro tesoros esta lo mismo le das una y haces sus cositas a otro le darás una y haces sus cositas y cuando se cumplan las siete pasarán muchas cosas muy bonitas y el tema de que el preludio de aumento siete le dé asalto estamos teniendo por siete un tío una tía con siete de ataque que tiene asalto o sea un asalto con siete de ataque eso es muy muy loco porque además ella puede que te cueste tres menos la voy a dar por aumento siete y te costiera cuatro en verdad sí pues te recomiendo para atrás papá muy buena y encima puede romper algo ¿qué te parece si hay a ti esta la pirata? a ver me gusta la verdad me gusta la idea que le ha metido a Word yo siempre digo Word tiene que pegarle la cara es su identidad de clase no es un me deja jajar con la cara no es que es la identidad de clase tiene que jugar bichos y pegarle la cara ya está nada de Queen Blader otro por más que me encante sí no es la identidad de clase nada ser combo loco combo loco no no la identidad de clase es en mesarte rally evo gratis start premium y cartas buenas exactamente porque estadísticamente la clase que recibe mejores cartas individuales es Word sí eso sin duda en promedio en promedio bueno pues pirata la bandera pega una cosa la bandera es una cosa la bandera está rotísima está rotísima la bandera como acumules varias banderas gana la partida intimidante intimidante destructora ¿sabes por qué te pega 3? porque el baile te la mete en el culo y te hace mi mierda realmente un cañón nos engañan dice la bandera no te están intentando ver el cañón vamos a ver la siguiente la otra legendaria que también es curiosa la de el carcelero armígero por 7 un 4-8 comandante presidio también asalto guardia no puede ser elegido para recibir efectos enemigos preludio si tiene vínculo 20 puede atacar 3 veces por turno y con la evolución pega 6 6 por 3 18 de daño y tiene guardia bastante potente si llegamos en vínculo 20 con esta carta ¿qué te parece en imperial esto? a ver vínculo 20 en imperial relativamente fácil de hacer tienes una en lo que ha dicho Scythe quieres que todo pueda pegar a la cara este bicho pega a la cara es un Zeus con menos estadísticas que Zeus pero que hace lo mismo y al mismo tiempo no puede recibir efectos enemigos o sea es un bicho con 8 de culo que no puedes matar así fácilmente y como le pongas algún tipo de defensa escudo o lo que sea estás jodido entonces aquí tenemos una carta problema seguramente se guarden evoluciones para el final de la partida para poder ganar con él es una pena al mismo tiempo un alivio de que se vaya el espadachín victorioso porque si no todavía sería imposible porque jugas un espadachín victorioso en turno 7 después jugas a este y este sería prácticamente imposible en poder matar entonces una carta bastante chula te asegura tener un asalto sin condiciones bastante bueno y encima si se termina la partida consiguiendo muchísimos bichos en la mesa pues tiene siempre la amenaza de que este es un este es un jetpack con esteroides que pega mucho más que el jetpack mucho más que él y la condición es prácticamente la misma incluso más barata así que cuidadín con este bicho que es bastante bastante chumbo ¿qué te parece a ti Zay? ¿este señor? bien un paréntesis por mientras estoy a volver a Kyo que puso una petición para que el S-Word este con con los cosos se llame One Piece One Piece o Pirate of War Pirate of War porque a la mierda los nombres convencionales dice es tiempo de poner nombres divertidos que paguen los de One Piece por tener el estaría guapo que sacaran una colaboración de One Piece y las cartas estas es cuestión de los de One Piece que se muevan ellos el pide este el pide a ver creo que a todo el mundo le parece me menos a mi a mi no me parece me en absoluto pero todas las reviews de gente buena ¿y por qué les parece me? ha dicho ha dicho como que me ¿sabes? como que está bien a mi analizándolo destripándolo un poco es un Quiblader con esteroides sí totalmente tiene tiene asalto de base cuesta 5 más si viene buffado también claro ya exactamente un buffo de pegar una vez más y más 2 más 2 y se le puede hacer evo con buffo no se le puede hacer evo con buffo adquiere la habilidad el de base el Quiblader pero a 4 este pega 18 activo ¿no? estamos hablando de activo activo obviamente no no sirve la cosa es Rally 20 ¿qué tan realista es eso? ¿tú no es 8? ¿y cuándo? ¿tú no es 8? con un signo muy bien desde el 8 está rota así de simple quizás para mi debería ser más tarde quizás el tema es que la piel la piel activo no vamos a hablar del área porque el área es una cosa de hecho no está el área acá perfecto falta un efecto falta el efecto del banish en área ¿no? sí pero eso más adelante creo que vamos a hablar de ello ¿dónde más adelante? si es el efecto de esta carta y no está escrito que no viene en español directamente un efecto que no está escrito vale pues que no está escrito mira lo lo paso en inglés a ver que es bueno que Evo 7 hace banish a toda la mesa ¿sabes? pero de preludio que le han quitado eso pues en español son geniales ¿verdad? sí sí se le han quitado ahí está fanfare banish an enemy follower y si tenés 7 Evo banish todo vale hago encima es que era mejor vale vale para que lo vayas si exige a todo es como si saltara guardias o sea por eso también digo Wibledon usaba el ignorar guardias y este lo tiene integrado en el panel tan el feado aunque no tenga las 7 Evo aunque no tenga las 7 Evo si no tiene un ward solo tiene el ignorar guardias la cosa es eso Radiel con un collar que creo que collares vas a tener de sobra debería llamame loco o incluso una bandera con una bandera vale un parque también porque son son 18 y hace 3 también hace 3 años matas 21 no me parece una locura o sea Necesitabas que si Quibledon usaba dos buffos ignorar guardias Evo este es bajas bicho bajas bicho le metes un buffo o una bandera que es una carta de uno que es un token ni siquiera es una carta no tenés clavos en el deck y ta y pega y reclama tu victoria las Evo no son un problema para un ward porque tenés Taketsumi y tenés la Opulence llega ese número se llega la Opulence incluso da como esto tesoros dos tesoros da dos da dos tesoros entonces para mí para mí no es una locura buena la carta por otra parte y si estamos jugando tesoros la carta es inútil estamos jugando tesoros y estamos jugando cartas como barbaros ya le estás pegando pero obviamente hay que potenciar el tema del vínculo si no vas a sacar vínculo esta carta pierde muchísimo si si tenés Rally 19 la carta no sirve claro estamos de acuerdo o sea ese es el problema que es que la carta es hace falta mucho vínculo hace falta mucho vínculo quizás se puede llevar un por uno por dos por tres por uno por uno más que suficiente supongo es por uno claro por uno y robarlo supongo si no ganas antes porque también y si no ganas antes contra otras cosas quizás no sea necesario puede ser interesante pero a mi la verdad me gusta incluso es buen bicho asalto guardia no puede ser un buen bicho yo creo que el mayor detrimento sin activar sin activar un 6-10 está dentro de todo decente está bien yo creo que el mayor detrimento que tiene es de que se han pedido tres cartas que la apoyarían muchísimo una es se pierde el libro el llama de las armas que era para buscar el ataque zoom y un bajado de coste y muchas cosas que va por vínculo se pierde el hacke monocromático es una forma de tener muchos bichos también muy fácil y con una respuesta potente en 2-1-6 y todo lo demás y el espadachín victorioso que también lo podéis jugar por atajos para conseguir muchos más vínculos son tres golpes muy duros para esta mecánica de vínculo 20 las que entras por las que salen se va a monocrom y entra otro D6 nuevo que hace prácticamente lo mismo sí en Blader estamos hablando que los jugadores de atajos que son dos bichos hay muchas cartas de juego que se hacen muchas la luminous lancer es bastante buena que da rush a todos los soldados que bajes hay muchas cartas buenas incluso para bajar otro bicho ya vieron una justificación para jugarla por 4 en lugar de jugarla como se llama lo único que me duele es el libro el libro sí duele sí el libro es lo más duro pues ya sabéis gente por lo de robar taquetsemi cartas muy buenas y si no está ahí en español exilias encima también sí en español es peor en español no la jueguen en español pues tenemos el primer oficial del marullo muy bien por 3 1 2 2 soldado y presidio cada vez que juegan una carta tesoro invoca una invasora marítima invasora es tintín aquí 2 2 2 esta ofensiva una waifu pirata que al morir nos da un tesoro así que realmente no pierde el tesoro es un daño dicho combatiente cuando hace ofensiva vale luego como preludio nos da un collar nos da tesoro y si has olvido 7 tesoro o jugado nos da la famosa y temida bandera pirata la bandera pirata la vamos a coger miedo desde luego y luego si está evolucionado resta 1 el costo de una carta tesoro de tu mano y cambia que en vez de dar invasora pues da las cañoneras porque está evolucionado aquí una sinergia muy muy bestia de tesoro de piratas carta que nos va a dar un montón de bichitos que encima también dan más tesoro con este tío vamos a tener tesoro y más tesoro que te parece Niper esta es una carta que necesitamos para esta mecánica al fin y al cabo necesitamos gente que fabrique las banderas y necesitamos gente que fabrique tesoros y que le den mecánicas de los tesoros porque al final tenemos que conseguir los 7 dar de comer 7 tesoros es yo creo que la mecánica más importante en ese sentido tenemos que poder tener tesoros y poder comerlos este fabrica tesoros le da utilidad a los tesoros incluso puedes jugar un tesoro te fabrica una waifu que ella te va a fabricar más tesoros más adelante y la de la tripulación del cañón como tienen vestida y te proporcionan zapatos que los zapatos en sí son un tesoro bastante malo de normal pero cumple la mecánica esta de que estás respondiendo lo has evolucionado a él él tiene capacidad de chocar la tripulación del cañón también tiene capacidad de chocar los zapatos también tenían capacidad de chocar tú podrías aquí jugar a esto evolucionas la tripulación del cañón juegas cualquier otro bicho le das los zapatos y estás invocando otra tripulación de cañón entonces es una carta muy buena para responder a tus rivales y al costar 3 yendo tu primero en turno 5 podrías hacer dos acciones muy fácilmente con esto y reventar una mesa y esto pues es una carta también muy importante para el vínculo porque este es el mayor fabricante de vínculo que tenemos ahora mismo así de los que hemos visto sí porque convierte un tesoro de un PP en un bicho entonces si juega este tío con tratasoro por ejemplo está sacando 4 bichos está bastante bien ¿qué te parece a ti? este bicho me da miedo porque como me lo juega en el tren no lo puedo limpiar me voy a morir sí te mueras porque encima empieza a tirar el tesoro como un orgúmeno o se puede dar el collar a sí mismo en inglés tiene otro efecto ¿tienes el delay puesto? no el delay no no hay delay voy a revisar este colado pero creo que no o sea creo que Graciel está hablando de la carta anterior y que se quedó en el comentario puesto ah vale puede ser no lo he visto pero sería muy triste yo vi que no yo vi que apareció recién pero bueno la cosa me da miedo porque me no voy a jugar no lo matas y sí primero él da un tesoro a lo mejor en el turno anterior ya has jugado alguno que te dé más tesoro pues serían dos y a lo mejor lo que juegas este turno tiene otro tesoro entonces que no es una vez por turno no, no, no una vez por turno puedes sacarle puedes tirar tres, cuatro tesoros con él es increíble y encima son bichos bichos que dan tesoro a ver si luego morirán y esos tesoros los absorbes y ya tienes tu carga y ojito cuidado una cosa ¿qué tipo de carta es la bandera? tesoro correcto también cuenta que cuenta para los siete supongo que quiere decir eso pero que siete si para generar la bandera tenés que haber él dice para la sí para la legendaria supongo entiendo pero las banderas se fabrican a partir de los siete tesoros es como como es que dicen que que el artefacto del génesis el token de uno sirve para cargar más artefactos pero para cómo si ya tenés seis para generarlo ¿sabes? no aporta nada sí bueno me parece muy bestia esta carta a mí también a mí es que me da mucho miedo eso que en turno tres te lo jueguen y que esta quedó ahí es que perdés literalmente es que pierdes sí 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 como estés protegido por cualquier tontería cuidado el efecto casi imperpeor el efecto casi casi vivo me va a molestar no este que te gana sí porque casi te molesta este te gana es que fíjate que este por ejemplo tú juegas en turno dos a Metatron turno tres lo juegas a él y como no puedas pasar de eso es una es una es lo que dice es lo que dice es que te gana la partida te das un snowball que gana sí más le metes el buffo a él y tienes tres pp para ser un bicho y el tesoro u otro de este ya bueno ya habrá demasiado un problema es que con los removals que hay este bicho es para meter un removals cada vez que pisa esa mesa da miedo eso para rayos vas a también este puede salir de Maximus si sale de Maximus le puedes hacer Evo descontas un tesoro de tu mano lo jugas y saca la la rush este bicho la sinergia de hacerle Evo sin más sí sí claro o has un tesoro sale la cañón tradeas o has el tesoro sale la cañón tradeas o que la cañón te da un tesoro claro claro infinito infinito estás bombardeando con la cañonera estás cañoneando y aumentando el vínculo estás aumentando el vínculo y la mecánica de los siete tesoros qué estúpido rotísima esta carta rotísima siguiente carta cerador fiel por 6 1 3 4 guardia saca otra copia de él así que son dos bichitos y como fragmento está muy bien porque lo jugamos nos va a dar una carta y cuenta como bichito para el vínculo así que nos da un punto de vínculo viene muy bien para vínculo a esos turnos temprano y robar la carta nunca está mal qué te parece niper a ver si te olvido decir de que cuando lo juegas por su costa íntegro no es que solo invoque a su gemelo sino que los dos evolucionan es cierto que evolucionan evolucionan sí 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 bastante mejor por 6 estás metiendo 5 12 en dos cuerpos estadísticas con guardia evolución gratis es cierto evolución no solo son 3 4 eso eso es bastante tocho pero el fragmento yo creo que es muy muy bueno porque estás consiguiendo vínculo que al fin y al cabo parece ser que es un objetivo bastante bastante rentable con el de antes y con cartas como esta y este está robando que nunca nunca he visto que ha venido mal robar en imperial nunca sobre todo en mazos en los que estás vomitando la mano y como esta que es de jugar bichos en cuanto los tienes en la mano y hacer cosas que está muy bien en los dos sentidos como carta el coste 6 mete los bichos puede que sea la menos rentable si tú quieres conseguir vínculo porque por 6 estás aumentando 2 el vínculo y ya está pero es una carta de respuesta muy muy exagerada a ti que te pareces a esta a ver esto es monocrone monocrone si es muy parecido realmente perdés quizás ese token extra de la guardia exacto con el pero por otra parte roba dos cartas cuando se mueren no no ese es el efecto del del pero bueno tiene la best idea de que no puede jugar por uno y no por tres pero si el fragmento uno que encima es sumar al rally eso está bueno eso está bien pensado es prácticamente como jugar el otro uno uno tenés otro coste uno que jugar en vez de ser un bicho es una moleta mejora consistencia la cosa es comparar monocrone por 6 si son muy similares el tema es por tres o por uno dependiendo de cual hablamos por tres la verdad monocrone era un poco xd la verdad eso es cierto no se puede pero este es mucho mejor por por lo que es por atajo por uno es muy bueno a un coste uno que entra muy bien en coste íntegro era mejor monocrone porque en estadísticas era mejor en la blanca estaba ahí constantemente amenazando con que puede seguir haciendo sus cosas la negra proporcionaba embestida a los bichos que entran este no lo hace y y aburricionaba igualmente igual que este así que era mejor monocrone sin duda aparte era un hechizo te lo podías robar entonces tenía tenía una diferencia bastante tocha en este sentido pero bueno este tiene el fragmento 1 esto va a ser gracioso ¿con qué te robabas monocrone? solo te lo podías robar con el con el caballero dorado pero te quería robar era el mazo de buffos o sea no querías conseguir esa carta bien se respondió solo vamos a la siguiente bien artillera de la más pirata por down 2-2 cada vez que juega una carta tesoro inflige un daño en combatir enemigos al azar y al líder que te ha pegado la cara ya tesorito pues un poquito de daño preludio agrega un cari dorado a tu mano se ha absorbido datas de 7 otra vez nos da la famosa bandera pirata madre mía no hace nada especial más con la evolución bueno pues una carta no si si te hace algo bueno sigue manteniendo el efecto si si da un punto de daño gastando tesoro encima estas cartas no tienen límite y si juegas varias puedes combinarlas no está mal no te parece ni perto la año creo que es esta esa que me recuerda el tío este que cuando jugabas a muletos pegaba daño a la mesa y se eran árboles también a la cara si recuerdas ese ese plateado de que había en clerical es una mecánica parecida pero es como encima al final del al final de toda la ametralladora están las banderas esperando y esta puede ser una carta perfecta para que el otro la juegas en turno 3 esta la juegas en turno 4 y haces esta y dos tesoros y de repente hace la mesa rasca yo al mismo tiempo que estás limpiando mesa y pegando la cara es que es muy estúpido toda esta mecánica a ti que te parece estupendo que te parece a ti soy esta eh más tesoros más tesoros y encima hace daño que que a la mala puedes jugar que sea dos de esta y después empezar a tirar banderas late si si que estas mismas te van a dar dos banderas esto pueden ser dos de estas banderas son ocho guardártelas para tirar banderas son diez son diez boteca bandera tío son diez dos de estas dos de estas son diez por seis pp eres uno que hayas cargado una siente wow no es tan difícil saber jugar dos de estas dos no es tan difícil y encima pegas a la mesa de cuatro por la duda nada mal es muy estúpido pero si si aparte bueno generar más más tesoros está bueno si si no nos olvidemos que existe todavía orchis orchis viene de orchis es no orchis orchis ochis sigue ahí sigue ahí sigue ahí esta carta de fija cabo todas todas estas cartas que estamos viendo de imperial lo que me está gritando es de soy el handless brain death esta expansión o sea no quieres más rato mucho la cabeza juégame vas a llenar la mesa vas a hacer mucho daño vas a amenazar va a ser muy barato de jugar todo viene en la misma expansión o sea está todo muy muy bien piratas gente piratas si los mazas piratas son así a partir la cara vamos a ver la siguiente pues mira para contaros un poquito de los piratas tenemos el tanque inquebrantable qué broma el tanque este es un héroe además 1-3 con guardia no puede recibir más de 1 de daño a la vez él con el pechito se lo tanquea todo solo pasa daño de un punto en un punto con la evolución fijaros que se lo gana 1-1-1 ¿qué te parece el tanque este niper? a ver este es un problema este bicho porque es un magmaru en imperial pero es un magmaru que tiene mecánicas para que sea más molesto que magmaru porque tenemos el cáliz dorado que hemos visto antes se lo puedes tirar también a combatientes y tenemos los colgantes o sea este tío evolucionado con un colgante y teniendo tu cáliz en la mano estás jugando a tesoros al mismo tiempo que lo mantienes vivo y es muy muy molesto de matar a este bicho este puede ser una molestia muy grande que te esté protegiendo todo lo demás tener cuidado con este bicho porque por ejemplo en turno 3 lo juegas a él y en turno 4 juegas al dorado que hemos visto antes sería él más el tesoro estarías poniéndole el collar porque es lo que te da el primer oficial marullo darías el collar a este guardia y estarías metiendo varios bichos protegiéndolos teniendo tiempo que tienes a este problemático haciéndole las suyas es una guardia perfecta para un mazo en el cual tienes bufos curaciones el caliente lo da la que hemos visto antes a ti que te pareces ahí el tanque este que sea tanque ahí todo el pechito está bueno pero tiene una cosa hecha por gusto es que sea en preludio el efecto para que no se quede con Maximus claro claro porque con Maximus sería estúpido sería estúpido con Maximus ya gana tendría tres bichos protegidos con un tanque ganas estaría rotísimo que Maximus le da una bebida por otra parte un héroe más quizás se le hable menos bonito la verdad menos bonito pero ayuda mucho la sinergia de héroes porque es muy posible que esté vivo dañado es muy posible y dañado claro para el efecto de los dañados bueno así que será molesto sí sí que molesto en estilo ding dong ¿sabes? sí algo así tiene que ser algo así en ese plan me parece muy curioso que es un ding dong que pasa poder tener ahí molestando a no ser que le peguen un rayo orbital o algo sí destrucción exiliar típico el matar de coste 1 de forestal si pasa así no pero ya está gastando lo puedes curar lo puedes curar con las monedas lo puedes curar con las monedas ostras es verdad también oye porque a brome este bicho puede que lo veamos tiene sus cosillas me parece muy interesante bueno pues otro héroe blandevientos son los dos héroes creo que no por 5-4-5 con embestida ofensiva restaurador de defensa a tu lidar y agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente heroísmo además como preludio otro combatiente heroísmo aliado puede atacar dos veces por turno tenemos aquí un tipo con embestida que da doble ataque por 5 como el hechizo realmente y hace sus cositas de héroe que cada vez que pega nos va curando y va robando lo cual está bastante interesante corto de caro pero sí que es verdad que nos puede curar y vamos robando cartas y va sobreviviendo ¿qué te parece ni para el héroe este en plan de vientos? si no juegas heroísmo ni te planteas jugar a este bicho porque lo de dar dos veces ataque es con la condición de que se lo des a alguien con heroísmo enteramente si no está en un mazo de heroísmo este bicho no existe eso es un grave problema sobre todo viendo los piratas ¿a ti qué te parece el que de el que de pegar dos veces es una cosa además que cuesta lo mismo que el xx es que la espada doble es que la espada doble con un 4 de 5 es que cuesta lo mismo si eso es muy bueno pero es que claro tú priorizarías jugar héroes por cartas como esta cuando tienes los piratas pero es que no son mazos diferentes no lo vas a mezclar no creo por eso yo escogería piratas obvio yo también pero digo si a lo mejor te puede hacer un mazo de combo con estos de héroes quien sabe el tema es que le das solo a los héroes claro si eso es lo que es si no hay ningún héroe así con daño masivo realmente hay héroes con asalto esta el coste 1 que se convierte en un 5-5 y tiene asalto es lo más lo más potente transforma en un 5-5 si el coste 1 ganamos 2 y más 2 si con Evo también ganaba más ataques es verdad bueno le puede dar doble ataque por 6 pp te harías 10 daños 6 pp 10 daños si y una embestida y va robando si encima robás si está bien supongo no está mal me parece buen apoyo para el mazo de árbol ya que el mazo de árbol sea jugable eso ya es otra otra movida pero jugable es con cartas como es ahora mismo es bastante basurilla si pero esta carta de la anterior al mazo de árbol le aporta mucho quizás si quizás no son tan malas cartas las de árbol las caillas que piensa la otra proporciona defensa y esta te proporciona curación y robo al mismo tiempo que también una posiladoteca si entonces esta carta estas dos cartas son las cartas que deberían haber venido en la mina expansión para salvar a héroes desde desde luego que si o en la expansión misma bueno vamos a ver la siguiente si pero si que faltaban cartas eso lo sabíamos todos explorar al domar bueno pues nos vamos a los pirotas que es lo que va a esto cada vez que juega una carta de tesoro robo una carta y por uno convertimos tesoros en cartas eso es bueno agarga un zapatito si ha absorbido o jugado siete cartas pues la bandera también que os gusta la bandera y nada pues una carta que por un PP todos los tesoros que vayamos tirando si vamos a tirar muchos tesoros ese turno pues los convertimos en cartas así que ni tan mal ¿qué te parece mi perestro? este es el perspicacia que teníamos antes de imperial pero con un proceso intermedio que es que tiene que estar ella viva para robar cartas al tira de tesoros pero también es tú si la tienes a ella en juego tiene que morir que si no es de tiro tesoro hago cosas con el tío que acaba de entrar ahora porque también tiene sus mecánicas cuando juegas tesoros y al mismo tiempo estoy ciclando ese tesoro por cartas eso es una exageración y esta es una carta que no te dolería jugarla en turno uno porque está ahí la amenaza de pues el siguiente turno pues mira tengo aquí que si tiro un tesoro robo y si no pues juego otra carta y mientras tanto también es para tengo cartas ya en mesa ahora juego a esta y empiezo a robar como un enfermo mental entonces está muy muy chulo también es una forma de conseguir banderas muy fáciles en late las vas cargando rápidamente sobre todo con el que hemos visto el dorado antes que te fabrica tesoros como un enfermo también y esta es una forma muy fácil de seguir robando cartas que te den esa munición para seguir fabricando tesoros al mismo tiempo de que ya también te proporciona un tesoro bastante bueno el tema de chocar algo y ya está todo lo demás caca pero también es alimento si le quieres tardar de comer a la capitana que te parece muy 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 bien ¿a ti que te parece esa lista? estupidad esta es la típica carta te puede robar medio más no es una vez por turno no es una vez por turno si por robar infinito si no tiene sentido no tiene sentido que no sea una vez por turno no, no tiene sentido es que esto lo combinas con la por ejemplo con la costa 2 o con el otro o con la costa 3 de hecho puede salir esto también de máximo madre mía máximo sale las dos ptc leo juega tesoro como lo juega con 6pp encima le juegas otro tesoro encima me lo estoy imaginando me lo estoy imaginando madre mía a los piratas la van a liar la van a liar a los piratas a mí me encanta que salgan estas cosas buenas después ya tendré tiempo para quejarme todo está roto al fin y al cabo es divertido pero totalmente va a ser algo que no tenía imperial vamos a flipar realmente que hagan esas cosas lo estás diciendo por ahí nerf con ñ a ver si es que en inglés tiene otro texto voy a mirar yo es que más o menos me sé de memoria los efectos capaz que le faltaba una tontería capaz que tiene vain bueno para aquí tenemos una muy interesante caballero trashumante caballero trashumante embestida última voluntad y voy con caballero estamos hablando de las cartas que sacan para vínculo pero esta tiene algo muy bueno que es embestida y al morir saca una así que es bastante interesante ¿qué te parece nico? perdito a ver este es como el sargento que teníamos pero mejor el sargento era bueno si tú tenías más puntos de evolución que tu rival por el tema de que él evolucionaba gratis para mecánicas de evoluciones estaba muy bien y el coste era muy asequible al fin y al cabo las estadísticas que tienes en mesa eran parecidas a lo que hace este tres por un lado y uno por otro es que con este estás teniendo dos choques gratis lo juegas por dos y estás teniendo dos choques o sea estás pegando de cuatro en dos fuentes distintas a través de la mesa para esas cartas que no pueden recibir hechizos ni cosas así esta carta está muy bien en ese sentido y a ver estás invocando un caballero no está mal el caballero sí no tiene las mecánicas de este porque si no ya sería una estupidez sería una metralladora infinita pero ya por dos estás metiendo a alguien que tiene impacto y después otro que lo puedes evolucionar tú a tu debido tiempo y todo lo demás así que sí esta carta está muy bien y compensa eso el sargento diría yo es la sustitutivo del sargento el espadachín este que ha rotado ¿a ti qué te parece esa? está está cobre a mí me gusta la verdad me gusta por eso hacer doble doble bicho y un rush está bastante bueno está muy bueno de hecho se jugaba antes ¿se acuerdan? el lancer de de fey sí el de fey el de fey el 2-1 rush tenía el aumento 6 un poco situacional sí sí que de hecho era un buen bicho para sacar con en ese momento Arturo en verdad en este momento Maximus ese buen bicho va a ser algo con Maximus eso es increíble que con Maximus este entra choca y después te deja otro bicho más madre mía o sobrevive si pega con uno de ataque o puede tradear con uno es otra que puede sobrevivir Maximus puede sobrevivir el kukulkae en ese sí el lancer lo mismo todos usábamos el lancer sí el chukulu ni me acuerdo cómo era sí kuchulain era que sí que sí kuchulain que era por 2-1-2-1 y si pagaba 6 tenía golpe letal y no sufría todos usábamos el lancer porque lo teníamos bueno y ya está ahora va paréntesis voy a reiniciar la pese se vengo vale bueno pues vamos a ver la siguiente además estas son bronce no pasa nada sí además ni siquiera no tiene la mecánica del tesoro no no importa las leo y ya está guerrero pesado por atrás un 3-3 soldadito un guardia y aumento 5 tiene más 2-2 inflígetele daño un combate enemigo y al 10 ah mira pues no me ha pegado la cara pero esto esto huele arena y sale arena y ¿qué te parece? mira el brillo de su arma que lleva parece una gas al taladro o qué está taladrando el suelo porque necesita esa arena está buscando la arena en la piedra claro exactamente se encuentra incómodo en un estadio tiene que encontrar esa arena esta carta es completamente arena para mi parecer incluso es buena para arena porque es un coste 5 como máximo y tienes un guardián 5-5 con potencialmente ser 7-7 que hace daño a la cara no está mal para arena para todo lo demás pues no hay cosas mucho mejores y es necesario los huecos para otras cosas más importantes ¿estabas diciendo algo? es cosa mía ahora sí ahora sí ¿ya estás ahí? que no lo estaba escuchando ahora sí que necesitamos que digas cartas de arena simplemente cartas de arena gracias podemos proseguir arrojamiento de armas ninja bueno mira pues aquí tenemos un hechizo inflige de daño un combate enemigo al azar activa este efecto una vez roba una carta vale por pequeño ramo mal roba una carta con vínculo 10 activa este efecto dos veces y roba dos cartas sin parecido al hechizo que tenemos este pero esto en vez de darnos ese descuento tan jugoso que era muy bueno la verdad nos da dos shuriken que van a matar a algo el robo no lo sigue dando eso sí vale un poquito más caro ¿qué te parece este hechizo si soy el robo nuevo? a ver robar dos cartas en un mazo que además estamos viendo que uno de los objetivos también es conseguir el vínculo no está nada mal el tema es de que jugarla en early esta carta es un desperdicio sobre todo viendo que tenemos una carta que por jugar tesoros estamos robando con ella así que no sé hasta qué punto esta carta puede que no entre que sí robar está muy bien hacer daño a la mesa está bien pero no no se la cara así que tampoco importa mucho el daño no escoges tú donde vas así que pierde también un poquito más de importancia y cuando de verdad parece que pinta bien es cuando ya tienes el vínculo 10 entonces no sé me parece que con la que tenemos ahí que es un 1-1 que con tesoros robas no no es tan necesaria esta carta o sea no creo que sea tan probable que aparezca posiblemente con lo que lo que le han dado el visito nuevo de fragmento 1 más lo que tiene ya yo creo que puede ser suficiente ¿no? para robar tenemos cartas que serán cartas del mazo estoy de acuerdo ¿sabes estar por aquí entonces ya? sí a ti te parece decente no llega a sustitución ¿no? del otro sitio a ver que el libro el libro no me parece mala pero siento que no va a ser necesario que realmente si tienes bichos que hacen lo que un hechizo en S-Word te dice el bicho claro salvo que juegues alien, mistolina ambush sí cosas cartas es diferente claro eso rompe la regla ignorando esos en un acuerdo normal que es lo que deberíamos estar jugando no creo que esté tan buena si por 1 esto debería debería costar 1 realmente sí, por 1 sería mal sí, podría ser bueno, a ver, claro por 1 2 de daño y robar es mucho bueno, cámbialo a 1 por 1 un punto de daño puede hacer cosas rotas da igual o que esté roto sí eso es cierto bueno, mira por 1 2 de daño vínculo 10 robados vale está bien ¿te sirve? para mí eso estaría bien eso por ejemplo estaría bien sería más jugable al vínculo ¿no? eso sería más jugable ¿te sirve? a mí me sirve y aún así estaría nerfeada que no la haría dos veces me sirve ah bueno y hacerlo dos veces es el efecto igual no importa lo de daño bueno pues nos vamos ya a la clase rúnico recordemos que por 1 estaba por 1 estaba revierto o sea sí, es verdad tío no nos pongamos ahora en plan tontos porque es verdad eso no lo hacía eso no hacía dos veces eso hacía cinco o dos veces exactamente no nos pongamos tontos y el hechizo de afuera está el nuevo también es por 1 el que destruye un bicho saca un bicho así que nadie llora acá de lo que hemos visto de lo que hemos visto por ahora yo me quedaría con Imperial porque nos pinta muy bien y uno de los mazos temporales gratis va a ser Imperial correcto eso es muy muy importante así que eso es Word es Word el de Portal que no lo toquen eso ni con un palo y y el otro cual era el otro cual era se me olvidó no pero sigamos bueno si alguien se acuerda lo pongo en el chat voy a buscarlo bueno pues empezamos con la caserúnico Cefi Convicta Obnubilada con con un nuevo arquetipo el arquetipo de los experimentos a las que sale aquí absorción combatiente cada vez que esta carta absorbe dos o más cartas de una vez si tienes dos o más PP restantes usa dos PP e invoca una cobaya de la obcecación si ha absorbido algún presidio usa un PP en vez de dos y las cobayitas pues son un 2-2 que cuando entra en juego si es la tercera que entra obtiene poder de embestida si es la quinta gana más va mejorando el experimento y además cuando mueren estas cobayas robamos cartitas así que todas las cartas que malgastamos creando esas cobayas poquito más o menos las recuperamos luego como perludio invocamos ya una cobaya si hay 5 más todas las cobayas de obcecación aliadas sostienen poder de asalto así incluso ella puede hacer que nuestras cobayas ya potentes puedan pegar a la cara que está muy muy bien y con la evolución transforma un combate de enemigo y una cobaya esa cobaya supongo que no le aplicaría a las cosas positivas pues si no sería muy estúdido porque sea simplemente el 2-2 y esto cuando una cobaya entra en juego el texto de la cobaya ah vale aliadas tío aliadas así que supongo ya pero si tu rival si tu rival también ha jugado a cobaya bueno vale níper si tu rival juega si es un mirror entonces sí se puede jugar en mirror eso es un tema es un tema bueno que te parece níper ya que estás aquí hablando de las cobayas de las quimeras a ver esta tía ha roto internet hay 800 fanarts por ella y se lo merece y la mecánica de las cobayas está muy muy curiosa porque volvemos a hacer un mirror aquí en en esta cosa de runico aunque bueno tenemos carga mágica también o sea no sé yo pero pero pinta muy divertido vamos a tener una expansión de muchísimas toneladas de bichos en mesa eso pinta muy muy gracioso y al final que vamos a estar fabricando bichos muy rápidamente ciclando mazo y tal o sea esta carta puede estar muy bien y la mecánica en sí también está muy chula y el darle asalto a bichos que pueden tener 5 de ataque pues ojito cuidado porque eso es un problema te estás robando cartas con las cobayas a ti que te pareces a esta preferiría esta al de los fantasmas ese ya es un otro dilema porque mismos costes el otro hace daño directamente a la cara sin condiciones es diferente esto hace cosas desde la mano sin jugarla incluso y esta en ley te hace cosas mucho más exageradas que es lo más importante a ti que te pareces ahí está ya no solo el nuevo arquetipo la carta de nueva recuerdo de de los leones en parte de los leones cierto algo desestido por ahora algo como los leones sí es verdad van mejorando para destino sí y y el efecto de que cuando entra en juego que cuenta palos es porque hay cartas que transforman a cartas del oponente en eso por eso está ese efecto así de global en el en toda la partida por ambos lados por eso pero no sé es un poco raro sinceramente no lo leí muy bien todas las cartas entonces no entiendo cómo buildearías el leque claro porque tienes un delcom bastante combatiente pero si si no esto no tiene sentido tenés que funcionar dos gastar pps o sea funcionas dos pero después recuperas una por cuando se muera sí exactamente otra cosa entonces no sé un poco raro el leque es raro tiene la dificultad a la hora de pensarlo de lo que vimos en el análisis de la mini expansión con la de con la de escartes de dracónico o sea también decíamos ya pero dónde saca esto cómo considera aquello y después mira lo que pasó entonces creo que tenemos que verlo con los mismos ojos esta carta que es unos requisitos que así de buenas a primeras no parecen tan 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 yo creo que va a ser bastante fácil de cargar el tema de las cobayas ahora viendo las cartas ya podemos verlo ahora vemos otra si esto va a ser jugado y al fin y al cabo esto es una forma de tener de caso porque si puedes meterla ella en juego y después meter más cobayas esas cobayas cuidado no no pero no van creciendo encima es que eso son 5-5 que cuentan asaltos nada mal vamos a ver la siguiente que no tiene que ver con las cobayas en la otra legendaria es muy sencilla asalto golpe de tal guardia 4-6 carga mágica resta 1 del coste sencillito esto le pega la cara encima también te protege mata cualquier cosa puede costar 0 que te parece nivel tiene 4 ataques muere con un hechizo de coste 1 de forestal es verdad counter counter directo nada carga mágica jugable la verdad es una carta de carga mágica es un Zeus con menos estadísticas de carga mágica puede costar 0 seguramente no jueves por coste 4 o inferior y es otra carta más que puedes incorporar a un combo para finalizar partidas básicamente sí entonces no sé no sé hasta qué punto esta carta va a definir el runico sabiendo todo lo que se le está yendo es que el runico va a reestructurarse bastante con todo lo que se le va no sé hasta qué punto esta carta va a haber juego siquiera o si va a ser definitoria no lo sé también es que estamos viendo de que en sí carga mágica pierde dos cartas por así decirlo tenemos el gato mágico y el conjuro el contrabay todo lo demás quien pierde es el derrito de tierra entonces parece que no pierde mucho pero pierde bastante está un poquito en el limbo a ver si ahí tiene algo más que aportar pero en sí esta es una carta que es ofensividad barata y ya está ¿qué democes hay esto? que esto exista a ver es tiene relación directa coste daño con el sea no recuerdo el nombre era 3 daño en coste de 9 este es 4 daño en coste de 12 la misma relación de un daño cada 3 pp la cosa es normalmente cuando se hace esta relación directa de cuesta un poco más pero hace más suele ser malo ejemplo face hand y dream con true como sea 5 pp roba 2 9 roba 3 no es la misma similitud porque debería costarse irle a face hand para ser la misma pero face hand es de las mejores cartas de rune de la historia y el dream ya tal no se juega nada la cosa es tiene sinergia con la lluvia de spas primero que nada la lluvia de spas tenía el problema de que uno es un poquito cara me parece cara me parece que no debería costar 9 y que tiene un storm solo una unidad sola que era la coste 3 del draw rune ahora tenés otra tarjeta siendo que tengas el doble en el deck si lo querés siendo que quede menos clavo porque al final si no tenías la otra la carta no servía para nada no podías ni tirar entonces ¿a qué quiero llegar con todo esto? para mí se va a empezar jugar probablemente se pueda quitar cubón de hecho eso hay que verlo o a lo mejor llevar menos cubón en vez de 3 porque al final cuando robabas más de un cubón era un poco menos entonces acá podés llevar 1 o 2 te robás una unidad rápido y bien y si no ya la descartas al final con con la descarta de robar 4 y ya jugarlo más a Storm junto con el hechizo neutral el hechizo neutral que hace 3 daños a la cara a partir de turno 8 exactamente por ejemplo y y poco más para mí es eso Spellus me parece que queda bastante bien por más que pierda Counter Magic y espero que funcione la verdad a mí me gusta es gracioso lo podés clonar con el hechizo que clona es verdad lo podés copiar eso es bueno y le podés dar guardia copiás con guardia que roto ¿no? doble guardia doble guardia entonces copiarlo estaba bien ojalá en este juego se copiara con las estadísticas wow entonces sería increíble aquí se copia puedes meter este doble doble lluvia de espadadas y copiar y lo matas pero bueno eso ya no se puede en este juego en sueños húmedos más 18 que pena que pena no se puede que pena pues vamos a la siguiente venga esta sigue con los experimentos estudiosa insimismada presidio absorbe combatientes también invoca una cobaya de la obcecación si has aplicado absorción a esta carta agrega de tu mazo a tu mano al azar un combatiente presidio pues aquí tenemos una carta nos comemos algo de la mano siempre vamos a invocar una cobaya pero además si hemos absorbido esa carta pues la van a convertir en una presidio que nos vamos a robar entonces ayuda a ciclar y con la evolución una cobaya de la acecación obtiene poder de robo bueno pues si queremos que nuestra cobayita también nos cure pues podemos hacerlo con su ego que te parece mi perra otra creadora de cobayas si quieres jugar cobayas tienes que jugar todos los combatientes que tengan las cobayas eso es es algo que no nos podemos quitar encima entonces esta carta en sí misma es más como una carta de respuesta porque estamos viendo de que su coste es más de entrado al mid game sus mecánicas es alrededor de curarte un poquito responder a la mesa con la evolución entonces todo al fin y al cabo lo de las cobayas es una mecánica de final de partida de late lo que tienes que hacer mientras tanto es ir fabricándolas para que como lo de los leones lo que tú no hablaste antes tienes que estar jugando a leones por el mero hecho de que algún día se convirtieran en los leones dorados y ganarás la partida con ellos esta es una cosa muy similar en ese sentido tienes que fabricarte cobayas como sea y algún momento de la partida entonces cuando ya ganarás y esto es una una carta centrada en eso en poder responder a tu rival y si ya tienes más de tres cobayas recordemos que las cobayas estas ya tienen en vestida así que podríamos podríamos tener esa opción de responder ¿y a ti que te pareces ahí esta? está bien supongo si no si se juega la cosa la juega si si no no si ya está si es verdad genera más cobayas mejora la sinergia de cobayas es buena para cobayas sencillo y esta sí esta sí que es esta sí que es especial peladora heterodoxa por 5 un 7 por 7 un 5-7 guardia preludio inflige 5 daño a todos los combatientes enemigos suma 5D a tu reserva en juego y aplica carga mágica a las cartas de tu mano 5 veces bueno pues aquí tengo una carta que lo hace todo a lo grande limpia mesa y normalmente mucho espeluz y no te da 5 símbolos de tierra una carta me sorprende bastante pero y es presidio también yo no sé qué decir de esto Nipper ¿qué te parece esto a ti? te asombran? primero ojalá esto fuera cuando Rito de Tierra estuviera en la mesa para poder pensar en que se pudiera jugar en rotación va a perder muchas cosas como para que esta carta digas no, esto no lo rescata no, no señora no lo rescata perdemos en la domadora o sea y segundo que el coste aunque todo lo que haga sea muy loco que costara 4 y metiera 2 cargas mágicas y te pusiera 2 de reserva a mí me gustaría mucho más que con esto de que cueste 5 y de 5 y 5 sí lo único bueno que sí que veo de que vale es un bicho con 5, 7 con guardia y hace un área eso es lo mejor que tiene esta carta a mi parecer ahora mismo también si tienes cargas mágicas si tienes que meter muchas cargas mágicas como Kwon y todo lo demás pues esta es una versión de la bronce que teníamos que si tienes menos 20 cartas te metes 5 cargas mágicas sin la condición pero bueno cuesta 7 ya si no has llegado a las 20 cartas en tu mazo tendrías que haber llegado ya entonces es como un limbo queda a mitad en muchas cosas no sé es rara ¿qué te parece a ti 6 esto? es con T7 creo que puede ser lo más interesante que tiene la carta aparte de eso ¿a volví? ¿qué te parece esta cosa? que hace 5 cosas 5 veces cosas cosas 5 veces dale ración cartas de arena lo que hay de hecho el terror de la arena probablemente el terror de la arena a ver la arena también porque tiene problemas una arena pegar de 5 en arena está chulo la sinergia la sinergia te cuesta un tío la arena eso es verdad generar stacks y esperbustear tu mano normalmente esas cartas son un poco meh las cartas de espeluz y las cartas de rito o sea si tenés un rito en mesa generas tener 6 stacks eso hace que todas las partidas de ahora estén activas y lo mismo con espeluz se producen 5 veces en la mano haciendo que las cartas de espeluz sean útiles en vez de ser un clavo está claro que en arena si quieres jugar runico esta vas a tener que llevarla por lo que pueda pasar no sabes si quieres jugar runico de ritos de tierra y te salen cargas mágicas o al revés claro es un problema de esta clase en arena tiene muchos arquetipos y son opuestos entre ellos este es el intermediario que está ahí limpia toda la mesa y dice ahora me toca a mi y tienes cargado todo lo demás el parche para runico para poder jugar runico en arena podemos decir también hay que tener en cuenta una cosa si no tienes ningún ningún amuleto de ritos de tierra en la mesa o un amuleto que pueda tener reserva reserva no se activa si 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 bueno si jugáis arena y os sale runico y no tenéis más remedio coge esta carta si exacto está bien en arena está bien ahora que sí científico pertinaz perdón 0-1 una cobaya y con aumento cuatro dos cobayas y con la evolución una de esas cobayas ganamos pelotón saca cobayas que os parece esta carta queréis decir algo espacial cobayas lo mismo saca cobayas y esta saca varias cobayas a ver que con cuadros se ha quedado es bastante interesante el efecto de valor es muy bueno que es lo más importante doble bicho tienen embestida está muy bien necesitas tener tres cobayas cuanto antes eso es lo mínimo las cinco es para ganar la partida pero necesitas tres cuanto antes si no son bichos inútiles me parece muy interesante esta bueno pues por dos o una y por cuatro o dos cobayas gente no hay más ¿qué ha de decir algo Sai? aparte de cobayas 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 la brujita esta de la cristalización costa seis cuatro o tres inflige cuatro daños a todos los combatientes enemigos rito de tierra roba dos cartas y resta cuatro del coste de dos combatientes de tu mano con poder de rito de tierra al azar un buen descuento ella es bastante cara pega una limpieza roba consume dos ritos uff rito ahora mismo pues está muy mal le ha salido daño ¿qué te parece ni parezco a ti? ¿ayuda esto a algo? esta es una brujo con esteroides de un coste con esteroides no serviría para nada aunque rito se estuviera vivo para la siguiente expansión la mitad de las cosas que hace esta tía las hace mejor la brujita de la escoba y todo lo demás sí está muy bonito ya pero es que has gastado un turno seis para esto no te merece la pena sí ¿a ti qué te parece si hay esto? random muy random además esto aquí viene no tiene ni fragmentos es horrible este es el coste seis de esta expansión para rónico ya está si quieren reír de rito sí está muerto es como ¿se ha muerto rito? sí mira punto juego otra cosa padre tienes un turno siete y un turno seis para jugar la legendaria neutral ahora no te puedes quejar a dormir para arena tío para arena carta arena en arena incluso la veo mal está mal en arena tío bueno siempre hace los cuatro daños ¿no? todavía no está tan mala en arena en área es una cosa muy mala de esa carta que he estado leyendo ahora de que ella descuenta a las cartas en tu mano que tenga rito de tierra la de coste siete no sería descontada que habla de reserva no hay rito de tierra sí 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 que horrible es horrible es horrible oh mira y está peor jaque el alfil el alfil a ver pues tenemos invocado un peón encantado y todos los peones encantados aliados tenemos uno más cero tu mazo tu manazal dos cartas de atrás y nada más ¿vale? son dos cartas invoca peones buffa los peones bastante buenos efectos ¿qué te parece mi peón? el alfil haciendo hacke que si es un alfil es imposible que le esté haciendo hackear al rey en esa posición eso es lo primero a ver a ver es un peón tampoco puede o sea tampoco puede tampoco un peón es un peón es de rey que sepas que te voy a matar y es de ¿qué me está contando este plebeio? si no estoy cerca de mí no te muevas para los lados supongo ay dios mío qué desastre bueno un intento de decir hey que no nos hemos olvidado del ajedrez ha sido una expansión totalmente perdida pero no nos hemos olvidado de ellos me das el alfil no toma esto toma esto y te callas pero 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 que no a dormir ay dios mío esto claramente en reúdico quieren que el único nuevo sean las cobayas y el resto están rellenando con lo que se les ha ocurrido el cajón de cosas perdidas o sea es que ay qué desastre ¿qué te parece a ti Isayeta? a ver es mejor que cualquier cosa que podrían haber hecho con el alfil también te digo es probablemente ahora mismo la mejor carta de ajedrez que hay posiblemente sí yo creo que sí sí lo es yo qué sé hay gente que le gusta jugar ajedrez entonces está bien que le den esta carta pueden jugar un poquito más probablemente esto es lo que quiere porque los feones uno a uno lo más normal que hacía era dejarlos en mesa para no generar los ocho entonces acá se punish porque los vas a bufar claro encima robar dos cartas que era lo que quería el ajedrez que era robar encima robar ajedrez para seguir jugando es muy brutal imagínate una carta que en su momento te robara dos leones exactamente estaría rotísima rotísima y encima los leones en mesa le pongan a uno a uno rotísima hubiera sido rotísima sí está muy bueno este básicamente es como con el rey también es verdad con el rey desde el necroimpulso este es un necroimpulso para el mazo de peones roba un robo está muy bien está muy buena es muy buena esta carta la verdad que si lanza cago solo una por lo menos está buena es que es otro peón prácticamente porque el hechizo de dos es el equivalente al que yo le digo peón un peón roba una carta exacto esto es por uno más roba otra carta las dos zonajes y bajo un peón con dos de ataque sí o sea es un peón mejorado exactamente un peón mejor tu mecánica estaría siempre tirando en la dirección que tú quieres es que tiene más consistencia con los peones es que aunque no tenga nada en mesa un 2-1 en vestida y dos cartas es que eso es bueno realmente está muy bien pues la cobaya que también tiene la carta para que den una jugada de la mano que no está mal 2-2 por 2 el último punto roba una carta y luego lo acepta está muy bien está muy bien en ese sentido que necesitas necesitas tener también forma de invocar las cobayas en muchas de ellas cuando las invoques con otro bicho necesitarías eso de que ya hagan cosas sí sí recordando más a los leones todavía es que encima una quimera que la primera la cabeza está el centro normalmente como aquí hay un león tiene 4 animales la cabra una cabra dragón un dragón un dragón un león y el otro un pájaro un pájaro parece una urna algo así una serpiente una serpiente sí una serpiente también muy tonto el científico para poner el león en el medio y no el dragón pero vale el aliento se te va bueno el científico es así esta no es una cobaya exactamente la han llamado cobaya pues no llaman equinera que no sé por qué no la han llamado equinera que lore tendrá voy a buscarlo que lore tiene puesto en la carta de la cobaya capaz que tiene una explicación vamos a hacedme tiempo el lore el lore loco el tiempo que leo busco el lore yo creo que cuando puedas hacer tu carta tengas mano el opinión de Fullmetal Alchemist porque sí sí conejillo de idea dice dice el lore de la cobaya dice era una niña cuando diseccioné una gallina y se cría en el orfanato para ver la distribución de los órganos me salió perfecto y ni me manché pero la directora se enfadó compórtate como una persona dijo prisionera del quinto nivel memoria número uno y el alevo dice dejé el orfanato y empecé a trabajar supe que no estaba hecha para seguir normas no, no te jode mire el cap pariente me reñía eres una orgazana la experimentación consta de teoría y práctica yo evitaba lo segundo prisionera del quinto nivel memoria número dos el lore mola muchísimo esa carta lo explico una mierda pero bueno hicieron cosas y salió un bicho es como leones con más cabezas gente un león con más cabezas como imperial dejas caer las cosas en la mesa y pasan cosas está bastante bien que perdón 5-5 en vestida está ok cuando lo está super cargada luego tenemos la maga lapis lazuli por 5-1-3-3 con asalto volvemos a si hay 20 o menos cartas en tu mazo inflígete el daño a todos los comandos enemigos eso no está mal y luego como fragmento bueno el símbolo de tierra ¿vale? fragmento de un símbolo de tierra en una reserva y si sale el tablero roba una carta lo típico que había ya ya había una carta la coste 4 había dos cartas ¿verdad? la coste 7 hay una que sigue estando y otra ha rotado creo la que se ha ido es la de coste 4 a la de 4 se va ¿verdad? sí pues esto sería una sustitución directa ¿no? prácticamente sí porque cuesta 1 o sea cuesta 1 de coma está mejor sí porque la otra a veces no podías jugarla porque tiene su coste 4 y se jugaba como bicho si juegas la coste 6 si juegas la coste 6 la puedes 3 de año sí 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 el periodo de 3 de año se usaba muy poco muy poco y esta incluso hace 3 también porque tiene esto sí hace 3 te contaron pepe más pero bueno sí y limpia la mesa está poco igual no vas a jugar el birt no igual no vas a jugar rita bueno la puedes descontar con la de coste 6 y la juegas por 1 sí eso es cierto sí tendrías que romper dos tienes un coste 1 3 3 alto te cambias te cambias en vez de jugar una 1 pp 5 de año vas a jugar una de 5 pp 3 sí exactamente es el sentido bueno rita está muerta gente ya está no engañas no engañamos a nadie granizada es cachadora por 6 carga mágica 1 menos inflige de daño en combate enemigo al azar y al líder enemigo que hablamos ya del dañito con una carta que puede llegar a ser por 0 a todo un bichito y a la cara ¿qué te parece mi perestro? pues eso es el rayo carmesí pero de carga mágica que cumplir una condición para jugarse barato y hace dos de daño rebotando lo único que como es al azar lo puedes tirar aunque no haya combatientes sí eso es muy importante sí, eso sí es verdad simplemente porque pega la cara y 6 supongo que está la carta de tu hercia ¿no? el daño ¿qué te parece? a ver piercing rune en esteroides ¿no? porque piercing rune en su momento era cuando se hacía sebo se cambió a coste 1 y tanto dañó un bicho en la cara este como dice Denny pero se puede tirar al aire ¿no? es incluso mejor se puede tirar al aire claro sí porque es al azar sí porque es al azar lo bueno que tiene es que Spellbus tenía un problema antes que era que vos podías hacer dos uranos rápido pero eso son 18 ahora ya no son 18 ahora son 20 exactamente puede salirte gratis podría ser relevante eso no lo sé el problema de urano es lo de siempre ¿no? bicho de mesa está por verse supongo que hay que encontrar la lista buena de Spellbus a ver que se lleva que no estuve mirando y es como que hay mucha cosa que meter quizá esto no entre no termine dando el corte no sí puede que no porque también en vez de jugar esto podés jugar el hechizo neutral que también a partir de turno 8 que es donde podés hacer doble urano el hechizo ese también hace 3 puede que se usen los dos o el mejor y ya está pues claro también puede tirar todo siempre Spellbus es prueba y error hasta encontrar las mejores 40 no es tan mal el hechizo me parece un hechizo interesante que su coste inicial sea 6 está muy bien porque le da mucha velocidad y luego eso es verdad también la carta que cuesta 6 el primer hechizo es Spellbus de coste 6 del juego curioso que se descuenta ¿no? sí, sí cuando digo hechizo es Spellbus que se descuenta porque si no estaría el golem claro estaba el golem que te metía un golem lo buffaba te curaba y pegaba la cabeza del rival pues vamos con otro hechizo cuando digo eso sí, sí, sí otro hechizo gratificación es una carta de tu mano y te da 2 gatos y ahora si hay 20 o menos cartas en tu mazo los gatos valen 1 pues convertimos jugamos esto nos quitamos otra carta y conseguimos los gatos eléctricos que son por 2 2 de daño que si nos quieren si hay 20 o menos cartas en tu mazo pueden ir a la carita ¿vale? que además si lo hemos jugado con mis colos de los 20 ya activos con lo que roba runico normalmente no creo que sea problemático pues tendremos aquí estos gatos detrás que por 1 se va daño muy barato ¿qué te parece Nipper? los gatos esto está bastante bien no solo por el tema de que te proporciona gatos muy baratos sino porque es una forma de conseguir combatientes en la mano que sean alimentados a la legendaria son muy interesantes y muy barato por 1 por 1 estarías consiguiendo los 2 combatientes que quieres para darse los de comer y pasar cosas eso está bien me gusta eso o sea me gusta y los gatos bueno los gatos son bichos que por 2 no se suelen jugar pero por 1 cuidado por 1 es algo a tener en cuenta ¿a ti qué te parece la transformación esta de gatos? los gatos una mierda pero te sirve si ¿no? no te he escuchado una mierda pero sirve ¿no? a ver supongo que a ver Spellbus tiene 20 más o menos rápido y esto pasa que son 3 pp4 de daño ¿realmente querés eso? a ver supongo que si querés jugar esto de agro Spellbus entre comillas quizás necesario ¿no? sirve no lo sé deja también bicho la condición es simple la condición es simple eso sí es que creo que esto es más para el mazo de las de las de las cobayas pero ¿para qué para qué querés para qué querés meter un hechizo en un deck lo querés comer bicho pone bichos de una ¿no? ni si querés que te genere porque tenés que quitar una carta si te lo diera los dos gatos sin más todavía es verdad porque ahí estás haciendo un más uno pero si tenés que darte una carta si te quitas un bicho para eso vete un bicho directamente en el lugar del hechizo y si te quité un hechizo ¿para qué estás llevando hechizo en un deck de bicho? no tiene sentido eso está claro es para ganar daño sirven o para afuera es para ganar daño hubiera estado bueno si hubiéramos estado en la época de Isabel porque ahí sí llevar hechizo tiene sentido porque vas a jugar Spellbus y llevar bichos para Isabel está bueno sí ahí sí hubiera tenido sentido pero quizás ahora mismo no es suficientemente buena quizás habrá que ver habrá que comprobar no sé esto se puede para eso porque es más daño gratis más dañito poquito a poco va sumando el daño siempre viene bien y hablando de daño lo que viene ahora pues hablando de daño vamos a las clases dracónicos y tenemos a Antemaría con vista predadora 85x7 embestida puede ignorar poder de guardia preludio si has jugado alguna carta presidio durante tu turno anterior vamos a ver que esa es la mecánica gana asalto y una tipa que puede ganar guardia y gana asalto son muchos problemas mucho daño a tu cara atajo 1 además lo podemos usar por atajo 1 inflígete de daño a un combatiente enemigo al azar tengo una duda si jugáis estas cartas como atajo si consideras que has jugado cartas presidio bueno si vale es importante el hechizo tiene la misma los mismos los mismos tres aunque sea hechizo vale 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 que te parece niper esto esta señorita a ver como atajo yo creo que más que nada se jugaría por el hecho de lo que te has dicho pensando en la misma cosa que estaba pensando yo que es para descontar otras cartas y para que se jueguen muchas cartas de presidio seguidas en si la carta es como una zoei no como una forte con esteroides esta cara esta cara estamos en dragónico así que tampoco es como para echarse al menos en la cabeza y el tema de que sea un bicho con 10 de ataque que puede ignorar guardias esto es un gandagoza con muy mejorado estadísticas de gandagoza pero no requiere un bicho contra el que tengas que chocar que recordemos que pasaba de que había bichos que si chocas contra ellos pasaban cositas malas ahora directamente ella haya bichos o no va a pegar siempre a la cara siempre eso es un puntazo que flipas para dragónico y dragónico pensando que lo que va a perder es nada la única solo pierde una carta de descarte que es la dracomorfa de puños ardientes que es la que muchas veces estamos diciendo en serio hace falta llevar a esta que no lo he cuestionado muy habitualmente y el ignis dragon es un rampeo y ya está pero además no pierde esta clase seguimos teniendo lo que tenía hasta ahora pero estamos viendo que incorporan cartas como esta que es mucho más agresiva que lo que teníamos ahora así que seguramente se mueve un poquito más en la dirección de ofensividad y agresividad a ti que te pareces ahí está esta nueva fuente de daño para dragón grandagosa buenas tardes totalmente fin de análisis fin de análisis grandagosa en serio en serio esto está muy bueno o sea 10 de daño con ego 7 pp es muy poco me parece la otra cosa que es mucho copium de mi parte probablemente se juegue esto con armados con armadragón si lo he escuchado a FIFA a FIFA lo he escuchado en el primer rango pero que armadragón lo que necesitas son bichos y algún con bichos realmente o juegas puro armadragón puro y a veces que lo matas de alguna forma o te metes más daño estos al final son todos bichos claro te meten esto y el siguiente recordemos también que hay otra carta nueva de dragón el levante de asalto exactamente el levante de asalto que pega 7 también sigue aportando a lo que es pegar a la cara bueno y si queremos más daño bueno esta no la doblada vamos a ver primero esta pero es que hay una doblada que también aporta daño hay mucho bueno vamos vaya a flipar el dracónico viene fuerte dracel carcel privativa puede ser un 5 esta es la parte defensiva tiene guardia no puede ser destruido con efectos puede ser destruido al recibir daño de efectos o ataques pero el odio todos los comandantes enemigos pierde menos 5 menos 5 y restaura 5 defensas a tu líder esto es una carta si la otra era el puro daño esto es una carta pura defensa aparte como atajo uno roba una cardita es una carta muy muy por un dragón más tirando al control que te parece nivel esto este amat con esteroides la condición la cumpliera de todas formas porque te amat era con furia este te cuesta 7 directamente estamos en la misma te amat podías jugar varias este solo puedes jugar uno pero el efecto menos por el tema de la curación es más inmediato y te queda algo en la mesa que es una molestia al fin y al cabo era un bicho vanilla una vez tocaba la mesa ya no podía hacer nada este te queda como un 8 de culo guardia que solo puede morir por combate o por daño de hechizos solo puede morir por daño no por efectos o sea tienes que matarlo con ese daño mínimo 8 de daño si encima estás como lo que decías ahí de que vas con armaduras ese daño se va aumentando el que tienes que pegarle a este para pasar entonces si hace falta una ultra teamat esta es una forma de tenerla y el que tenga guardia es muy molesto para los rivales esto para imperial seguramente le moleste si que molesta y mete un efecto muy bestia la limpieza que te parece esa mucha gente la ha puesto muy alta pero muy alta pero para mi no deja de ser un atajo 1 te activa para el próximo turno realmente es verdad al ser presidioso lo hace muy interesante no veo realmente mucha cosa más o sea si el guardia está muy bonito pero un poco más ¿sabes? el guardia es un modo del cuadro por eso no siento que sea la gran cosa bueno te estabiliza la mesa supongo puede haber bichos molestos que si no fuera por el menos 5-5 fuera un problema le hace counter le hace counter al legendario nuevo neutral que se va a jugar mucho pero al de forestal le jodes más un poquito la vida ¿a quién? ¿a cuál? a la legendaria de forestal pero si se muere y vuelve a salir vuelve a salir no creo que haya en el meta muchos bichos a menos que haya algún bicho muy muy molesto que con el menos 5-5 pero si estoy de acuerdo por lo menos tiene un buen atajo eso si que es verdad un atajo bueno decente pero aquí si que le puede hacer daño esa por ejemplo si vas con el de los fantasmas que te deje toda la guardia adelante y la limpies no si limpia muy bien y te cura realmente está bien la carta en vampiro también puedes llegar a molestar si te juegan bastantes bichos que vamos a ver que hay muchísimos bichos nuevos en vampírico pero bueno no sé que importancia van a tener ya lo veremos más en detalle y forestal al fin y al cabo ellos te ganan en su turno si si lo jugaras esto y le bajas al guardia en 5 ataques se quedaría como un 1-1 pero seguiría teniendo guardia o sea seguiría estando molestando o sea es un botón del pánico porque el turno que viene quieres hacer cosas pero no puedes aún a mí me gusta a mí me gusta porque tiene la versatilidad de que simplemente la usas para robar y ya está y en alguna partida te puede venir bien y como tiene la versatilidad del atajo no yo creo que entra muy bien en el mazo la verdad bueno que cartas tan caras tengan atajo es que si no se convierten en cartas que no se usan nunca viribond desolador bueno pues aquí tenemos ¿queréis daño? tenemos daño puta presidio por 5-4-4 fliegue 4 daño con más de enemigo al azar y 2 salida enemigo si ha jugado alguna carta presidio en el turno anterior activa otra vez el efecto así 4 y 2 a la cara y si la evolucionamos 4 y 2 a la cara que puede llegar a ser un total de 6 puntos de daño directamente con esta nada nada más si queremos daño este señor por 5 papel pues nos puede llegar a dar 6 de daño que está muy bien y limpiar la mesa prácticamente ¿qué te parece esto Nipper? este bichaco viribond desolador menos mal que Rowan no existe rotación sí este es como lo que ya conocíamos que ahora no me saldrá el nombre que también era una dorada del mismo coste sí la que rotó tenías el requisito tenías un requisito de que tenías que tener ciertas cartas este no tiene ese requisito el único requisito es de haber jugado algo de presidio el turno anterior que es extremadamente fácil en esta expansión y estamos viendo de que había atajos incluso o sea pues jugar al atajo el turno anterior y ya te queda esta habilidad activada para el siguiente eso es bastante exagerado puedes empezar el turno por 5 con este daño imagínate que tú juegas un un presidio en el turno 4 en el turno 5 yendo tú primero sin haber rampeado ni nada turno 5 lo juegas a este le estás pegando 12 a la mesa y 6 a la cara dejando un 6-6 en la mesa nada malo eso en tu turno 5 todo uff todo es muy muy peligroso a ti que te parece esa dieta es mejor que el otro ¿no? sí es mejor que fudo fudo está fudo y puede pegar otra vez más sí es mejor es mejor va a pegar hasta 3 veces con el ego y va a limpiar de forma similar porque todo lo que me me duele mucho de hecho mejor mejor incluso mejor no porque claro fudo destruía entonces claro depende de la mesa pero por lo general por ejemplo al héroe le tienen que caer todos los rayos al héroe ese que hemos visto así el tanque se lo tanquea sí en cambio fudo al héroe ese se lo fumaba con una asolación era anti-tanque este tiene daño puro no se compró penetración de armadura y bueno exacto te va a full daño los damajas te están explicando como narran increíble bueno más daño para dragón yo creo que lo bueno que tiene es que es daño y a la vez te sigue activando los presidios eso sí que es verdad eso me parece muy interesante es colvar esto con la coste 7 por ejemplo y después la coste 7 seguís teniendo activos los presidios igual la carta más rota no es esta sigamos 0-2 recio por 0 mira una carta de coste 0 un 0-2 también presidio mira al ser por 0 viene genial para activar los presidios simplemente por ese detalle aumento de coste 5 obtenemos 3 más 3 y poder de guardia además robamos otras cartas y con su evolución influye aquí de daño un conveniente enemigo aquí es igual al ataque de este conveniente quitamos una carta que si queremos jugar una carta que no es presidio y queremos seguir manteniendo nuestra sinergia pues no nos cuesta papel y eso está bien aparte si la queremos jugar para sacar muchas cartas también puede estar bien si vamos a jugar la partida y con la evolución pues tiene también capacidad reactiva así que bastante completa ¿qué te parece en Hiper esta? una locura es 3-0 en dracónico es 3-0 es 3-0 ay entonces esto es lo que nos va a traer es de que alguien que tenga mucha suerte en turno 1 va a hacer celador y otra cosa el celador recio y otra cosa y ya lo va a tener ahí en la mesa va a tener otro aviso que es una potencial evolución más adelante que pegará de 2 a alguien y traerá con otra cosa y el turno 5 el aumento por 5 es una locura o sea tienes un guardián con 7 de culo has jugado un presidio para el turno que viene y has robado 3 cartas que es un robo de 3 cartas tío los costes 5 que robaban 2 cartas ya eran buenos en esta clase recordemos en la curación esta que había que rampeaba te curaba y tal este lo rampeas pero si estás metiendo un bicho que es como una curación porque tienes guardia y estás robando una carta más de lo que hacías con ese hechizo yo creo que era mejor el otro hechizo por el tema del rampeo pero cuidado que esto no está nada mal te deja un bicho en la mesa a ti que te pareces ahí este el cote cero no sé supongo que está bien para eso de por ser a pepe activar telas para el próximo turno pero el aumento de 5 está decente supongo por robar cartas pero no deja de ser eso solamente un activador para el siguiente turno no mucho más un activador barato si no lo juegas por 5 es como haber perdido un robo cuando lo he jugado pero lo he robado en lugar de otra cosa esa es mi opinión a ver pero tiene esa versatilidad por lo menos tiene muchas cartas en la mano y simplemente tú quieres jugar una carta de dragón armado de dragón armado adapta porque estás jugando con peces de armado y estás muy pesada juegas esto y sigues con tu sinergia para el siguiente tú no metas la legendaria o lo que sea yo lo veo bastante decente y de evolución no está mal incluso no es malo 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 vamos a verla asaltante colapsadura por 3-1 3-2 preludio presidio si has jugado alguna carta presidio esta durante tu turno gana en vestida y rampea básicamente por ejemplo si no tenemos podemos ser oráculo al 2 más la coste 0 de antes y luego esta se rampea me parece una jugada bastante potente es un rampeo sin condiciones prácticamente no tiene una condición complicada de activar con lo que estamos viendo tenemos atajos de 1 tenemos un bicho de coste 0 es un rampeo que es mejor que el indis dragon en todo todo o sea yo creo que es indiscutible de que este es mejor que el indis dragon vas a rampear por 3 mientras estás metiendo un bicho que tiene 3 de ataque y 2 de culo y además eso que tiene vestida o sea estamos teniendo el elfo que se ha ido ahora de forestal que en lugar de ponerte un hada en la mano te estás rampeando con una acción que has hecho en el turno anterior que no es coste en este turno y siempre me parecerá bien eso parece muy buena ¿de qué te parece esa en esta? este nuevo rampeo no había otra carta más estúpida que sacar en la lista de cartas estúpidas para sacar pregunta seria parece ser que no parece que vieron que sacar un coste 3 rampeo está bien pero vamos a sacar otro no entiendo todos los demás costes 3 que habían sacado ahora necesitaban un combo de 2 cartas jugadas antes este necesita una y puede ser cualquiera de hecho una que tenés en el deck directamente la de descarte tenías que descartar 2 veces teniendo solamente un descarte coste 1 en el deck si la de las 2 de natura porque también estaban los 2 de natura el teranodon necesitaba jugar una carta que tenía un árbol y el árbol y el árbol correcto para rampear que era el mayor problema con la otra si es verdad que tenía que jugar menos pero también tenías menos generadores árbol entonces bueno no sé no sé qué quieren hacer con esto pero bueno carta rota de las mejores que rampemos para llegar al turno 7 y jugar los legendarios del principio y encima no me imaginé que si iba a venir de hecho lo había puesto en revelation todos los los arquetipos de un dragón han tenido un bicho que rampea de 3 y tocaba no va a ser la excepción pero bueno está bastante roto tiene rush encima de esto curva con el coste 5 es devastador va a ser devastador cuando te hagan esto en tu coste 5 por eso por eso dije todos los arquetipos buenos de dragón han tenido un roger claro énfasis en lo último buenos pues tenemos el dragón no resurgido un 2-2 pero si fueras activado evoluciona y gana salto si tenemos furia tendríamos por 2 un 3-3 asalto básicamente no está mal para pegarte la cara por 2 se parece a algo que ha rotado que básicamente le ha costado 4 te he volvido a 2 pp con furia muy parecido ¿qué te parece nipper un asalto más baratito? tiene problemas a mi parecer esta que si es un asalto barato pero solo si tienes furia no creo que quieras gastar un punto de evolución aquí teniendo las las que hemos visto antes de coste 5 que una revienta la mesa y y es un tío con guardia muy potente otro revienta la mesa y revienta la cara entonces te solo lo veo ser jugado si ya tienes furia previamente y no es presidio no es presidio no es furia tiene ita furia para decir esta carta es útil entonces tener una carta muerta tantísimos turnos no la veo está para arena diría yo es para lo único que se me ocurre en arena buena porque es un bicho muy barato que puede hacer muchas cosas en late pero que en otras situaciones es una carta totalmente vanila esta acción es furia si no no sirve para nada ¿qué te parece esa y esta? el dragón negro peor el dragón negro peor sí sí un dragón negro malo es totalmente además que es parecido se activa con furia pero no tiene la verdad es lo mismo 2 pp 2 pp 3 de daño lo que el dragón negro tiene un ebo que además era bueno sí lo único de diferencia es que el dragón negro tenías que jugarlo a él y después hacer otras cosas porque te devolvía el mana pero tienes que pagarlo y este pues puedes rampear y después jugarle sí pero yo lo veo peor también bueno evoluciona gratis yo que sé peor sí sinergia de ebo sinergia de ebo ebo dragon cuando haya ebo cuando haya ebo eso sí puede ser relojante sí cuando haya ebo sí en algún momento ahora mismo no ahora mismo nada no merece esa carta pues armamento la carta por down 3-1 tienen vestida agrega agrega una draco arma a tu mano como todos los armamentos una draco arma si no lo acordáis seguramente la mayoría no porque no se ha musgado mucha por 0-0-1 la siguiente carta que entre y la convierte en armamento ¿vale? para sinergia si 4 más combatientes de armamento aliados han salido del tablero durante esta partida inflige trae daño a un combatiente enemigo y al líder enemigo pues otra carta bastante barata que se la consiguen sigue siendo un draco una con vestida y puede rascar 3 puntitos de daño que no está nada nada mal a un buchito y a la cara ¿qué te parece Nipra esta? esta es una de las cartas que necesitaba este arquetipo de armamentos que este por ejemplo a diferencia de lo que hemos visto el anterior el otro necesita tengas furia para tener asalto y pegar de 3 si tú llevas draco armas vas a ir a armamentos vas a cumplir esta condición relativa a facilidad y aunque no pueda pegar a la cara está pegando a la cara exacto esto es muy importante es como si tuviera asalto sin necesitarlo o sea es un tío que es un artefacto ancestral pero sin tener que chocar ya hace su efecto importante a mi me parece que con eso ya ha estado todo dicho esta carta es muy muy buena en armamento ¿qué te parece si hay a ti esta? bastante bien la verdad ha ayudado bastante a lo que armad armad primero es un bicho armad gratis más de los de base eso significa cada arma te da dos porque te da él y una arma que transforma en otro arma así que dando dos y buen efecto pues cuatro cargas así que está bastante bueno pues muy bien vamos a ver la siguiente ladronzuelo rajador este si es presidio porque esto es muy importante 1-1 en vestida presidio barato si viene muy bien para activar nuestra habilidad de presidio última voluntad agrega un ladronzuelo rajador sin poder de última voluntad a tu mano básicamente esto es un activador de 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 sinergia que nos va a dar otro activador para más adelante si podemos llegar a gracias a él encadenar turno de la sinergia lo cual por lo barato que es está bastante bien que te parece no solo eso sino que también te permite responder a la mesa en early eso está muy pero que muy bien porque necesitas necesitas tener tiempo para rampear hacer tus cosas ya tenemos el botón del pánico con una de las legendarias pues a lo mejor con cosas como esta no te hace falta tirar el botón del pánico antes de tu turno de victoria que vas a poder ir respondiendo vas a poder ir chocando y vas a estar activando varios de estos con una frecuencia bastante rápida eso pues puede ir muy bien también es una carta que te puede buscar con el amuleto neutral y sacarle partido inmediatamente que me parece muy muy buena en ese sentido más que muy muy bueno sí muy bueno a ti te gusta esa carta me te parece está bueno porque son 2-1-1 que te activan tus precios para el próximo turno pero después son un poquito menos ¿verdad? sí no sé hay que ver si son necesarios activadores o no si con tu cool normal funcionas sí claro habrá que comprobar si hacen falta más o con los mínimos funcionar bien el mazo eso tiene sentido está bien habrá que ver qué velocidad nos permiten ir con dracónico el resto de mazos bueno pues traemos una sí traemos una sirena esta no es tipo nada un 4-4 pero lo de roba una carta y con evolución inflige cuatro daños en combatiente enemigo queréis ¿qué os parece? ¿qué queréis decir? ¿queréis decir algo que empieza por A? y no es agua es que cantan es que cantan las cartas las próximas tres cartas voy a no omitir opinión porque debería de bañarte el canal si hablo vale 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 las próximas tres siguientes ¿no? vale sí esta y dos más a ver esta arena bajo el mar cangrejo danzarín bueno pues tenemos un cangrejo que no puede ser atacado oye oye un respeto que no puede ser atacado y con con aumento 8 invoca invocados más y además todos los cangrejos evolucionan oye que son si no los mata 15 puntos de daño ¿eh? de cangrejos ¿ni para qué decir algo de los cangrejos? bajo el mar mira que bien se lo pasan esto esto es porque salió muy mal la película de la sirenita y quieren sacarle partido por algún lado o sea y bailan mucho que ni siquiera ni siquiera jugándolos por aumento 8 son algo que digas o de oh sí bien no pueden pararme no puede obligarme a pegarles o sea todo es arena pura y dura arena pura y dura y la siguiente fulguración dracocida y obligue de daño a todos los comedores a Saini le pregunto porque la ha dicho hasta que no cambie más de clase hasta que no cambie más de clase de daño a todos los comedores enemigos roba una carta si fuese activado cuatro y roba dos cartas esto es como una es una versión mejorada de la salamandra en algunas cosas pero no entra en rotación esto esto sale como un poco no está mal pero viene unos años tarde todavía tenemos el ángel que es demasiado buena carta de robo esta carta es mala comparado con con lo que necesitamos en esta época de la vida del juego si en un juego anterior hubiera podido ver todavía pues ya se acaba dragón de todas formas dracónico no me parece tan instanteat instanteat convicto insurgente wow bueno pues tenemos el negromante si dio más carta de última voluntad si yo destruyendo esta partida destruye todas las cartas cuando lo juegas todo por dos nada más última voluntad cuando lo mates te atras sombras más su sombra cuatro sombras por dos pp eso está muy ok y luego con la evolución pues saca este pp excreto que otro last war otra última voluntad que al morir gasta negromancia y hace daño a la carita pues carta para última voluntad ¿no? para ir cargando última voluntad para ser que quieren fomentar un poco este arquetipo y esta carta pues ayuda a eso ¿qué te parece negromancia? a ver atacan grejos no a ver hablando en serio si tenemos últimas voluntades este bicho pues puede molestar a aquellos que son intergeteables por ejemplo estarían matando a primero si te hacen una mesa estas brutales la puedes limpiar a no ser que los bichos no puedan morir por esta mecánica también es una forma activar todas tus últimas voluntades del tirón si vas a tener dos voluntades vas a tenerlas también después de que lo juegues o antes de que lo juegues lo que me preocupa es el tema de que el pez venga después de que él a ella ha hecho la limpieza tú quieres que muera entonces que él al evolucionar te meta el pez vale si hay algo contra la que chocar pues tiene sentido supongo que para el early son 10 10 estamos ya hablando un turno ya a ver más que nada es que esto es una forma de gritar de soy también un activador de últimas voluntades te meto dos últimas voluntades y te doy muchas sombras ey cremo ir donde está lo siento no está aquí vale adiós entonces está bien está bien que incorporen todas estas cosas son dos mecánicas básicas de la clase tiene voluntades y sombras y es un muy buen activador de ellas pero el tema del preludio que cueste tanto activarlo al menos debería costarlo tanto son 10 pues puede ser un problema en algunas situaciones y en otras no importar directamente entonces como no gana la partida él me parece que es mejor hablar del resto de la clase antes de que centrarnos en él un poco ¿qué te pasa a ti Isaineta? a mí me gusta más que nada por el evo de invocar el pez esos primeros son dos last words y daño a la cara gratis eso está bueno en sí por otra parte es un poco el preludio es un poco medio el de matarse todo realmente sirve con Cerberus y poco más sí puede ser este Cerberus este Cerberus puede ser dos Cerberus claro puede ser dos Cerberus está dentro de todo bueno sí aparte te estás matando el perro está bien no está mal esa opción pero claro por eso bueno tiene Sinegea con el poste 9 que vamos a ver el dorado pero me parece un poco muy circunstancial esa Sinegea como para tenerla en cuenta para un deck medianamente agro como va a ser el de Shadow que es lo más para que junte los para que junte tú que dices porque puede porque puede romper el fragmento puede romper el amuleto directamente sí el estilo Atomi pero no sé el amuleto me parece bastante malo como para combinar pero está está bien vale vamos a la otra legendaria que tiene otra antes de pasar del anterior un último apunte es peor que Atomi porque Atomi solo necesita mesa este requiere 10 pero Atomi no existe que quiere que le haga ah pero digo si hablamos de Atomi hablamos de Atomi pero hace el efecto de Atomi es el mismo texto rompe toda la mesa bueno el mismo texto rompe también la enemiga es que Atomi limpia lo tuyo si tú limpias lo del rival a lo mejor estás rompiendo un amuleto del rival que él quiere que se rompa normalmente si rompe las cosas arriba es bueno cantando normalmente es un posicion de nip es que por ejemplo clerical el otro tiene el otro tiene serafín tiene serafín cargán el último y si le rompes el amuleto pues te dices boludo no puede ser en clerical hay hay cartas legendarias cartas legendarias con fragmento y si las rompes así pues le ayudas claro ¿cuál? ¿cuál? deja de ver exacto vamos a lo siguiente hay un fragmento legendario hay uno y el que lo que hace robar una que no que normalmente por dos papeles petarle de la mesa a alguien está bien tío por favor por lo normal oye llámame loco la condición no fuera tan salvaje a ver si es un mazo de la huerta tampoco es bueno miloel carcelera liquidadora 4-4 por 6 y nos da una habilidad muy interesante tu líder tiene la habilidad cada vez que usas funeral inflige todo daño a todos los enemigos líderes y combatientes máximo 3 veces por turno este efecto permanece de activo durante el resto de la partida y no es acumulable además si no evoluciona usa funeral dos veces y ya sea reanimación 4 y 2 así que tenemos aquí una carta en la que podemos sacar un montón de funeral bueno gracias a ella pues mazo funeral pero a verla jugado todo nuestro funeral pues va ganando un poco de daño encima de aria también pega a la mesa está bastante bien ¿qué te parece Nipel esta? esta carta es muy buena en ese sentido porque si tenemos un mazo donde vamos a utilizar funerales como Cerberus y cosas así es un alguien que proporciona más daño todavía y que la evolución activaría dos funerales y reanimaciones o sea dos cosas y te reanima dos me parece que es muy completa en todo lo que hace yo creo que si se juega a funerales pues esta es una muy buena incorporación para el mazo ¿a ti qué te parece Sain? esta mecánica de funerales no hay daño al principio me parecía bien pero mientras más fue pasando a las cartas que no me parece que hayan funerales buenos para jugar no hay buenos funerales bueno claro la carta es buena pero si no hay buenos funerales pero no sé quizás se puede quizás me parece que con fantasmas queda mucho mejor muchísimo mejor es que ya no estamos en la época de jugar por 6 pp un efecto de lío sí entiendo lo que quería decir yo he oído mucho de que esa carta era buena por más que se activa a sí mismo todavía no sé si se activa dos veces el Evo supongo que sí ¿no? porque el volumen no siempre ¿qué es usar funeral? ¿activar un efecto que uses funeral o matarte una carta de la mano? claro sí es así pero este solo activaría el poste 7 del deck porque hiciste dos funerales y encima hay cuatro de área es una gran diferencia a solo hacer dos si suele ser dos es bastante malo si hace cuatro y encima te roban el deck entonces no está mal el turno sí tiene toda la razón el tema es que aquí entraremos en discrepancia de cómo está escrita la carta porque por ejemplo en inglés te da a entender de que hace un funeral de dos cartas y el español te dice de que haces dos funerales entonces a ver cómo lo interpreta el juego sí aquí pone dos bazas aquí pone uno y luego otro entonces así quería área área y luego la reanimación burial rite dos hasta ahí se fue a un puro bueno espero que sea dos bazas porque si no la carta es muy mala es que no hay cartas que haga burial dos veces sería la primera que haga eso burial y luego burial no recuerde creo que hubo hay burial doble hay discar doble pero no burial doble cuál había una que hacía funeral dos veces ah es mil tío es verdad esa es esa es verdad mil tío e invoca la cándula bien entonces sí a de área cuatro de área o sea que burial es literalmente la acción de tirar un bicho al campo individualmente bien ah entiendo saca la cándula saca la cándula y hace cuatro está bueno entonces está mejor está bueno eso sí vale interesante y aquí tenemos la ya se puede jugar ya se puede jugar fíjate los detalles lo que cambian la cosa un detallito no sé coste nueve con asalto guardia persidio última voluntad destruir un comento enemigo al azar y restaurar otra defensa de vida coste alto con asalto y guardia eso está bien además lo podemos jugar como con fragmento que al romper ese amuleto lo sacamos y nos da un poquito de vida un bichito con asalto de guardia morir no oscura jugarlo de la mano como que buff pero si podemos sacarlo de alguna forma más barata puede ser interesante ¿qué te parece Nipper este? el bichito este coronel del abismo lo veo que como jugándolo como fragmento no está mal porque es una última voluntad camuflado en forma de un amuleto él cuando muere también tiene su última voluntad y si lo juegas en turno 2 se activaría en turno 7 así que en turno 7 tendrías un 6-6 con asalto en la mesa para hacer cosas puedes jugar con él y después puedes matarlo puedes hacer mil cosas si llegaras a cargar todas las últimas voluntades y tienes varios de estos en la mesa es un turno de mucho burst yo creo que es una carta bastante útil y siempre tienes la opción de que cuando entre haga sus cosas y después te quede como un guardián 6-6 que al morir te cure como la carta que teníamos en en clerical que también era de que se podía jugar como fragmento o se podía jugar como combatiente y al morir te curaba E3 que es bastante completa en ese sentido como jugarlo tú desde la mano me parece que es algo que nadie haría yo lo veo estrictamente como fragmento ¿a ti que te pareces ¿a ti que te pareces ahí? esta lo que dice el combo con el otro que sacas un 6-6 pero el tema es que solo sirve con eso porque realmente jugarlo al turno 2 y que después salga dentro de 5 es mucha cosa ¿no? mucha cosa a ver con el otro buen combo va a tener 2 y luego los rompes puede estar bien pero merece la pena ¿no? por lo menos lo de tener una carta clavo ¿no? sí totalmente pues esto te lo robas ya en turno 4 si hubiera otra forma de romperlo si hubiera otra forma bueno y no hay muchas reanimaciones tampoco no hay muchas reanimaciones buen bicho para reanimar ¿eh? sería sí porque cumple las condiciones reanimar que cumple todas de hecho que es reanimar a santos dentro de lo posible que tenga guardia y bichos defensivos que sería esa última voluntad bueno con carón te lo podés sacar también y como dato curioso el nombre del inglés de esta carta se llama avisa al colonel colonel es que coronel en inglés porque es un colonel ah se escribió colonel se escribió así ¿qué? los ingleses se inventan las palabras cogieron las palabras de como se dicen los rangos militares franceses y como no saben pronunciarlo pues hicieron esas cosas porque no se inventaron el nombre como siempre hacen eso digo yo tío para una vez que más o menos acercaba al origen de la palabra que habían roado bueno a ver a ver claro general lo dicen como tal lo dicen general pero está escrito igual sí 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 está escrito igual como cabo es caporal pusieron el ar el ar al final porque se lo han puesto a todas las palabras y dicen pues este no va a quedar como cabo le decimos caporal qué grandes son pues el soldado en lugar de ser soldier como todo el mundo diría no es soldier es edate son así los americanos bueno muy peculiar eso cosas increíbles bueno cartas cartas interesantes a ver si esto que se puede hacer algo con este bicho y cosita curiosa a ver dile celador cosita curiosa de la carta anterior supongo que dicen ¿no? este cortón y pero no este este ah vale esta es la cosita curiosa celador descomponador por 4 un 2 2 presidio al final de tu turno roba dos cartas y preludio se usa funeral e inflige dole daño a todos los combatientes enemigos si aquí tenemos un funeral que pega un pequeño área que no está mal y si sobrevive tenemos que intentar que sobrevive nos da dos cartitas que puede ser curioso una carta de funeral quizá un poco cara el coste un efecto un poco restrictivo pero bueno ¿qué te parece a ti esta? Iber pues a mí no me parece tan cara que estás ciclando un combatiente en forma de de activar un funeral eh para robar dos cartas al final del turno es algo que es al final del turno no te lo va a quitar nadie y y es un pararrayos la gente lo va a querer matar si no todos los turnos vas a robar cartas con él y no es una carta son dos eh te compensa el jugar con funerales en este sentido porque tú estás tirando cartas al al cementerio de todas formas esto pues estás activándolo de esta forma es un activador también para la legendaria que hemos visto está bastante curioso en el sentido y robar dos cartas está bastante bien estás pagando cuatro sí pero tienes un 2-2 que está haciendo un área y robando cartas ¿a ti qué te parece esa y esta? a ver sería genial que se pudiera reanimar fácil el tema es que no se puede con la legendaria de la de la expansión anterior que reanimaba legendaria 1-2-3 1-2-3 es verdad si pudiera reanimar por lo menos empezarías a robar dos cartas claro si estaría ignorando el y no la va al otro y robar las cartas pero a mí sí me parece cara no me parece que haga lo que es necesario para ser una buena carta de hecho casi preferiría que fuera 3 pp 2-2 burial roba 2 y bueno y el área si quieres pero por 4 por el efecto de que sea al final del turno la gracia es esa que quieres que si queda vivo o la reanimas que robe cartas pero no hay como la lego no ah es verdad con la legendaria nueva es verdad con la nueva es verdad es verdad no va a estar haciendo áreas de todo tipo incluso verdad radiación 4 claro y no lleva a otros costas 4 normalmente supongo de hecho no y se ha ido Susi así que sí mira con buena sinergia entonces Susi está pero no se juega bueno estaba el barco el barco pero claro acá no vas a jugar no es curioso mira y si tenés que elegir entre uno y otro supongo que eso lo justifica porque lo podés tirar igual sin hacer burial sí y luego claro bueno sigue siendo un burial sí sigue siendo un burial el final está bien está bien supongo sí está bien pasa un turno muy potente si quiere jugar burial lo llevará sí si quiere jugar burial va a llevar pues tenemos el lugar teniente del inframundo otro presidio 2-3-4-3-3 invoca un soldado de esparto es este de aquí otro el bicho de las ward estas sombritas estamos viendo muchas cartas en sombra que dan sombra está por ahí el hechizo hace de mal día última voluntad inflige 2 de daño al líder enemigo y con la evolución pues saca otro sí este puede ser un generador de las ward está bastante bien puede sacar 3 las ward y aparte al morir hace un poquito de daño ¿qué te parece Niperestein? a ver es lo que te has dicho más que nada es por 4 estás metiendo 2 bichos con última voluntad y uno de ellos hace daño a la cabeza y no está mal porque he que recordar que el soldado de esparto tiene guardia cierto está protegido verdad, verdad tiene guardia protegido este que a ver él pega de 3 y si muere pega de 2 o sea siempre va a hacer cosas siempre va a ser útil en estadísticas tú estás metiendo bastantes estadísticas a la mesa estás metiendo 7 por la parte defensiva y 4 por la parte ofensiva que no está mal lo que me parece que falla es cómo saca el partido a las sombras que estamos obteniendo esto más que nada es para las últimas voluntades son activadores de eso y todas estas cosas para poder pensar que el otro va a activar en la limpieza de toda la mesa curioso ¿qué te parece esa línea a ti esta? esta de la war un poco innecesaria la verdad porque para jugar la war no creo que lo vayamos a usar no sé muy caro el turno ¿no? para sacar 3 bichos ¿qué pasa que vas a jugar esto si el primero Hagi Manning cuesta una menos bajado y encima no necesita nievo ni nada raro claro y roba cartas que es mejor que esto ¿no? sí y segundo ¿qué otro? tenés el hechizo de 3 que todavía debe estar si no me equivoco sí creo que todavía está y también saca 2 innecesario entonces totalmente esta carta sí estamos viendo muchas cartas de generación de sombras y ahora mismo no es que tampoco es tan buena como carta de generación de sombras no está mal no os preocupéis en la misma expansión tendremos a a Gremory y diremos oh bueno sí es que pinta de por qué están sacando una carta de sombras esto con la evolución me da miedo me da miedo que estén tanto esto es sombra esto es sombra cosita esqueleto con garra un esqueleto con garra 2-1 muy bien cada vez que usa funeral robo una carta esta es una carta interesante podemos sacar mucho robo con ella y con su evolución si usa funeral destruye uno de los combatientes enemigos con el mayor ataque al azar ¿no? carta curiosa podemos matar cosas una vez y luego si podemos funerar más de una vez por turno podemos robar un montón ¿qué te parece a ver sin matar a mí me parece que ya es una carta decente pero la evolución de matar a un gigante está bastante chula el tema es que estás matando al bicho con mayor ataque no deja de ser una cosa defensiva tú quieres ganar estarás matando al bicho con más defensa o el que tiene guardia o cosas así que pierdes menos recursos en intentar matar a ese bicho entonces más que nada es eso es una carta habilitadora de otras cosas estás robando con él estás esto recordemos lo de los tesoros que vimos en los imperiales que son mientras este esté en mesa pasan cosas pues este tiene esa habilidad que podrías hacer funerales robar un montón de cartas con cada funeral que hicieras así que este seguramente se ha jugado para eso de lo juego a él juego funerales para activar mis otras habilidades con otras cartas y mientras tanto no pierdo mano pasa que me sigue pareciendo que no tiene todo lo que haría falta para pensar que esto va a ser una amenaza con lo que estoy viendo después porque no puede una sorpresa pero no me parece una amenaza tan guarda a ti que te pareces ahí está igualita la desborde que cuesta uno y si vale el doble y no tan bueno igualita pero igual supongo que está decente dentro de todo ya teníamos un 2-2 que cada vez se usaba bastante esa se usaba pero más que nada por el aumento por el aumento si es verdad y bueno esto porque no se roba roba con su propio efecto Aguara supongo que puede estar bien pero un poco le valoro poco el Burial porque me parece que el otro es mejor si te entiendo no me parece mal al menos una ventaja que tienes que está robando en tu turno no al final del turno eso es mejor que la otra está bien bueno aquí tenemos la carta del anime desaparición de Ultra Chumba da Fantasmita aumento 7 al comienzo del siguiente turno el oponente inflinque x de daño a todos los competentes enemigos líderes y competentes x es igual a la mitad de competentes aliados exiliados durante esta partida redondeando hacia rival recordaros que los fantasmas se exilian y los fantasmas gigantes también se exilian así que bastantes cositas que se pueden exiliar si jugamos fantasma podemos hacer podemos hacer bastante daño con esto que te parece y si no pues simplemente dos fantasmas por dos hago un poquito ok ¿qué te parece Nipah? a ver esto está muy bien por el hecho de que estás consiguiendo un daño al comienzo del turno del rival o sea si se ha puesto algún tipo de protección que surjan en un futuro si el rival tiene ciertas cosas que pasan en la mesa en tu turno te las fumas hay ciertas cosas que puedes plantearte en ese sentido de cara a que surjan más cosillas pero más que nada es el tema de que es más apoyo a fantasmas fantasmas como tú bien has dicho se exilian entonces mínimo esto está pegando dos a la cara por aumento siete como finisher pero si vas a fantasmas no vas a pegar solo dos te harás de siete para arriba espero yo entonces esto con un barco con la legendaria y con alguna cosa más como el hechizo de mata uno y poner dos fantasmas ya esto está pegando casi la mitad de la vida del rival sí que te gastas siete es es una mecánica que tú estás haciendo tus cosas mientras tanto estás metiendo dos fantasmas que pegan después y se convertirán en los dos guardianes porque tendrás a la legendaria al lado entonces lo veo una buena incorporación para fantasmas y seguramente lo potencio un poquito ¿qué te parece a ti esta carta San? me parece bastante rata la verdad es una carta estupidísima debe ser estupidísima porque primero de base de base la carta por siete no por siete pega tres porque son los dos fantasmas pegan cada uno se van ahí los dos se te van a ir y ya eran dos cartas pega uno ¿estás más de acuerdo? sí esto es un montón sobre todo si jugaste el 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 máscara de este en las caritas mientras está en ese el máscarada cada fantasma que se va va a sumar uno de daño se va a ir él y se va a ir el cuatro y no baja poco esa cosa no muchas veces saca tres cuatro fantasmas todavía le puedes hacer igual uno de los fantasmas que está jugando por siete no es poco daño para nada es poco daño y encima escenario o sea ni siquiera tenés que preocuparte si hay mesa sí limpiar la mesa la va a limpiar es bastante estúpido encima se come todo lo que salga al principio del turno por si hubiera algo ¿sabes? una materialización un estilo kagemitsu de esas cosas que no hay muchas creo hoy día pero bueno si lo hubiera se lo come el golem de yuno esas cosas vampirico porque lo ha perdido ahora pero imagínate que esto hubiera estado con el que se materializaba que entraba al comienzo del turno si se lo come también cuando entra en la mesa el fantasma este no muere al comienzo del siguiente turno si te cortarías la mecánica a tu rival si por coste 9 podrías jugar dos cartas de estas o sea poner cuatro fantasmas y pegaría de cuatro más lo que hayas hecho antes no también las cartas de fantasmas esto el arquetipo de fantasmas va a mejorar un montón y otra cosa otra cosa pueden ser incluso contar para el daño de esta carta las cartas que te exile tu rival si claro si rival juega calerical y exilia muchas cosas al final la castigas eso es interesante vamos a la siguiente el sargento del laberno presidio 2-2 última voluntad cuando comienzan el siguiente turno agrega tu mazo mira esta está bien cuando muere te da otro presidio sencillita ¿qué te parece? pero esta última voluntad muy sencilla como para pensar en él la verdad simplemente sencilla te da sinergia de presidio y de presidio ¿qué decías algo de esta? gente no estaba poniendo las teóricas a mí no me parecía muy buena pero bueno supongo que está bien es un laber que roba que roba otro presidio supongo que está bien supongo ¿no? vale supongo que está bien pero yo no le encuentro el lugar si le encuentras me dice si entiendo ve el laber mejor tiene sentido negromate endulzante 2-2 cada vez que usas funeral mira esta cada vez que usas funeral te cura una vida y si usas funeral robo una carta otra otra con una constante funeral igual que la otra la otra no daba carta que era mejor y esta nos cura vida pero lo bueno es que ya directamente es un 2-2 casi funeral y nos cura uno ya simplemente así que está bien ¿qué te parece Nipere esta? esta es muy muy buena en ese sentido si funerales estaríamos consiguiendo robo activar de funerales y un sustain y todo por coste 2 y vemos que no hay que gastar punto de evolución no hay que cumplir con ningún requisito simplemente ella cumple con 3 cosas buenas para mantener la mecánica es una activadora de funerales de cara a utilizar la potencia del genera que hemos visto utilizar otras cosas o sea esta está muy bien en la mecánica de funerales en ese sentido ¿a ti que te parece esta? otro boolean otro boolean decente otro boolean este por lo menos lo más decente o no un 2-2 que boolean roba el típico el típico es como el descarte es como el descarte descarta uno robo si esta es la típica esta es la típica te cura mientras tanto tenemos otra mira un laguar baratito último voluntad al comienzo tu siguiente turno invoca un fantasmita y a 1-1-1 aumento 8 invoca dos fantasmas mal malvados y todos los fantasmas malvados ganan asalto los fantasmas malvados son estos que no se si cuenta como un fantasma luego no no cuenta última voluntad bueno son bichos que pegan con asalto tampoco es mucho más un laguar de baratito que por 1 que os parece ya os pregunto las dos con la bronce ya acabamos nada normalito otro que fabrica fantasmas y ya está tema que es última voluntad si si fuera cuando entra fabrica fantasmas pues a ver los mazos los mazos de fantasmas que se están usando ahora son con laguar ¿no? entraría pues sinérgicamente entraría bien ¿no? yo discrepo un montón esta carta está rotísima es uno de los costos uno más rotos que han salido en este puto juego espera un momento que no había leído bien eso de que es al comienzo del siguiente turno entonces te está regalando un fantasma que raro a ti te parece muy buena ¿no sabes? si me parece de los costos uno más rotos del juego literalmente pensadlo en este lo juegas por uno si te lo matan te lo matan el uno uno está igual va a pegar la que igual primero segundo tenés un costo uno para correr al turno dos siempre eso es buenísimo después este bicho córralo al dos vas a hacerlo siempre y una carga más para el hechizo del fantasma supongo ajá es un last word tiene lo tiene todo lo que quiere la casa asegurar un turno un bicho el turno dos córral un last word y un fantasma vale me parece muy bueno nada más este coste uno va a estar hasta que se rote turno uno perfecto para negromante es que claro tener siempre bicho en mesa es demasiado bueno ciertamente muy estúpido si muy estúpido realmente y aquí tenemos una reanimación de dos por uno o por cinco una reanimación de siete ¿qué os parece tener reanimación siete podemos reanimar con reanimación por uno no está mal realmente pero por siete también puede ser muy interesante podemos reanimar cosas como la hidra entiendo o algo así reanimar dos no creo que haya nada es relevante reanimar dos más allá del tiempo que ganas quizás sí para spawnear más las war sí es barato al por uno pero no sé si querés tiempo como tal reanimar siete no creo que valga la pena que hay de reanimar siete útil realmente la hidra hay poco más la hidra supongo lo único ah sí reanimar la hidra está bueno y como es reanimada pues pega dos veces pega dos veces a ver reanimar la hidra está bien la hidra está bien está bueno por cinco puedes limpiar con la hidra una mesa entera no sé sí bastante potente y si no matas la hidra ganas la partida y hay mucha sombra en esta expansión todo asom creo que vale la pena intentarlo con la hidra esta es una carta muy buena esto al cinco después de jugar por seis la carón pero lo mismo sí está interesante es que además me parece que es la única que le sacaría a partido a la hidra está el cinco cinco asalto ese neutral que se usa como atajo como fragmento que yo decía el cinco cinco de asalto guardia ese todavía está no está no está tampoco tampoco no está mal saca por podrías podrías reanimar flemanglas pero si enojeada sí con alguna razón flemanglas por siete claro sí si por siete reanimarías flemanglas otra época podría sí pues vamos a cambiar de clase vamos ya a la clase vampírico aquí va mucho la locura ay dios mío me puedo ir qué pereza otra vez carta de que no sirven no sirven se van todas y la sacan todas de nuevo sí no sirve luego qué paja dicen que juguemos a handless qué handless si encima handless es lo único que más o menos sirve y se esfuerzan en no sacarle cartas porque cada carta de un pp o de dos tiene que robar cartas para que no se pueda jugar está muy mal hecho esto bueno vamos a empezar que todavía quedan tres clases y madre mía ya vamos ya ¿cuánto? ¿3 hora y media? 3 hora y media bueno esto le vamos a dar más rapidito a esta clase porque es lo que dices ahí lo mismo que había más locura esta carta está bien galodad con visto más sagrador no puede evolucionar usando un punto de evolución si en la cuarta os veo más que tu vida recibe durante un daño turno de turno evoluciona ¿vale? y cuando evoluciona se convierte en un 8-8 asalto queda bastante aparte te hace un punto de daño y te ayuda ¿no? a llegar a esos cuatro ticks de daño que tenemos que hacernos ¿para qué? para poder pegar 8 a la cara que no está mal ¿qué te parece Nipper? es complicado sacarle partido hasta que la partida esté muy avanzada entonces da mal fuerte sí da mal el activarlo también ¿tú qué piensas ahí? es muy difícil activar esto de forma real ¿te parece buena? es un montón de daño ¿no? porque primero de preludio le puede pegar a la cara si está bien un monte de daño lo que puede sacar con este tío sí, sí, sí a ver si está bien eso hostia, en verdad por el líder es un combatiente en turno 10 puedes hacer OTK con él voy a mirar no vaya a ser esté mal sí pues son 11 puedes hacer ¿cómo son 11? el activo está bien pasa que claro ¿y cómo hacer los otros 9? que va a esperar a turno 10 hay cartas hay una carta que te activaba que al siguiente turno te hace un punto de daño gratis y luego hay otras cartas que por dos hacen dos tics y él ya se uno realmente en la situación más ideal si se está muerto esa sí, activarlo a él está bien es normal pero ¿y qué? mucho daño sí 11 de daño es una barbaridad de daño ¿está bien? ¿está bien? estás haciendo lo mismo que dragón sin ignorar guardia y con una condición y muriéndote realmente muriéndote y muriéndote en el proceso que es el problema ¿está bien? supongo tenemos la otra que es de venganza era esta tu líder tiene una habilidad en la de la final de tu turno todos los combates de enemigos pierden menos 3-3 y reduce la capacidad máxima de la defensa de tu líder en 3-3 este efecto no es acumulable y se pierde tras activar este traslace bueno pues básicamente metemos un debuffo que dura durante 3 turnos y vamos bajando los bichos la estadística y la vida un total de 9 de vida máxima que le quitamos un turno ya 9 un poquito caro ¿no? costa 6 ¿qué te parece? no solo caro sino extremadamente lento lento estamos en turno 6 en una clase que tú tienes que estar pegándole todo el rato esto no afecta a la vida actual afecta a la vida máxima puede puede que se esté activando y tú no veas un impacto en la partida que tú has dedicado recursos a bajar en la vida entonces es como un poco contraproducente ¿está el efecto chulo? vale pero en turno 9 a lo mejor le verías los efectos porque tú le estás pegando a la cara esto no sirve para matar para preparar un combo o algo así es como una Karin pero con mucho delay o sea eso es malo ¿a ti qué te parece eso? ¿de ver algo positivo? Karin se te caga de la risa en la cara bicho feo déjale de acá vamos a la siguiente subgeneral furibundo bueno a ver a ver bromas aparte esto hace 9 sí le baja la vida en 9 y el otro hace 11 bueno eso es en verdad aguantamos el turno 9 y ganamos la partida sí hombre supongo supone ser supongo si esa es la idea bueno ok subgeneral furibundo por 3 1 3 1 que aquí decimos cosas luego sabes que pasa gente todo lo que es típico el combo existe si te pones el resto del mazo de curaciones y te guardas sticks de daño para activar si era capaz lo puedes hacer al 8 lo puedes hacer al 8 pero usando una riser y si o si te pega uno bueno te pega uno te pega a la cara a tu cara entonces tenías un activador el de 4 es 1 y te faltarían 2 usando 2 pp tenían que ser 2 de 1 yo que sé por decirlo intentalo ahora yo digo usando todo si yo usaré cosas cada vez que intentaré desestrellarme cada vez que tu líder recibe daño durante tu turno inflige uno de daño a todos los comandes enemigos aprovechamos los ticks para pegar en área peludo inflige uno de daño a tu líder y agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatente presidio evolución inflige uno de daño a tu líder agrega de tu mazo a otro presidio te roba un montón y además te restaura un pp al final con esta carta podemos estar pagando 2 2 hacernos 2 de daño hacer un área de 2 y robar un montón de cartas vale esto roba bastante puede limpiar mesa y es bastante molesto si sobrevive porque sigue pegando áreas ¿qué te parece Nipra esto? a ver este es un agilizador de mazo al fin y al cabo te pone un máximo de 8 pp o sea hay recursos para poder hacer esto el tema es si te van a permitir hacerlo si te van a ver como te estás pegando a la cara y se van a quedar de brazos cruzados ese es el tema pero la carta en sí pues no pinta mal no pinta mal es un acelerador bastante bueno para la mecánica que están intentando potenciar ahora si ¿qué te parece ahí este? ¿te gusta? otra carta para grat supongo más porque con 38 cartas que robando no le sirve es verdad otra carta que robaba bueno esto por lo menos deja un bicho ¿no? algo hay otra que por 2 pp robado y deja un bicho también deja un bicho bueno sí es verdad es verdad es verdad sí 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 otra más que corroba otra más la matas con el búho y la matas con el búho encima le es scounter madre mía celador corrosivo extra de venganza por 5 contra 5 con golpe la tal y guardia si venganza se ha activado leo esto y digo en qué año estamos todos los combatientes enemigos pierden menos 3 menos 3 restora 3 defensa tu líder y roba 2 cartas bueno efecto bastante bueno si tenemos venganza activa tenemos por ahí alguna activadora pues podemos llegar a limpiar bien la mesa curarnos y robar bastantes cartitas que te parece ni peor esto si no tienes venganza activa es una carta muerta muy fuerte en tu mano muy mala si tienes activa pues sí te mantiene vivo para la mecánica que estamos hablando que es de aguantar hasta que te ha bajado la vida máxima al rival lo justo para que tú le mates entonces tiene sentido en lo que están intentando potenciar que tú vas a comer mucho daño el tema es si te pasas comiéndolo puede que haya formas de evitar de que te maten y sea inevitable lo que tú lo vas a hacer pero está mal ¿qué te parece ahí esto? ¿venganza? esto este bicho parece el típico repetido del Dark Souls que te encontré 50 veces en las catacumbas sí, tú también que es un inútil de mierda pero lo tenés que pelear 50 veces eso y que es el primo perdido de ¿cómo se llama? la costa la que le quitaba estadística a los otros ¿Nereya? se leía a ella el demonio Nereya el primo perdido de Nereya en el lore está en el lore están ahí ¿no? ya está muy bonito pues jefe de las fuerzas especiales todo el mundo lo está esperando por 1-2-1 con embestida preludio última voluntad venganza venganza digo esta se ve joder te imaginas te imaginas venganza sería buenísimo demasiado original no te hace un punto de daño y luego te hace un punto de daño ya está no está ya roto en ese sentido sé que estaría bastante solo sí, sí buenísimo pues nada otra carta de Ward ¿queréis decir algo? esto sí no, no, no eh, eh, eh ¿sí? esto para Handles ah, para Handles este es bueno este es bueno ah, que también ah, verdad que pega la cara no me voy a fijar la vela de Domal con el cachondeito también pega la cara también pega la cara vestida, pega la cara pega la cara entonces está bien muy bueno para Handles mira, una carta una carta que se ve de gente y Handles cada vez más cerca de poder activar realmente el Groth que eso le vendría bastante bien porque sí así puedes hacer Bumpy eso estaría bien eso no es poca cosa es un buen activador para Bumpy ahora ahora gracias a este bicho pueden decir que pueden jugar Handles con cartas nuevas así es verdad espameenlo los primeros días tranquilamente meten este bicho y ya está muy buena para Handles es verdad el percusionista demoniaco por 5 1-1-1 con guardia invoca 4 copias y si lo que ahora se ha activado evoluciona tiene que solo él su copia última voluntad restaura una defensa a tu líder y atajo 2 y con percusionista demoniaco inflinge una daña a tu líder activa este efecto a dos veces lo que dice y con la evolución está interesante pues los percusionistas ganan que no puedo decir más de dos años a la vez y que al morir en vez de curarte uno te cura dos pues tenemos este bichito que la verdad que por atajo está bastante interesante y si lo jugamos por 5 pues vamos a tener un montón de percusionistas adaptos que podemos evolucionar uno manualmente y otro no que nos da una capacidad defensiva y curación ¿qué te parece Niper esto? pero es lo mismo que dije con la de la con la dorada anterior es de es aguantar aquí te pones una mesa llena de guardianes que cuando mueren te curan y tú quieres aguantar para tu mecánica es lo que estamos viendo que están potenciando al 100% también tienes una forma de activar tú a la legendaria con este juegas a atajo después de jugarlo a él y tienes ahí dos activaciones más la de él más otra que te saques de la manga tienes las cuatro activaciones para hacer el daño a la cara entonces cumple la función en los dos sentidos tanto para aguantar hasta jugar en turno 6 a la a la legendaria esta que decimos de eres Karim pero mal y después ya en turno en turno 8 es cuando jugueremos la otra legendaria y ganaríamos la partida con él si sale bien la cosa porque tendríamos daño de otra de otra fuente que seguramente sería ese puntito extra o si no ya sería turno 9 entonces es un activador que hace falta para la mecánica si si ves que la única forma es sacarle partida a través de eso entonces no lo veo mal aquí que te parece que te parece que te parece que está un poquito más diferente por lo menos un bicho un poquito raro supongo que el atajo es bueno sin más al final son 2-1-1 que te curan además lo que te han hecho no te han hecho nada y te hace uno de daño el atajo está bien después un poquito raros por 5 no creo por 5 es rara es rara a ver son 5 guard son 5 guard uno evoluciona encima es molesto porque tienes que pegar las bases puedes rayarlo y el otro si lo evolucionas tú manualmente es muy molesto el turno es un poco una carta molesta esta es la tibia carta que te molesta bastante supongo contra contra cosas que puedan pasar por un guard grande igual pero no por 5 pequeños es bueno y porque al final te curan 5 cuando se vayan todos bueno 5 6 o 7 depende si puede ser importante porque es que no morirse cartas que cartas que no ayuden a que se muera está bien esto es lo que le pasa pero esto contra fantasmas ¿cómo lo veis? si pura 5 6 6 6 6 se bloquea un montón de fantasmas en el proceso si está bien y un bicho gordo pues tiene que matar guardia chicos y le molesta no hay raid no hay raid no hay raid no raider se va ahora justo pues si está bien supongo que esto puede estar bastante interesante vamos a ver otra baratita diablo flautista tiene robo de vida tiene investida si lo curas activado gana un poquito de ataque para curarte más y está muy sencillita un punto de daño cuando lo juegas para activar tu locura te puedes curar además el daño que te has hecho porque tiene su robo de vida ¿qué os parece? este ya existió en su día como una versión de una bronce que si tenías locura evolucionaba y entonces tenía el robo de vida es el hermano perdido de él pero en versión sin aprovechar las evoluciones queda investida de serie por lo que le puede sacar partido directamente no como el otro mejor en algunas situaciones y peor en otras pero yo creo que es mejor pero en general ¿a ti qué te parece? quizá puede entrar en handless este también pues sí puede entrar en handless podría hecho de coste bueno no está nada mal y tiene investida no sé cómo quiere jugar handless ahora realmente no sé que no le rata nada importante no hay que ver interesante al final el tema de handless es eso que da igual como build handless al final vas a ganar si handless le puedes meter ese toquecito de locura con pocos tips se cargará locura handless no ha perdido nada ¿verdad? no no ha perdido nada nada vamos a la siguiente el líder del grupo de contingencia que está aquí es un serdo con guardia cada vez que tu líder recibe daño durante tu turno restaura esta está muy bien restaura un punto de defensa máximo chavace preludio inflige una de la utilidad esta carta está muy bien porque no nos vamos a hacer daño pero no así que ayuda a no morirse eso es bueno y que tenga guardia no está mal ¿qué te parece? mira este es otro activador para legendaria con un coste 1 está bastante bien eso por coste 1 estás activando la mecánica de hacerte daño y siempre que pasen esas cosas te vas a estar curando lo malo es que este bicho tenga guardia si quieres utilizar o va a curarte porque eso va a morir muy fácil pero lo bueno es que tienes un bicho que es como ding dong más barato aunque no tenga la protección esa en cuestión de defensa en early yo lo preferiría sin guardia la verdad lo que lo utilizaría pero es eso que necesitábamos necesitábamos en turno en turno 8 tenemos a la legendaria dos ticks e incluso turno 7 en turno 7 podríamos activar a la legendaria que sería lo jugamos a él él nos hace daño jugamos el otro por atajo nos hacemos 2 de daño y este nos hacemos 1 de daño y tenemos los 4 de daño que nos hemos recibido el otro lo evolucionamos y pegamos de 2 a la cara por turno 7 podríamos hacerlo está muy bien que sea del coste 1 un punto de daño y encima que te ocurre está bien que te parece a ti 6 y esta que da un poquito de curación al arquetipo creo que no realmente a mi no me gusta ¿no te gusta? porque muchas de las cosas que te hacen daño después de activar locura ya no te hacen daño entonces ¿sabes? no no sé en otra parte activador de 1 si es verdad pero pero no crees que rente si te vas sobreviviendo que te vaya mitigando 2 3 de daño pero vale la pena tragar los 7 de daño iniciales y después y luego ya curarte ¿no? vale entiendo de donde lo veo más bien es el tema de que sabiendo como es tu mecánica del mazo y de que te tienes que hacer daño para poder hacer tu daño a lo mejor te dejan con tan poca vida que no puedes hacer ese daño a ti mismo antes de pegar si empiezas el turno con este te haces 1 de daño te curas juegues el otro por atajo te haces 2 de daño te curas de 2 puedes jugar la legendaria te haces 1 de daño te curas ese daño no has sufrido daño en todo el turno y estás pegando de 11 a mí sí me gusta la carta pero bueno quizá es necesaria a mí me gusta para la mecánica que intentan potenciar ahora la verdad me parece que si quieres sobrevivir lo justo para poder ganar que tengas 2 de vida si tienes este tío siempre puedes activar a la legendaria pues tenemos una carta con asalto no muy bueno por 3 1, 2, 1 con asalto ofensiva si tienes 3 o más pp restantes usa 3 pp invoca 2 más serían al final por 6 6 de daño o por 3 2 de daño bueno si tienes 9 por más todavía como parece cartas simples asalto que te parece mi pereza es como el lobo feroz pero mejor el lobo teníamos el de coste 2 te hace daño a ti después estaba el de coste 3 que no te hacía daño tenías 2 de ataque esta es igual a ese lobo menos de defensa pero te da igual tú la quieres para la parte ofensiva no la defensiva y siempre la puedes pagar por 6 y son 6 de daño extra tienes ahí en 3 fuentes puedes repartirlo como te apetezca no me parece descabellado esta carta ¿qué te parece a ti esta? esta santa mejor que el lobo creo por tema de coste bueno es uno menos ¿no? pero no sé merece la pena el asalto de base está bueno el asalto de base así que sí un poquito mejor el lobo es por 7 o no sirve ¿cómo ves? está en handless handless ya cuesta 3 pero si es la única carta que tienes en la mano la juegas y te sobran pps estás pegando de 6 porque tienes 3 bichos es que creo que no hay lugar en el deck creo que no hay lugar ya si queremos agregar el coste 1 anterior el coste 2 el coste 2 va seguro el coste 1 si ya si lo queremos agregar también ¿dónde hay lugar? si no se va nada si ya tiene que quitar el murciélago que fue nerfeado ¿no te plantearías cambiarlo por esta por ejemplo? por esta no el problema del murciélago es el coste esta cuesta más caro eso es verdad sí quizás muy quizás muy caro no sé vamos a ver el ogro un combate de tibia no puedes atacar hasta la final del turno del oponente pegado a la cara y con la evolución lo mismo que puede congelar bichos y hacer daño a la cara ¿queréis decir algo? es loiz pero en arena loiz arena ni siquiera tiene asalto es un ogro y te agarra y te hace daño a la cara otro voz del Dark Souls otro voz de Dark Souls un voz chungo bueno vamos a la siguiente este parece más del God of War ¿no? por eso de sí puede ser aullido estremecedor uno daña a tu líder y aunque me tiene una carta ¿qué os parece? proactivador de coste uno que está robando cartas no es para handless es para esta expansión roba cartas solo porque handless existe como todas las cartas ahora sí totalmente está bastante bien o sea robas una carta al mismo tiempo que activas cosas sí está bien y estás haciendo uno de daño a un enemigo que también está bastante curioso sí y que sea un coste bueno interesante buena carta para robar una perspicacia que hace uno de daño ¿no? fuera donterías esta puede que sea la carta que te permita ganar si te enfrentas a Imperial y te juegan el héroe y al cabo tienes que pegar por mesa es un tick más de daño para poder matarle bueno vamos ya a la clase clerical tenemos un coste 6 presidio destruir dos comandantes enemigos y tu líder obtiene la habilidad tenemos mucho esta expansión se ha puesto de moda eso ¿no? coste 6 y habilidad al final del turno si hay alguna carta hallada de costes 6 o más y alguna carta preside en el juego restaura dos defensas turides y roba una carta así con ella ya se activa este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable bueno pues esto es podemos destruir cositas y curarnos mientras podamos jugar costes altos todo el rato hasta que nuestro rival muera o se aburra ¿qué te parece a ver al fin y al cabo esta es una carta que es para controlar la mesa a partir de este turno o sea estás jugando control con este bicho estás limpiando dos bichos estás curándote y él ya la activa por sí mismo después hay que recordar de que solo te pide el requisito de que estén en la mesa entonces debe ser tanto de presidios como que estén a un coste 6 debe ser que se a lo mejor algún fragmento que no me he parado de mirarlo pero siempre siempre tienes una activación lo importante es que en el momento de ser jugado hace control de mesa no gana la partida y eso es un problema porque al fin y al cabo tú quieres ganar las partidas aunque sea con esta clase y entonces eso puede ser detrimento y lo de que sea un coste 6 que te da una habilidad al líder yo creo que es la forma que me he encontrado de decir así está equilibrado y todas las clases por igual va a tener algo que hacer en este turno así ¿a ti qué te parece Sayeta? otra vez curando otra vez robando clarical va de eso ¿no? parece lo único que hace la roba y mata todo por coste 6 curarse y robar y limpiar la mesa cura cura la de ganar no se la saben la de curarse ¿nos vamos con la otra? cuando hayan cartas de cristal vale cura el carcelero celico cada vez que juega un amuleto resta uno de su cuenta regresiva bolsita un 6-6 y cada vez que jugamos cada vez que un amuleto aliado y destruido durante tu turno inflige de daño al líder enemigo peludios y 5 más amuletos aliados han sido destruidos durante esta partida restaura 5 pps así que tenemos una carta que si se han destruido muchos amuletos puede además ser mucho daño rompiendo más amuletos si que tiene una buena sinergia con más amuletos más de cristal de fragmentos que también son amuletos una fuente de daño extra ¿qué te parece ni para esto? a ver está curioso pero cuesta muy caro para pensar en la parte del daño porque cada vez que has destruido un amuleto con él en mesa dan cosas ya pero es que ya has gastado 7 hijo de pps pues recupera 5 tienes que gastarlo sí o sí por coste muy reducido para pensar en que este va a tener un impacto en la partida lo juegas por coste 0 porque estás jugando con fragmentos o cosas así obviamente vas a jugarlo con esas cosas porque si no no tiene sentido entonces sí esto puede hacer muchísimo daño en un turno y lo de la curación está prácticamente asegurado con el preludio porque es la mecánica que tú quieres potenciar a no ser que no hayas podido cargarlo y el daño lo vaya a curación a pepés a pepés ni perno a curación vale pues mejor todavía lo de los pps con pps entonces te sale más barato a ver en ese sentido tú puedes jugar una carta de estas después puedes tú puedes jugar cartas jugarle a él recuperar pps y empezar a hacer cosas entonces tiene tiene muchas mecánicas alrededor pero enteramente tienes que jugar alrededor de eso en concreto cosa muy buena es un bicho muchas estadísticas puede verse beneficiado por la waifu de fragmentos porque ya da asalto y guardia a alguien si todos ya lo tienen porque son pequeñitos es un pollito ella y y otro que ya lo tenga por ejemplo las payasas que no sé si se van a jugar con lo que con lo que está ahora pues este ganaría las estadísticas y podría tener mucho más daño de lo que tiene el el esqueleto en algunas condiciones que no está nada mal también puedes jugar a esto y después puedes jugar al esqueleto y romper los amuletos puedes hacer mucho daño en un mismo turno hay varias opciones con esta carta y seguramente con el tema de fragmentos se le saque partido y lo de la recuperación pps es que además puedes hacer un turno largo si la verdad que está muy bien a ti que te parece si hay esto para cristal para cristal malo para otro de que nos ha creído de amuletos de amuletos de amuletos de verdad digamos de cristal como tal de amuletos de verdad realmente este bicho no hace nada ¿no? tipo cae no rompes amuletos no no tienes que romper amuletos no hace nada no hace nada no hace nada tienes que usar los otros 5 pp en romper cosas si no romper cosas si amuletos baratos si no o muy poderoso no 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 tiene 5 pp que sea muy poderoso es verdad había un otk al 9 ¿cómo era el combo del otk? Jorge o sea esto 7 pp y ¿qué más? no me acuerdo sé que lo he visto donde este es el pájaro donde este es el pájaro donde este es el pájaro ah claro porque esto los puede encadenar entonces claro el efecto resta 2 y va siendo 4 ah claro ya entendi cada uno de estos haces dos de daño por cada acción y puedes jugar 5 veces el pájaro claro ah lo juegas vuelve lo juegas vuelve otk con el pájaro oye pues otk ¿no? no me recuerda el kurt pequeño en ilimitado es una parte de daño este por lo menos es buscable el pájaro no es el único malo digamos pero bueno por ganar tiempo que no sea ¿no? sí 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 qué curioso y un amuleto que se rompe nada más tocar la mesa es a partir del turno 8 el el neutral presidio también pero sí supongo que el otk está ok algo se puede hacer con eso quizás bueno no está malo no es muy difícil no es muy difícil el pájaro por amuleto está bueno y lo puedes usar en el link mazo mazo zz de me cur y luego tengo un otk supongo que sí puede estar bien puede estar bien en total roban mucho ese mazo ese tipo de mazo puedo llevar simplemente doble uniel y los dos simplemente sin usar un tercero y los tres pájaros y incluso un amuleto de robar presidios para robarte el otro uniel no me disgusta eso tienes que sí tienes que destruir cinco amuletos tampoco son muchos o sea seis nueve uniel recuperas hasta siete uniel te quedan cinco y el pájaro cuesta seis entonces es atajo 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 vale claro curioso vamos a ver la siguiente el resto cada vez que te cura esto vale más barato básicamente yo un guardia cinco cinco para curarte y aguantar ¿qué te parece esto? es que va contraproducente o sea tú te estás curando para jugarla a él y él que aporta guardia guardia ya está no cambia las tornas de la partida es un poquito necesario en este sentido pero te ayuda a aguantar ¿no? porque tienes guardia sí a ver te ayuda a aguantar pero es que no sigue mecánica de amuleto sigue mecánica de curaciones si vas a velerofonte pues sí vas a vas a curarte con ella y con la mecánica de curaciones de velerofonte pero que él cuando entra no se cura no, él no cura es simplemente un bicho gratis que puede es un bicho que puede entrar gratis o con coste reducido y ya está es como de vale ¿y usted? ¿qué hace aquí? ¿tú quieres decir algo de esto, Sain? ZZ no sé es que no sé qué qué impacto realmente tendrá un cinco guardia a tempo o varios incluso además tampoco esto para reducido sea un turno ya siete no lo sé sí puede sinceramente no puede que no se vale la pena meto una curación que me voy a llevar este y esta un punto celador aeronáutico por tres un tres uno con investida preludio agrada de tu mazatum van a lanzar un amuleto de coste mira con esto ya robamos amuleto de cuenta regresiva si cinco o más amuletos aliados han sido destruidos bla bla evoluciona y con la evolución tiene restaurar dos pepes si tenemos un bichito que roba amuletos y podemos hacer de carta porque se retorna papás también que te parece esto esto va en torno a lo que hemos visto antes de que con la mecánica de cinco amuletos destruidos estamos recubrando pps con varias fuentes básicamente este sería en caso de que no tengas tú ya los amuletos en mano un buscador de ellos que te acabaría costando de uno porque ya estás haciendo todo lo anterior es una forma de buscarte un amuleto para la mecánica por uno mientras lo choques no puedes chocarlo y morir que por eso tiene tan poca defensa entonces estás perdiendo un hueco para esos amuletos entiendo en lugar de tener el amuleto me lo estoy robando de otra forma esto a lo mejor en early por el tema de buscarte los amuletos y tal y el problema es que es muy caro hasta para el early entonces es un poco un parche que parecer muy bien bueno lo bueno que tienes que robar el amuleto de tres el de el que si no tienes si tienes bichos que no atacaron te cura y roba eso es cierto está decente y tiene embestida para defenderte bueno pues mira supongo que para masajear el amuleto es bastante bueno ese amuleto es muy bueno no había caído eso es muy lógico si lo mismo que tienes que a ver poder jugarlo esto iba a ser una jugada de turno seis creo yo no si lo juegas al cuatro tampoco está claro cuatro evo pego tengo que tradear esto porque si no el otro no sirve y mata la amuleta o tres pepe y también en caso de que no tengas a vererofonte en el turno de evolución pues si este si que podría ser una evolución también podes no jugar velerofonte y jugar una carta buena en contrario y ya está velerofonte es una carta bastante malita la verdad más que nada lo digo por la mecánica de hacer daño con curaciones lamento este golpe de realidad que te acabo de dar pero a lo mejor velerofonte es bastante mal si no estoy jugando ahora mismo clerical por razones obvias bueno confidente entregada carta presidio 2-2 mira esta típica carta que te cura todos los turnos obtiene poder de emboscada hasta el final de turno te va a ir curando varios turnos porque con la emboscada sobrevive además con la evolución agrega de tu mazo a tu mano un combatiente presidio y evolucionada no cura 1 cura 2 así que una carta muy buena para aguantar no vamos curando podemos sacar alguna carta que tenga emboscada pues no viene muy bien por si lo queremos traer o hacer algo con ella que te parece ni presta en este está alrededor de la carta que hemos visto antes la dorada del ejecutor que te lo estás robando y cuando te curas el baja de coste lo bueno es que ella al tener emboscada es un 4-4 que no aunque no tenga asalto va a tenerlo en el turno que viene como quien dice y te está curando mientras está en la mesa o sea es como única pero sin que le pueda caer un rayo en la cabeza no tiene el cuerno básicamente entonces no hace para rayos pero sí que esta señorita es como única pero con con un tutorial eso está bastante curioso a ti que te pareces ahí está esta carta de curarte cada turno interesante se parece a la la que quita 4 de ataque un poco lo mismo entre comillas parecido pero no sé un poco rara rarilla ¿no? cura cura así que supongo cura y roba cumple los dos requisitos supongo tenemos el halcón rubí carta esta si es de cristal de los fragmentos por ser un 4x4 con asalto preludio cambia a 0 el costo de un combatiente de tu mano con dos o menos de ataque dicho combatiente obtiene poder de asalto y como fragmento uno con cuenta regresiva dos los combatientes con dos o menos de ataque que juegas en asalto una vez por turno así que podremos aprovechar esos combatientes baratitos gracias al fragmento este que este sería el animal lo recuerdo perfectamente ¿qué te parece Niper esto? es otro asalto más que proporciona asaltos en cuestión de que quieras tener defensividad es un habilitador de esas cosas limita a que solo le afecta a los que tengan dos o menos de ataque eso puede estar bien en algunas situaciones porque tenemos ahí el a ver que me acuerdo como se llama el demonio el que es un 08 el santo el santo el santo tiene 0 ataque y no tiene asalto entonces no tiene mucho sentido con las cartas que tiene ahora mismo clerical proporciona el asalto la verdad entonces no sé es un bicho con 4 ataque pues cuesta 7 y bajar a 0 el coste de otras cartas que tal a lo mejor es para jugarle a él y jugar al santo al mismo turno no sé me parece un poco xd en algunas cosas no sé estoy un poco perdido con esas cartas que están que hay que dedicar la verdad ¿qué te parece a ti esto, Zay? me parece bastante bueno el rubí la verdad el fragmento 1 está decente no sé qué valor le damos a ese asalto porque ese asalto es sin guardia encima si como si fuera asalto con guardia todavía pero yo que sé podés jugar podés jugar un bicho y la diamond la diamond gana asalto por lo tanto el otro también gana asalto por ejemplo sin necesidad de un win sí esto para daño puro ¿no? sin más sí, una guinelice puede pegar directamente a Zay también sí, puede hacer diamond guinelice pegas 8 te está curando 6 algo por el estilo pero pero eso es un poco raro y el efecto de 7 es peligroso de hecho es curioso que en un league podés jugar con rubí y dárselo darle el buffo a Noé Noé 10 se evolucionaba sí, sí, sí se evolucionaba entonces con rally 11 ya ya lo matarías qué bueno que se evolucionaba día 13 13 tío no te caes sí, sí no, te falta uno te falta uno tiene que pegar 14 para hacer este y ya está 14 tenía que ser rally 12 entonces rally 12 rally 10 previo rally 10 previo a venernos porque él mismo se contaba ¿verdad? me suena a mí que sí o no no, es un preludio no, no sé entonces tiene que ser rally 11 previo invocarlo rally 11 previo al turno esto porque el halcón va a ser el 12 después cae 9 o 14 14 pero está yo qué sé turno 7 eso es bien esto es muy muy raro anecdótico anecdótico no, el fragmento no está mal yo supongo es barato por lo menos puede ser que rascar algo de daño el tema es que no es lo que necesita Crystal quizás al final se llama halcón de rubí porque es una carta directamente de Crystal lo mismo con el león que vamos a ver bueno primero tenemos la iglesia inexpugnable esta costa 2 cuenta regresiva 2 estamos viendo amuletos directamente cada vez con combatiente enemigo ataca tu líder más 0 más 2 le quita vida si 5 más muertos le han dado no se destruido durante esta partida cambia la defensa de todos los combatientes enemigos que si atacan se mueren y es una carta puramente defensiva totalmente ¿qué te parece nivel esto? a ver esta es una carta para responder por ejemplo a cartas como las legendarias que hemos visto de mucho ataque la neutral incluso juegas esto y le pones la defensa 2 y cuando pegue su defensa se baja a 0 eso también vimos de que al evolucionar no ganaba estadísticas defensivas solamente ofensivas y muchas pues yo creo que esta es una carta enteramente diseñada a eso a contrarrestar a bichotrones y bajarles la vida bien esto pues puede molestar de cara a a combatientes de imperial y cosas por estilo que estarías matándolos tú en el turno del rival por las acciones del rival entonces no está mal en ese sentido también te te impide que te maten con fantasmas fantasmas se se morirían antes de pegarte sí entonces es una carta reactiva bastante buena para eso es como lo que teníamos con la el en guerritos de tierra con la nueva sí el mismo efecto el mismo efecto solo que ella era en otra parte del ataque y este es de que si los bichos tienen dos de defensa se van a morir y normalmente cuando te atacan con muchas fuentes las fuentes son pequeñas sin defensa potencian el máximo su ataque y los números entonces esta carta está muy bien para tenerla durante dos turnitos ahí y ganar tiempo sí es típica carta la juega te juegas el amuleto que te va curando no te hacen daño y encima te cobras que esto no impide que te mate la de dragón si quieres hacerlo claro si pega de 10 ¿qué te parece esto a ti esa carta defensiva? para dormir está decente está decente básicamente limpias la mesa sí es como un área entre comillas si no pegan si pegan se mueren y si no está congelado no hay tanto bufo en área no hay tanto bufo en área no hay mucho incluso te puede servir para para yo que sé igualarles la la vida a dos y si tienes áreas poder le vas a matarlos directamente ni esperar puedes matarlos directamente por si me atacan y tal interesante además es bueno porque mete negativo no hace daño está bien a ver tenemos el feligrés fervoroso presidio de esto guardia cada vez que defensa de tu vida es restaurada gana una vida bueno quiere decir algo de esto ni pero si no tienes reducción del daño que puedes sufrir me da igual la vida que gane gana una vida sabes cada vez que te cura muy bien la vida la quiero yo no tú es egoísta bueno pues esto es una carta de arena papá bueno no sé ni siquiera sí porque como momento 5 mata algo a Saini ni le voy a preguntar gracias de nada león amatista el leoncito por 2-1-1-3 con asalto ofensivas se ha usado el poder de fragmento de 5 o más carta de esta parte los demás comandantes aliados con 2 o menos de ataque ganan más 1 más 0 preludio resta 1 de la cuenta regresiva de todos los mulatos aliados pues nada más reducción a mulatos y luego sirve como un efecto de pufo para al final de la partida para terminar de ganar con unos tropichitos ¿qué te parece Nipere esto? extrañamente esta es una carta decente para lo que estamos hablando porque te ayuda a romper los amuletos en caso de que lo necesites hacer para la mecánica del daño de la legendaria que hemos visto también acelera el tema de que se rompan 5 fragmentos y bueno si es una habilidad ofensiva o sea él puede ser el que active lo de los 5 fragmentos y después el pegar y proporcionar el ataque a los demás como una versión de la calmina que se acaba de ir ahora en esta expansión que está entrando se va ella ya lo que hacía era potenciar en más 1 a todo el mundo ganar una evolución etc era excelente y esta es una versión de bronce como intentando suplirla a ella un poquito más de defensa no tiene guardia pero este tiene asalto de serie es así es como estamos intentando suplir un poquito las calminas pero él se ocupa de romper los amuletos y no requiere que la mesa esté completa para que hiciera su verdadera potencial es un buen activador de amuletos en ese sentido porque le quita uno va a terresivo a todos y más que nada es el tema ese de que si se ha cumplido la condición los bichos que tengas pues pegarán más fuerte ese turno y eso puede estar bastante curioso ¿qué te parece a ti estás ahí? me ha gustado que se bufara a sí mismo en verdad no se bufa a sí mismo o que se convirtiera en fragmento él también estaría curioso es que si no se bufa a sí mismo pierde bastante daño porque suponemos que vas a tener el amuleto en mesa entonces vas a bufarlo de tres daños realmente vas a ganar más trans no es tan poco la gran cosa entonces no sé un poco raro bueno el perludio es bueno el resto uno a todo todo el amuleto de hecho ese efecto solía costar tres también una cuestión que se me ocurre es el problema de que dice los demás combatientes aliados con dos o menos de ataque explica de que si un combatiente tenía dos original gana uno ya no recibirá el bufo este si lo interpreto bien no no dice que sea de dos de ataque original primero lo mire luego lo bufa no si pero pero digo si por ejemplo tienes ahí a la waifu waifu tiene dos de ataque este pega ella tendría tres de ataque si juegas otro león de estos y pegas con el otro león no la potenciaría otra vez que tiene ella tres eso es verdad eso es verdad igual mientras más leones jueves es peor mientras más leones jueves es peor porque exacto ese es el problema más gordo que veo es que ya tenés quitado un espacio del amuleto te quitas otro espacio por este león vas a jugar otro león que vas a jugar no tiene sentido jugar más de un león es malísimo tiene que tener una mano muy mala has perdido ya lo veo como un problema la verdad no yo no lo veo tan problema por lo que dices ahí nunca vas a querer jugar dos leones porque tú quieres las otras cartas que hacen cosas si hubiera fragmento pues vale pero es que sin fragmento tiene ese detrimento de que nunca vas a jugar dos juntos bueno empuza al otro león sí empuza al otro león el otro león que ya ha pegado o sea de que te sirve a ver pulsera reduciente coste uno un amuleto de cuenta regresiva uno no voy a ser elegido para recibir efectos enemigos el amuleto último minuto si es tu turno agrega desde tu mazo a tu mano al azar un amuleto que me puede dar de cuenta regresiva bueno pues este es un amuleto muy barato que cuando se rompe no va a dar otro amuleto que tengamos carta baratita y que cicla ¿qué te parece ni perezo? como el globo terrestre más rápido y peor pero más rápido pero más rápido pues si quieres hacerlo pronto pues le puedes sacar partido pero para eso mejor dame un bicho que tenga 500 de coste y ponme fragmento 1 sí la verdad que sí ¿qué te parece? mala mala ¿no? un amuleto malo si no tiene fragmento me parece que estás teniendo una oportunidad sí porque no sirve ni para el mazo y el mazo es que yo el mazo amuleto todavía no lo veo pero bueno aparte del OTK este que habéis dicho puede que sea ese puede que lo mismo sea simplemente por robar ¿sabes? cicla y ya está pero es que cicla si se muere en tu turno bueno sí se va a morir en tu turno a no ser que te lo mate el rival y no puede matarlo roba un amuleto es que roba un amuleto ¿qué amuleto? claro tiene que ser algún amuleto de cuenta regresiva claro a ver roba el asfalt el asfalt el asfalt lo roba así roba el asfalt de este coso ¿eh? y eso sirve y eso sirve y un amuleto ya destruido para la sinergia es bien barato quizás sirve de hecho yo estoy armando uno ahora y creo que va a ser mejor que el amuleto de los cristal porque el de los cristal se lleva para robar y este quizás es mejor porque te roba el asfalt eso sí es verdad mira ahí eso puede estar con eso o se roba a sí mismo ¿no? sí también también se puede robar sí sí claro si se roba a sí mismo estaría ciclándose estaría profundizado en el mazo de Yao acá en mi deck llevo el asfalt y el de 3 el que roba con un coso que es más robo así que está bien sí es interesante me gustó por eso vale pues tenemos aquí los vestigios de las bestias sacras esto es un amuleto con pocas cuentas regresivas que saca este tigre es como bajar el tigre pero cuando te da el amuleto y si lo juegas con aumento 9 aparte cuando se rompe el amuleto te da una carta que eso está bien y si lo juegas como 9 pues sacas todo y le das alto ok y vale me parece muy bien que es bastante daño pues son 3 7 12 bueno tampoco pues un amuleto que se ha contratado guardia y al romper te da una carta ¿qué te parece mi precio? ¿te gusta el amuleto? a ver amuleto del gato muy caro para su costo original creo yo que si te mete el tigre y el tigre bueno te está metiendo un tigre que roba carta sin que si un tigre que roba carta es como si esto fuera la guapa roba una carta y lo único pues nada pensar en el tema de turno 9 juego esto y en turno 10 te pego de nuevo a la cara pero es todo muy lento es todo muy muy lento no como es aumento no puedes reducirle el coste no de ninguna forma o sea es muy lento me estresa que sea tan lento ¿te parece ¿qué te parece ahí esto? picho carta de arena carta de arena sí la arena está bien la arena está bien muy buena muy buena bueno pues ya vamos con la última clase que wow que llevamos ya aquí un buen ratito llevamos un buen buen ratito pues Kustroat con visto agudo y esta viene con la la nueva mecánica ¿no? la mecánica de él tiene aumento más 5,5 y 5 daño en combate enemigo y en líder aumento 9 más de más de ya en líder pero con su evolución si no hay cartas repetidas en tu mazo excepto las presidio sí las presidio sí podemos hacerlas repetidas no hay problema sí esto te esfuerza que tu mazo lleve mucho presidio y algo extra para rellenarlo tú líderes tiene habilidad cada vez que juegas una carta usando su poder de aumento restaura x pps x igual al valor de aumento menos 2 si jugamos un aumento 9 pues recuéramos 7 ¿no? y podremos seguir haciendo cositas lo cual está bastante bastante bien y el mismo tiene un aumento 9 y un aumento 7 si sí tuviésemos esto activo pues podríamos hacer el de 9 recuéramos 7 y hacer el de 7 y hacer muchísima la de con él ¿qué te parece para esto? pues básicamente es eso que tú has dicho es de juegas uno para conseguir la habilidad y después ya te esperas a tener 9 pps y te juegas los otros dos y te esperas de 15 a la cara es la idea y ya si a partir de ahí ya tienes otras cosas pues puedes ir contiendo la cadena pero es raro hay que ver el resto de la clave para verlo porque básicamente al principio sí soy un tío con un golpe letal y el primero que entre va a entrar para suicidarse y conseguir la evolución ya está cumplí el objetivo que mis hermanos vengan y terminan la tarea sí ¿qué te parece si hay esto? esta nueva habilidad de aumentos tiro de lo que fuma el que hace la carta de portal porque tiene que ser tan diferente a todo no sé bueno diré algo los aumentos no se usan muchísimo últimamente hay un montón de aumentos de mierda neutral es la gracia que quieren usar estimado que hay que meter por uno porque no son presidios maravilloso bueno ya veremos si ven mucho por todos los aumentos y aquí viene la otra que es la máquina esta es máquina y presidio 755 asalto al final de tu turno las demás compañeras de máquina ganan más 2 más 2 y guardia ¿vale? los demás no pero es que no te preocupes porque le invoca dos tipos de estos que encima cuando se invocan destruyen algo y encima al final de tu turno te roban y matan cosas y le va a dar guardia y los va a afuar eso ya es brutal así que es un turno bastante bastante potente ¿no? este quizá luego ganes máquina y puede tener alguna sinergia por ahí con cartitas que tenemos ya ¿qué te parece ni per esto? el tío me recuerda es una versión de las máquinas que tuvimos es como Alecto con asalto sí es Alecto con asalto y encima los bichos que él mete destruyen cosas y le da guardia y tal obviamente mejor que Alecto porque Alecto era el peor de todos los que ponía Belfomet pero está bien podría salir mucho peor la verdad la mecánica y al costar 7 pues mira siempre puedes hacer otras cositas después incluso podrías hacer el otro por 9 y después este lo juegas por 7 por ejemplo que bueno el daño iría mejor si jugaras otra copia del otro pero no está mal porque mete 5 con él deja guardia limpia mesa tan chulo está protegido para turnos que vienen además que le parece a ti ahí este el clean file tiene buena pinta para Puppet la verdad cumplió un poco el trabajo que tenía el el amuleto el hechizo que te pone el amuleto si el como se llama tesoro no es si era tesoro el bueno saben de cual el nerfeado el nerfeado el nerfeado si cumple un poco ese trabajo entonces no sé supongo que sí cumple eso cumple como el trabajo de otra orchis un storm con muchos stats en mesa y limpia cosas al entrar robas dos cartas al final del turno también con los bichos te cura un poquito roba cosas un poco ese trabajo turno potente menos menos flexible que el amuleto pero el amuleto del nerfeo innecesario dicho ese de paso se dejó de jugar esto bueno puede estar ahí supongo esta gente dice tiene un impacto decido al de orchis en general o sea orchis lo que hace es que bloquea mesa después de hacer sus cosas de dos huecos se limpia dos huecos no está muy bien su turno es bueno para ganar tú la partida este es mejor en algunas situaciones y si luego lo revives con el que se revive en máquinas tiene salvo que es un extra vamos a ver la siguiente presidio por dos un dos uno tiene vestida si no hay carta repetida lo tipe es lo mismo que el otro vale agrae tu mazo a tu magazar un combatiente de coste uno como el gachapón por ejemplo eso se llama el gachapón lo típico de robar coste uno porque te va a robar siempre el gachapón aumento preludio cuatro infieles da daño a todos los combates enemigos aumento siete bueno te retoblo en mutua evolución son aumentos muy caros pero claro tiene muy buena sinergia con la legendaria bueno entonces este recuperaría y está mejor que te parece mi peresta esta carta como todo bien has dicho si tienes a la otra activada esta no te preocupa nada de los aumentos lo que quieres hacer es eso con los aumentos estás recuperando todo lo que estás gastando en los dos o sea te estaría costando el coste de ella juegas juegas por el coste que la juegas te estaría costando su coste siempre sí siempre cuesta obviamente esta es para después de que has jugado la otra legendaria la juegas y haces mil movidas y fíjate que hace dos de daño por cuatro y por siete recuperas un punto de evolución así que tenemos aquí que podemos jugar algo de coste cinco después con el otro podrías jugar otra copia de ella si quisieras cosa que no sé yo si sería útil jugarla sin sus aumentos pero esta por aumento está muy bien y el tener investida te la quitas de en medio para tener huecos para otras cosas obviamente esta mecánica de recuperar pps con los aumentos en mucho futuro con cartas como esta es verdad te robas legendaria claro eso es muy bueno la verdad la realidad es que te uno claro buenísimo bueno tutor ¿qué te parece a esto? sí la verdad es eso robarte el cutie ese de mierda claro claro sinergiza genial querés uno relativamente rápido así que está bastante bueno al final con esto llevas seis copias claro puedes llevar tres sí porque claro es que sin la legendaria del arquetipo es una mierda porque los aumentos son sueldos armados y también vas a tener gobu que la va a poder buscar una copia más porque si metes un coste va a robarte el cutie porque no vas a llevar el gacha lo cual es una pena la verdad sí quizás igual vale la pena llevarlo aunque te quite consistencia no sé lo verán los que jueguen me lo dirás ya te lo diré yo si merece la pena o no para caberlo en game este mazo para ver si me hace la pena meter un gacha quizás un gacha solo puede pero es que solo que exista uno ya implica que existen muchos no a ver un gacha un gacha solo un gacha solo va a tener que llevar o sea si vas a llevar gacha vas a llevar uno claro porque no porque es highlander el mazo claro pero si 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 pero claro tal de cuánto te puede aportar uno uno o cero claro entiendo por la cosita no podrás evolucionarles porque como lo evoluciones metes varias te cargas la sinergia claro te cargas la sinergia no pero eso es solo después del evo ya podes meter la cantidad de cartas que quieras si eso es verdad porque es la única condición del deck para llevar a los highlanders que hagas igual después le podías a los que quieras ah es cierto es verdad que es como condición para que se active vale pues entonces si entonces tiene sentido mira tú pues tenemos el lado punzante la otra carta máquina presidio la que saca la legendaria que no está mal si no invoca alguien destruye si no o no pero bueno sigue siendo un 3-3 que nos cura uno y nos da una carta bastante decente que te parece ni para esta máquina nueva dos máquinas ya como combatiente en sí mismo no me llama tanto como el ser invocado porque la habilidad es esa de si es invocado pasan cositas muy bonitas entonces sí claro te gusta lo bueno a ti hombre lo bueno es que como cuesta 3 él y lo podemos mezclar con otro él podría entrar en el mismo turno que el otro ahí tendremos 3 copias de esto a lo que dicen más la espada máquina ahora en verdad cuando este bicho sale del máquina espada es efecto ¿no? ¿no es verdad? pues supongo que sí porque es invocado sí porque es invocado sí pero volver de la maniobra es invocar o no yo no lo tengo seguro pero yo diría que sí es que no sé si cuenta como invocado yo diría que sí puede ser que había un ruling especial para eso puede que puede que no puede que sea una excepción puede que sea una excepción pero en principio no me acuerdo alguien sabrá perdón perdón no he usado cartas de maniobra porque son todas una mierda supongo que sí yo supongo que sí a menos que sea específicamente lo que hayan controlado sería raro supongo que sí lo único que sí que se ha jugado es el tema de los los vaqueros tenían eso de que te montabas en el coche y después volvía a caer el tío la única que era medio decente sí y el problema es que con lo que se jugaba eran preludios entonces no se podía perder no cuenta no cuenta para el rally para mí no cuenta como invocado hubiera estado bien saldría este mataría un bicho y después se convertiría en hay que testearlo pero si se activa entonces mejora mucho claro claro mucho mejora mucho sería una forma de tú activar el robot con este y asegurarte después de que vas a matar otra cosa aparte magna probablemente lo juegues si en una de máquinas ahora que es máquina esto se puede montar en máquina en el Highlander en el Highlander si tienes el hechizo y tienes una copia de hechizos si la puedes llevar es como si tuvieras dos copias y tienes tres de este si tiene sentido y tenemos la salvaguardia de la refinadura presidio ¿por qué lo raro son los de inmensión siempre? guardia aumento 6 restaura 4 defensas bastante curación y roba dos cartas además tiene atajo que solo funciona si ha usado aumento bueno porque tiene una carta que si la jugamos como aumento con la legendaria pues está muy bien nos cura bastante y nos da dos cartitas que está genial y además si no está bastante bien si hemos usado aumento el atajo es muy bueno hacen lo mismo bueno cura un poquito menos dos pero te roba dos cartas que te ha ganado ¿qué te parece mi perro esto? pues que este pavo si tienes activada la legendaria cuesta dos exacto en lugar de costar cuatro te cuesta dos y te curarías de cuatro y robas dos cartas es una locura por dos metes un guardián cuatro cuatro buen turno que te cura cuatro y te proporciona dos cartas y aún tienes cuatro pps restantes para hacer lo que quieras suena a tono potente eso eso te da miedo ha bastante miedito la verdad esto pinta muy bien muy muy bien este bicho ¿a ti que te parece este bicho? el refinado otro más para el deck ese por lo menos roba cartas que eso es bueno es uno de los lo que suele fallar en los decks Highlander eso es verdad este bicho es una medio Highlander porque Highlander tiene quizá a lo mejor un tercio de las cartas pues puede ser como un chunte menos porque no más que con los presidios que ya son por tres ya te quito más y esta que no es presidio surfista de las dunas me importa decirlo porque claro esta solo para llevar una copia porque no es presidio por cuatro en cuatro tres embestida aumento seis otro otro combatiente tiene poder de asalto podemos dar asalto fíjate porque no lo han puesto presidio por seis o por dos y aparte tenemos una embestida dar asalto lo que queramos esto es OTK no tiene requisito es OTK con el con la legendaria ¿no? con la legendaria es OTK claro te pega diez por efecto y luego lo gufas y matas y le pone once a once te la das asalto y ya está y te vas de escena fíjate han dicho no, no, no no la puedo poner presidio por eso este tío no es presidio está nerfeado ¿sabes? no, no, no presidio no imaginas que yo pudiera tener tres copias de este que locura madre mía totalmente surfiste a la duna OTK estamos viendo posibles OTK me está molando el día de bastantes clases wow vamos a ver la siguiente bueno queréis decir algo de la carta aparte de OTK le doy algo más OTK ser OTK es una de las mejores habilidades que tiene sí, ¿no? es que claro ganar la partida suele estar bueno suele estar bueno turno nueve, ¿no? 100 seguro turno nueve como mecánica está muy bien eso de ganar la partida esto arma otra cosa realmente encima te cuesta aceite es que encima sí, sí y si dijera bueno pero lo usas por un efecto la otra entonces le da el storm a ella entonces es como cada vez un bucle infinito sí, sí es que a ver si te sale mal el gacha si te sale mal le da esto en el gacha ¿no? no, no es increíble 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 a ver esto es un 2-2 que invoca golem de runicom o es el golem que invoca madre mía me flipa si es que dimensional siempre lo más raro pues invoca un golem feroz y si le evolucionas ella el golem evoluciona y el golem era este de ritos de tierra que ganaba ataque y vida con el ritos de tierra y al final de turno hace un punto de daño en combate de enemigos y el daño es igual al ataque que tenga ¿vale? y es básicamente con la ingeniera pues se convierte un 3-4 y hace daño y ella pues son dos evos no sé evo dimensional ¿qué te parece ni per esto? a ver estás metiendo bastantes estadísticas en mesa y limpieza quieras que no y como son ticks de uno te puedes cargar grandes oleadas son plastics tocarías con ella que tiene 4 de ataque tocarías con él que tiene 3 de ataque y después harías 3 hits una limpieza de 10 puntos en una mesa amplia bueno sí como una especie de área ¿qué te pasa a ti esto? la tienda de la golem remodelar golem mierda de cart es verdad sí vale tampoco la veo yo para mucho no es que entre en lo que estamos ¿por qué sacas cartas de runico esta tía tío dimensional porque siempre son tan raros tío no entiendo yo parece los bichos raros de si la gente que no sabe dónde ir al dimensional bueno hay una neutral que saca una de vampírico sí sí por trono sacó del óxido esférico este este sí es presidio y tiene aumento así este sí que podemos llevar varios copios tiene asalto con aumento 5 invoca una copia con aumento 7 invocas 2 son todos 2-2 asaltos si tenemos la otra pues podemos sacar un montón de asaltos y nos sobran para que sepa lo que nos dé la gana y si no pues bueno sigue siendo por trono 2-2 asaltos ¿qué te parece ni para esto? ¿te das cuenta que esta es la hermana mejor en esta mecánica si está activada de la de vampírico? sí es mejor porque es 5 y 7 tiene mejores estadísticas es más fácil de utilizar si tienes la habilidad activada no sé en general es mejor es mejor es mejor en todo ¿qué te parece si ahí está esta carta 3-2 asalto presidio si va a jugar highlander la tienes que llevar sí listo mucho daño y aquí podríamos llevar bajamut en este mazo de hecho vas a llevar bajamut sí ¿no? bajamut entra seguro hombre claro con tonto restaurar de las cartas que te faltan a ver ¿cuántas cartas tienes que meter que no sean presidio? vamos a ser que da un de acá que se iba a ir sí o sí a ver presidio yo diría que metes 5 quizás bueno si lo estás contando si lo estás contando si lo estás contando a ver va a meter 3 del de 1 3 de esta 3 de esta presidio no más a él no tío 3 osos presidio sí osos presidio la máquina de 7 supongo que también ¿no? es otra forma de ganar es presidio realmente es presidio por eso más a él sí bien buena carta de acá más nadie y de neutrales presidio son el amuleto el de 8 yo creo que no yo solo llevaría el amuleto de las neutrales yo creo que no tendrías que meter 18 bueno 19 porque yo puse el coso sí y ahí puedes empezar metes que si bajamos si metes bajamos metes terrafinis este es el que da OTK que no es presidio otro más sí después escribís aumento y vas metiendo de uno en uno básicamente sí 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 es total y todo lo que tenga la palabra aumento para ahí seguramente hay cartas que pensamos que son basura pero en ese mapa pueden funcionar muy bien aumento alguien tiene aumento acá de papel que valga la pena la típica carta de arena que valga la pena sí la carta de arena va a ser el arquetipo y hasta las cartas de arena pueden tener utilidad claro la típica carta de arena tenemos al al jetpack el jetpack el jetpack es uno bueno bueno los tesoros los tesoros vas a llevar también porque es un anto 7 bueno es verdad es bueno ¿cuál dices? el del amuleto el del amuleto ah vale sí y el biocultivación que te aumentó el sí no porque no tiene mucho sentido no es verdad nada quita quita te cuesta te cuesta es una mierda sí sí te cuesta te cuesta el ogro el ogro este neutral que tiene aumento 8 9 daño en área tiene que subir uno solo ¿sabes? sí 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 y piensa de que estás metiendo al ogro por coste 2 sí sí es que está roto a ver si puede hacer su turno le puede dar asalto encima con otras cartas el hechizo de artifact el de 4 tira aumento 6 el de cura y el de guardia también es verdad ostras y ahí lo va rellenando con cartas igualmente al final se te queda bien claro lo que tal típico que si lelis que si no sé si lo típico típica carta metes un goblin por si lo roba turno uno todas esas cosas el casim la rosa exacto y así te quieres poner muy loco metes hasta el lomo rinoceronte la goblin mage la metatron se rellena se rellena no se rellena solo el mago bueno y el ángel anunciador también momento 7 5 daño a la cabeza del rival ah bueno cuál es ese bueno ángel anunciador neutral bronce vamos a ir acabando a ver la marioneta solitaria por 3 1 2 3 creo una marioneta 2.0 tu mano la típica esta es verdad está bien y las marionetas aliadas que entran en juego durante tu turno ganan robo de vida así que eso podemos curar un poquito con robo de vida que tengamos todas nuestras marionetas y ahora esto ¿qué os parece esto? soporte para marionetas podría ser peor sí además no está mal es una forma de curarte ¿qué curaciones tenías aquí? en marionetas poca poca tenía tenías loid tenías loid pero rota pero sí por eso era un poco lo mismo hacer evo y curarte acá es diferente la forma de curarte que en vez de curarte uno le da a drein además si una marioneta esa misma si comes con orchi y todo lo típico te puedes curar un bastante sí pinta muy bien puedes hacer incluso a tiempo esto y te comes la misma marioneta con orchi y te curas por la mano curioso solo te cura solo le da a roba vida a la primera eso sí que es si está seguro ya está bien una cura de dos una cura de dos o tres o sí el máximo tres claro es esto ok uy bicho feo mierdas esto bicho feo dimensionado bicho feo centinera camuflado por 5 en 0 side guardia al final de todo no inflige que daño a todos los combatientes enemigos aquí igual al ataque de este combatiente preludio obtiene más x más 0 x igual al ataque de otro combatiente aliado nada mal nada mal de no sé en qué mazo no es un mazo de monstruos pues tiene un monstruo más feo y no puede matar ¿qué os parece esto? esto es un muro de magic es verdad es el muro es el muro de espinas ¿no? sí algo de eso creo que sí un muro de magic que ha querido hacer aquí un cosplay de esa carta de shadow no es condenado así que no nos importa mucho no tiene aumento me importa incluso menos o sea vale muy bien una carta muy cara que no que no importa nada encima necesito otra carta para que gane ataque si no nos gana esta carta no esta carta no ¿qué decía algo de esa ahí del bicho este? del muro este es el típico boss que está escondido en el Dark Souls y te sorprende eso está metisando no sabes esto claro porque está mimetizado está camuflado ahí maravilloso adiestramiento de marioneta mira por si queréis adiestrado vuestra marioneta oh ostras con 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 una en boca con una marioneta y con aumento 5 invoca 2 y buffa a todos los combateantes no solo la marioneta eso es interesante más 2 más 2 ¿qué te parece mimetesto? por buffito estás dándole un buffo de más 2 a toda la mesa para los más aumentos sí eso está muy loco o sea sí sobre todo viendo que hay cartas que se ganan asaltos y cosas esas por ejemplo si buffar los asaltos tampoco está mal la palabra aumento ha cambiado completamente ese significado desde que ha entrado en la agenda sería una castaña esta carta si no existiera la otra no está tan mal no tanto castaña no estaría tan mal pero pero sí cambia completamente el significado con la otra un buffo en área ¿qué te parece esto? el buffo este supongo que viene a reemplazar el 1-1 que se va de Puppet es peor es peor pero bueno son bicho menos son bicho menos esto te las invoca no te las pone en la mano para que se las pueda comer eso también es peor esto me parece que es el mayor detalle bastante peor pero lo que ha dicho pero el aumento sí para el otro wow lo demás da más datos la mesa ¿sabes? perdón wow esta es la última sí se acabó ya acabo madre mía no a ruleta rusa la verdad no hace 5 ahora bueno lo que sigue siendo casi normal por desgracia ¿qué mazo es el que mejor sensaciones os ha dado para para montaroslo vosotros el día 1 a mí el que más curioso me da es lo ¿sabes cuál es? el último pero por raro tío yo quiero jugar imperial y dimensional o sea quiero jugar este dimensional por los jajas y quiero jugar imperial porque habrá algún momento en el que diga venga lápiz por la nariz vamos a jugar sí el imperial tiene pinta de brutal y los combos de afuera me gustaría ver cómo va evolucionando eso como concepto y yo subió varias listas y el crystal que puso dijo que los leones servían los leones de ametista ¿no? de amatista ¿verdad? sí creo que de amatista no no sé qué tal a ver si hay alguien que sabe de crystal es el que más juega sí es el que más juega el crystal que yo conozco pero me parece un baite me parece un baite dice que puede ser involucrado en combos de 20 daños y algunos sin sculpe caballa la caballa es considerable volver a jugar goblin mage para el wingy el goblin mage sería curioso la verdad si hubiera espeluz lo típico con kwon en este caso para mi kwon no se va a jugar a 3 se debería bajar a 2 y a ver kwon pierde pierde prioridad acuérdate cuando vimos el último torneo la lista de espeluz que llevaba con kwon y la asalto sí este shiro lleva angelic strike la neutral va a ser muy buena esa carta ya hemos visto los theorycraft de hosumi estoy haciendo ahí un par el agro con last word estoy haciendo el loot hay que ver con que más se lleva porque se puede llevar con las cartas buenas de world o con rally o con cosas hay que ver hay que ver cuantas también cartas que te generan loot que eres porque hay como 38 pero hay algunas que son bastante malitas sí hay algunas muy malas otras más de tanto podés poner en el buscador como se llama tesoros y poner todo como un boludo o pensar el deck y poner lo que es necesario todo depende cartas baratas diría yo acá está el looping el looping que es un 2-1 ambush que te da el collar sí pero bueno el loop está decente pero después este pibe este pibe un ambush también que te da unas botas está imperfecto eso ya a ver eso ya es un poco exagerado sí para mí había un coste 1 que evolucionaba gratis con tesoros y cosas así que igual es barato ese sí va ese me suena de la buena de los que estaban va eso vas a llevar el 1-1 que cuando se muere roba muy buena carta también claro todo lo que ha ido al vínculo una carta que me genera me genera debate es la que es un tesoro que es un hecho de por sí la que se hace 2 de daño un colobor enemigo y si jugaste 4 tesoros si jugaste 4 tesoros hace 4 y te cura 4 ese no lo sé eso puede ser que sí eso puede ser interesante sí está que hecho en mi va porque es una carta ignoro las cartas que son nuevas porque esas van a ir todas las 4 de tesoro van a ir todas y después vas a llevar opulent vas a llevar octris y eso sería todo lo seguro la legendaria nueva que es el ladiel ¿tú la meterías? hay que ver eso se tiene que probar a lo mejor el vínculo 20 cuesta un poco pero siempre puede estar ahí como última cosita si te hace el mazo pensando en full vínculo yo creo que se puede llegar pasa que vínculo para que lo para opulent y para taketsumi ahora y después al rally tiene que pasar el día 20 no hay más cartas con rally 1-1 al rally 7 gana rush supongo y vosotros veis que sería vuestra tier list con lo que conocemos hoy en día que solo sea lo primero y decir solo clases no a ver me agradece demasiado te pondría último en la tier list clerical con mucho que me pegue pues lo mismo nos equivocamos yo diría último block dragón me parece que va a estar bien dragón pinta bien sobre todo por el bribón este que pega 6 a la cara o sea a ver tira tira para arriba empezamos por forest forest el combo nuevo que está decente y por fuera de eso un poco más con dos versiones que sería jugarlo normal o jugarlo con hozumi sí y habrá que ver más potente imperial si va a estar fuerte es ward tiene los loot que para mí van a estar muy buenos sí también en papel lo parecen lo parecen un deck entre comillas combo con la deal se podría jugar y después tienen los héroes supongo sí que a lo mismo se puede hacer algo raro no sé o tk o tk con el doble attack doble attack yo qué sé supongo después en rune tenés spellbus que tiene muy buena pinta dyrte está muerto y a probar la guaya esa de miedo sí las cobayas las cobayas pueden dar las cobayas no pinta mal estoy confiando de que van a hacer cositas dragón se te muere discar y te queda jugar o este coso nuevo o armamento no irónicamente o los ojos y hay que probar que es mejor yo creo yo creo que va a ser al final hibridar yo creo que primero se va a empezar con este puro y después se va a ir hibridando pero es que con poco armamento los cargas ¿sabes lo que te voy a decir? jugando a dos por eso lo digo yo creo que se va a empezar con esto porque me olvidé nombrar me olvidé nombrar el jaque es muy buena muy buena hay que ver que tal pero no no creo yo que supere las demás cosas no no debería pero bueno el dracónico más que nada es eso es de tenemos muchísimo daño y hay rampeo muy barato que hemos visto que es un rampeo de ¿has jugado un condenado en turno anterior? sí sí has rampeado sinergia sinergia muy fácil de completar pues dracónico yo creo que va a empezar así con muchísimo daño el bebón con la waifu en la convicta predadora y después se irá a ir hibridando para para compensar con los con los armamentos a no ser que los armamentos se estudien bien desde la primera semana y entonces a lo mejor vemos al revés pero yo creo que va a tirar más a la hibridación al final del todo ¿y negromante? negromante es una cosa rara Shadow Last World con fantasmas a ver sí eso va a ser ver que tal ver que tal me gusta más lo otro sí yo creo que está raro yo creo que va a ser más fantasmas y más con el hechizo este que han sacado los fantasmas que es una barbaridad es un finisher para el mazo de fantasmas con finisher ya sé que el mazo sea muy bueno después vampírico es vampírico que no se juegue porque Hardless 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 si juega en Blood Zaygen va a pensar que la clase está bien y no le va a dar cartas exactamente tiene mecánicas para ganar la partida pero me parece muy lento y muy arriesgado entonces lo pondría en baja prioridad a ver si bueno sería raro está todo está todo por el aire es una cosa muy rara más vale más vale que Cristal funcione si no gana la mierda exacto por mucho que me pese y sea mi clase preferida no sé cuál es la dirección que está tomando el Uniel OTK este el Uniel OTK el Uniel OTK se va a intentar Shorilo va a jugar va a comerse tremenda poronga y vamos a seguir con la vida sí seguramente el ciclo de la vida siempre pasa igual dimensional y portal vamos a jugar Puppet vamos a jugar Puppet pero aprovechen los primeros días para jugar Highlander supongo sí exactamente al primer día juega Highlander a tope aprovechen y después vamos a jugar en Puppet nomás y Maza del Zarael este pues no sé Rurico supongo porque este bicho no es la gran cosa otra vez pero lo único que sí me parece decente es lo de reanimarlo con reanimarlo en Nigromante eso sí está en Nigromante y a lo mejor Rurico en las clases donde lo veamos pero y de las cartas neutrales pues ¿qué destacaríamos? el amuleto sin duda sí después las de coste 1 y el hechizo de coste 2 ya está este hechizo es muy bueno este hechizo sí Caza Misionero si tienes evoluciones pues se lo puede llegar a ver pero la derrupción es muy buena en Battle Bus por lo menos mínimo quizás se puede usar en algún otro deck que necesite 1TK por ejemplo que te pueda hacer doble urano lo típico que te pueda hacer doble urano eso 1TK simple pero claro tiene que ser un deck que llegue 8 con 5 cartas en el deck y la bogata esa me gusta la verdad me gusta el arte y me gusta la carta de hecho para Hanley se puede usar porque hay que quitar una carta cara y ponerte una carta barata sí es verdad eso es verdad sí puede llegar a usar y ganar a Leslie ganar a Lerty viene bien en este tipo de mazo tenés ahí el turno 1 y turno 2 asegurados con esta está bien bueno pues eso sería todo eso sería todo creo que el análisis nos ha quedado bastante completito y yo voy a seguramente a ver lo que nos digan las cartas al abrirlas pero yo voy a intentar esto de imperial y dimensional por los hajas porque tal voy a tener que crear muchas cosas a ver me tengo que crear las dos de forest para probar las hosumis las hosumis las hosumis las hosumis que más tengo voy a mirar yo tengo creo que 100.000 viales así que no puedo permitir cositas voy a dejar el vídeo aquí bueno pues simplemente para finalizar pensáis que va a ser buena expansión creo que estadísticamente algo va a salirse de la línea porque son muchas cosas nuevas muchas cosas fuertes no se vaya por otra parte si se van todos mejor porque significa que está divertido la verdad yo prefiero que las cosas estén rotas pero que todo esté rota todo rota y después lo demás todo muy justo vamos a notar un cambio bastante de tocho por el tema de que la última expansión que hemos tenido competitivamente hablando era muy bien equilibrada el piedra papel tijeras que acabamos echando de menos a la hora del competitivo y a ver primero a ver que impacto tiene esta en el ladder y como hasta febrero no hay torneo del svo pues divertirse que es navidad lo que si va a haber es torneo del foro exactamente va a haber torneo del foro lo que yo lo que si lo que si quiero decir es que muchas veces aunque no sea divertido mientras aunque no esté equilibrado mientras sea divertido yo creo que eso es muy importante que parece que parece un juego que me ha disfrutado un poquito no lloren no lloren el día uno cuando les bajen una vez sola el legendario neutral de 8 por favor porque ya los veo venir no esto está rotísimo pasó con Bahamut va a pasar que pasó con Bahamut a nadie le importa mierda Bahamut que jueguen en clerical que jueguen en clerical que hay un amuleto que le hace counter si tanto mierda le tienen ya está aprovechen aprovechen a probar mierdas pierdan un montón exacto es el momento donde más se va a ganar partidas porque también habrá gente que esté perdiendo muchas partidas pues ya para acabar muchas gracias a los que había aguantado toda la hora aquí tanto si estáis viendo en el stream o si estáis viendo ya en el vídeo que va su nipper y nada que disfrutéis mucho la expansión y por supuesto gracias a nipper por pasarse porque si no esto sería un coñazo infumable pues nos vemos adiós hasta luego vale voy a tener la gracias